Pero Soto, el rival ecuestre de Hernando, continuaba persiguiendo a los curacas por el campo. Allí, seguido siempre por sus hombres, los mató por las espaldas hasta después de caído el sol. Las siluetas de los encabalgados seguían levantando los brazos y descargando orolpes sin cesar. Ya era de noche y empezaba a llover, cuando el galope de unos corceles que venían los detuvo en su masacre. Eran Hernando Pizarro y Fray Vicente de Valverde que traían una orden del gobernador. Se sobrepararon todos y dispusieronse a escuchar a Hernando. Entonces requerió a todos el dicho Fremando Pizarro de parte del rey y del gobernador en su nombre que se recogiesen pues era ya de noche y Dios les ha huyadado victoria. Soto replicó que era atentar contra el arte de la guerra cesar en la persecución de los vencidos, pero Hernando no le dio explicaciones e insistió en que se retirasen, mandándoles que aquella noche estuviesen a recaudo y en la mañana darían en los indios. Soto no le hizo el menor caso y picando espuelas a su caballo mandó que lo siguieran veintidós jinetes suyos, con los cuales partió a proseguir la persecución de los curacas. Maltrecho y desobedecido, Hernando volvió donde su hermano el gobernador. 9. Atahualpa. La gratitud de los quechuas. Esa noche Cajamarca dio muestras de recuperar parte de su habitual tranquilidad, no la recuperó toda porque la lluvia cayó insistentemente incomodando a muchas aves de rapiña que grasnaban impacientes y molestas, era que en la plaza yacían más de tres mil guerreros muertos y, con aquel aguacero, no podían iniciar su festín. De vez en cuando sopló el viento, pero las mojadas ropas de los cadáveres ni siquiera se movieron. También hubo truenos y relámpagos, tristes luminarias de esa noche de difuntos insepultos y de pajarracos negros. La única muestra de vida en la plaza solitaria la daba el pétreo amarguacio Casa de la Serpiente, en cuyo interior había resplandores de antorchas y voces castellanas. Era el sitio donde el Inca estaba prisionero. El edificio, probablemente la morada del Curaca, estaba repleta de barbudos. Agolpados y a la luz de hachones encendidos en señal de regocijo, los cristianos querían conocer al monarca prisionero. Algunos ingresaron hasta cerca del gobernador y pudieron mirarle a la cara, otros se contentaron con verlo de lejos. Pero éstos y aquellos quedaban mudos de admiración ante los modales del indio. Era tanta su grandeza y majestad que apenaba el que estuviera preso. Pero Atahualpa no buscaba compasión. Aunque estaba preocupado con sus tristes pensamientos. Ya sabía que los barbudos no lo iban a matar pues vio a Pizarro herido por salvarle la vida, pero temía que lo entregaran a su hermano Oscar. No en vano los cristianos habían salido del país tallán pregonando que marchaban a ayudar al legítimo señor del Tahuantí suyo. Francisco Pizarro esa noche estaba muy alegre con la victoria, pero reparando en Atahualpa hizo un paréntesis en su alegría y le dijo, que porque estaba tan triste, que no debía temer pesar, que nosotros los cristianos no habíamos nacido en su tierra sino muy lexos de ella, y que por todas las tierras por donde habíamos venido había muy grandes señores, a todos los cuales habíamos hecho amigos y vasallos del emperador por paso por guerra, y que no se espantase por haber sido preso, por nosotros. Atahualpa lo miró serenamente y sonriendo consigo mismo le dijo que no estaba pensativo por aquello, sino porque él tuvo pensamiento de prender al gobernador, y que le había salido al contrario, que a esta causa estaba tan, pensativo. Pizarro entendió lo que le ocurría y, tratando de inspirarle confianza le presentó ciertas ropas indias de tejido muy fino para que las vistiese, en lugar de las raídas que llevaba. Atahualpa agradeció el gesto y pasando a una habitación vecina cambió sus vestiduras. Luego tornó al lado de Pizarro y este lo invitó a cenar en su compañía. Comieron esa noche en una mesa, mueble que hasta entonces jamás había usado el Inca. Poco se sabe de lo que hablaron entonces, pero se sospecha que Atahualpa se quejó de la negligencia de sus capitanes y culpó más que a nadie a Maizabica, ese curaca de poechos que tan astutamente había sabido engañarlo. Pizarro pretendió alejarlo de su tristeza, pero el Inca le anticipó que no requería de consuelo, ofreciendo a su adversario aquella hermosa frase, «Uso son de la guerra el vencer o ser vencido». La cena terminó muy tarde, pero al final de ella hizo Pizarro que trajeran a ciertas indias cautivas y las dio al Inca por sus servidoras. Luego, el gobernador lo hizo llevar a su propia habitación, donde ya le había hecho construir una cama. Atahualpa pensó que lo iba a atar para impedir que escapara, pero Pizarro se despidió sin intentarlo, lo vio tan señor, que lo trató como rey. Todos los cronistas están de acuerdo en que no le puso grillos ni cadenas. A la mañana siguiente, que cayó domingo 17 de noviembre, mientras ciertos indios prisioneros limpiaban la plaza de cadáveres, Soto con treinta jinetes partió a tomar el campamento indio. Llevaba cada caballero en la grupa de su corcel un negro de Guinea o un indio de Nicaragua. Los caballos salieron muy briosos y, haciendo resonar sus cascos contra las piedras del camino, se alejaron hacia Pultumarca. Una vez allí quedaron los cristianos a la espera, siendo los esclavos los únicos que bajaron a saquear el campamento. Los indios e indias, que estaban dentro de él no pusieron la más leve resistencia, limitándose a mirar con admiración a los barbudos sobre sus caballos. Los africanos y naborías gastaron toda la mañana entre los tordos y hallaron grandes tesoros en piezas soberbias, muchas de gran precio, todo metal de oro rico y plata fina, por valor de cuarenta mil pesos. También hallaron mucha ropa lujosa, tanta que se calculó en un millón de pesos, aunque por el momento los esclavos sólo recogieron oro y plata, depositándolo a los pies de los jinetes. Estos, al ver que los objetos preciosos eran imposible de transportar a Cajamarca y buscando facilitar su traslado, comenzaron a tomar prisioneros. Sin embargo, ante sus extrañados ojos, los cautivos se dieron voluntariamente en tal forma que pronto llegaron a diez mil, entre hombres y mujeres. Soto entonces les indicó cargaran el botín, pero eran tantos que la mayor parte de ellos quedaron con las manos vacías. El capitán decidió soltarlos, mas ninguno quiso regresar al campamento. De este modo, cerca del mediodía, los jinetes, con sus diez millares de cautivos avistaron Cajamarca. Los que estaban ahí con el gobernador corrieron a tomar las armas asustados por aquella nueva multitud, pronto se tranquilizaron al ver que Soto y sus soldados hacían señas amistosas, previniéndoles que prescindiesen de la defensa porque los que venían eran todos indios de paz que se habían dado por cautivos. Francisco Pizarro no comprendió en un primer momento lo que ocurría, pero dispuesto a enterarse pronto, salió al encuentro de esos indios realmente desarmados, algunos de los cuales según decían los jinetes habían quebrado sus armas antes de darse a los españoles. Sin acabar de entender lo sucedido, Pizarro pretendió asegurarse de la docilidad de aquellos hombres y mujeres cautivos, para lo cual llamó a un tallán intérprete y luego hizo detener aquella multitud. Entonces, se subió a un lugar alto y por medio del tallán empezó a hablarles. Los cautivos permanecieron de pie, todos quietos en la gigantesca plaza y se dispusieron a escuchar al gran jefe de los barbudos. Pizarro les voceó entonces, a manera de primicia aseguradora de paz, que Atahualpa no era muerto, es decir, que estaba vivo y salvo, pero, al mismo tiempo, prisionero. Los indios no entendieron esto último o, por lo menos, dieron muestras de gran indiferencia. Pizarro constató que no eran gentes peligrosas y decidió liberarlos a todos, aunque alguien le aconsejó, que no lo hiciera sin cortarles la mano derecha a los varones para imposibilitarlos de usar armas. El gobernador no dio oídos a esto último y sólo permitió que por turno los soldados bajasen a la plaza y escogiesen entre los cautivos aquellos que fueran útiles para cargar el farraje. Los españoles descendieron por grupos y eligieron a los varones más fuertes para servirse de ellos como cargueros, luego, pretextando necesitar indias que los curasen de sus futuras heridas de guerra y les preparasen las comidas, separaron las más jóvenes y bellas. Cuando Pizarro vio que ya nadie pedía cautivos, por medio del intérprete volvió a hablarles a los presos, haciéndoles ver que quedaban en libertad para volver a sus tierras y que llevaran a los suyos noticias de lo generosos que eran los cristianos. Pero, aunque todos los indios se entendieron bien esta vez y se movieron, poquísimos se retiraron, es decir, no se querían marchar. Alonso, Pérez de Vivero, uno de los captores del Inca, refiere que ningún indio obedeció al gobernador y que, por el contrario, todos pugnaron por quedarse con los españoles y aunque les pesaba a los cristianos, se les venían a las posadas y no les podían echar de ellas. Los soldados tuvieron que ponerse firmes y por medio de gritos y aspavientos los obligaron a irse. Los cautivos se alejaron algo, deteniéndose luego como si esperaran arrepentimiento de los españoles. Más apreciando que ninguno los llamaba, comenzaron a alejarse por el sur. Esa misma tarde los pocos cautivos que habían elegido los cristianos para su servicio, salieron al campo y regresaron con comida. Trajeron auquénidos, también mucho maíz, fruta y ajíes colorados. Daban a entender que estaban muy contentos de servir a los cristianos y que deseaban seguirlo haciendo todo el tiempo que éstos decidieran quedarse en su tierra. Los soldados, extrañadísimos, no sabían qué pensar. Pero Atahualpa que desde una ventana había visto todo era. El único que comprendía, esos cautivos que habían traído a la plaza eran quechuas, vasallos de Huáscar, que habían apresado los de Quito para servirse de ellos en las marchas de conquista. Por eso se mostraban agradecidos a los españoles, a quienes miraban como gentes del cielo venidas para libertar a Huáscar, y por eso no habían mostrado regocijo al enterarse de que aún vivía Atahualpa. Ellos hubieran querido que los barbudos lo asesinaran como a rey intruso y forastero. Ellos también habían escuchado que los cristianos habían subido a la sierra pregonando que marchaban a secundar al legítimo señor de aquel imperio. Ahora volvían a sus tierras si llevaban la noticia de que los barbudos lo habían derrotado, habría fiestas en los pueblos del camino y todos darían gracias al Guiracocha por haber acudido nuevamente en socorro de los quechuas. Pero eso Atahualpa no lo iba a permitir. Huáscar iba a morir sin llegar a entrevistarse, con Pizarro. Y, acercándose el regio prisionero a la puerta, trató de hablar con el español de guardia. El alabardero no le hizo demasiado caso, pero llamó a un intérprete tallán. Entonces Atahualpa mandó acercarse al muchacho y en voz no muy alta le dijo que llamara al gobernador, porque quería decirle algo muy importante. La promesa del oro. Francisco Pizarro halló a Atahualpa que mostraba estar contento. Disimulando su sorpresa, lo debió saludar e intercambiados los cumplidos y pasado un término prudente, recibió la confesión del Inca, lo había llamado porque sospechaba haber hallado una manera de poder recuperar su libertad. El gobernador no debió darle mayores esperanzas, pero encogiéndose de hombros decidió escuchar hasta el final. Entonces Atahualpa principió a contarle la historia de su guerra fratricida, la prisión de Huáscar y la toma del Cusco por cuarenta mil quiteños. Finalmente, confesó que tenía deseos de regresar a Quito, su patria, para terminar la revificación de Tumebamba y, de paso, castigar a todos los pueblos que se hubieran opuesto a su reinado. Al gobernador debió gustarle la sinceridad del prisionero, pero Atahualpa astuto como el que más no lo dejó hablar y desviándose del tema, pasó a ocuparse del estado en el que se encontraba debido a los españoles, terminando mañosamente, que bien sabía lo que ellos buscaban. Pizarro no se dejó sorprender por el Inca y, simplificando las cosas, le dijo que la gente de guerra no buscaba otra cosa sino oro. Atahualpa asintió, como hombre al que se ha logrado descubrir su pensamiento y entonces, luego de una pausa, se acercó al gobernador y prometió llenarle de oro el aposento donde estaban a cambio de que lo pusiese en su libertad como antes estaba. Pizarro al escuchar la propuesta, debió dudar de las palabras de su real, cautivo, mas pasado el primer momento de esto por se situó en el terreno de la posibilidad. El gobernador era ambicioso y alcanzada la victoria sólo el oro lo podía ya tentar. De ser cierta la propuesta pensaba Pizarro aquella habitación no medía menos de 25 pies de largo por otros 15 de ancho. Pero, mientras el gobernador calculaba el oro reluciente que llenaría la habitación, Atahualpa comprendió que Pizarro titubeaba y para terminar de decidirlo añadió que llenaría también dos galpones grandes repletos de plata. Todo, porque lo pusiese en su libertad como antes estaba. Impresionado Pizarro le preguntó que en cuánto tiempo cumpliría la promesa, el inca se mostró seguro y contestó que cuarenta días bastarían. Pizarro le dio a entender que no jugase ni mintiese, menos aún, que maquinase una traición. Atahualpa, dispuesto a matarle sus sospechas, le prometió solemnemente que su gesto no encubría engaño, y puso por fiadora a su sinceridad de príncipe. A los ocho días de ocurrido esto, comenzaron a llegar a Cajamarca grandes caravanas de auquénidos portando vasos y botijos de oro. Con las caravanas vinieron también muchos curacas y todos pedían visitar a su señor. Obtenida esta licencia, se descalzaban y poniéndose un peso en las espaldas, ingresaban a la casa de la cierpe, eventual morada del inca prisionero. Cuentan las crónicas que era grande el acatamiento con que entraban a hablarle, y él se había con ellos muy como príncipe, no mostrando menos gravedad estando preso y desbaratado, que antes que aquello le acaeciese. Sin embargo, cuando Atahualpa hablaba con los españoles mostraba mucha jovialidad y trataba de hacerse accesible. Incluso al mozuelo Pedro Pizarro, pariente del gobernador, le informaba que su vestido estaba hecho con negras pieles de murosielago y que usaba los cabellos largos porque tenía una oreja quebrada, por acción de guerra. ¿Acaso lo trataba bien porque era deudodel? Gobernador, mas lo cierto es que le contaba muchas cosas. Otro que se hizo gran amigo suyo fue Hernando de Soto, quien llegó a asegurarle que no le dejaría hacer daño de nadie. Enterado de esta promesa, Hernando Pizarro siempre rival de Soto visitó muchas veces al inca para decirle que no temiera por su vida, pues mientras él viviese nadie lo osaría tocar. Atahualpa trató de halagar a este último yancí decía el atavalipa que no había visto español que pareciese señor si no era Hernando Pizarro. Con el único español que atahualpa se mostraba poco amable era con fray Vicente de Valverde. Esto, porque el fraile con esa tozudez nacida de la intransigencia trataba de demostrarle que no era hijo del sol y que hacía muy mal teniendo por esposas a sus hermanas. El inca lo miraba como a hombre impertinente y no atendía demasiado a sus frases de evangelización. Por lo demás, en todo el tiempo de su prisión, siempre se le hizo muy buen tratamiento, y aquel padre dominico, tenía cuidado de predicarle y hacerle entender las cosas de nuestra santa fe y darle noticia de todo lo que convenía para su salvación. También el gobernador lo visitaba con frecuencia y todas las noches o la mayoría de ellas, cenaba con él. Pizarro se esmeraba, por su parte, en explicarle que el emperador don Carlos era dueño de lo mejor del mundo y que era un deber de todo sobre serle. Pero atahualpa soberbio como todo rey destronado no admitía que pudiera haber un monarca más poderoso que él. Al final parece que se convenció, aunque siempre se negó a rendirle vasallaje. Amigo, sí, mas no vasallo. Si aquel Carlos de Augsburgo lo buscara, su entrevista sería una reunión de emperadores. Mientras tanto, las caravanas seguían entrando a Cajamarca, pero los soldados mal contentos dieron en decir que el oro que traían resultaba insuficiente para llenar la sala del rescate y los dos galpones grandes en el plazo prometido. Atahualpa, que era muy listo, se percató de estas quejas y deseando terminar con ellas, hizo llamar al gobernador. Venido Pizarro le habló entonces el Inca de lo que pasaba y para terminar con la maledicencia de la tropa concluyó proponiéndole que él mismo envíase a sus cristianos por el oro. Primero le habló de un templo, allá en la costa, repleto de riquezas, después de la ciudad del Cusco, la sagrada capital. El gobernador tornó a salir desconcertado, pero habiendo hecho una junta de capitanes, éstos le propusieron que aceptara. Allí mismo se decidió que a ese templo de la costa marchara Hernando Pizarro con dieciséis jinetes, y que para lo del Cusco se pidiese voluntarios, por ser misión riesgosa y más temida. Después de esto volvió Pizarro donde el Inca y le dijo, yo quiero enviar a mi hermano a Pachacamac con algunos españoles, mira que si algún indio se levantare y contra ellos fuere, te tengo de matar. Luego también quiero vaya a Saugsa y traiga consigo a Chayicuchima tu capitán, porque tengo deseo de bello, que me dicen que es muy valiente. Atahualpa le contestó inmediatamente, señor, vaya tu hermano y no tema, que nadie se osara menear mientras yo viviere, astuto como siempre, Atahualpa aseguraba su vida poniéndola por fiadora del bien de los expedicionarios y así, por lo menos hasta que volviera Hernando Pizarro, no lo podrían matar. Luego llamó a ciertos sacerdotes del ídolo de Pachacamac que estaban en Cajamarca y los entregó al gobernador para que guiaran a los españoles hasta su santuario. Entendió Pizarro que Atahualpa trataba mal a los sacerdotes y hablaba irreverentemente de su ídolo e intrigado por todo, siempre por medio del intérprete, le preguntó que por qué había dicho aquello que no era su dios. El inca lo miró en silencio y luego le contestó sin reparo, porque es mentiroso. Insistió, Pizarro sobre por qué decía tal, siendo por ello que obtuvo esta respuesta, has de saber, señor, que estando mi padre malo en Quito le envió a preguntar qué haría para su salud, dijo lo sacasen al sol, y en sacándole murió, Huáscar mi hermano le envió a preguntar quién había de vencer él o yo, y dijo que él, y vencí yo. Cuando vosotros vinisteis, yo le envié a preguntar quién había de vencer, vosotros o yo, envióme a decir que yo. Vencistes vosotros. Así que es mentiroso y no es dios, pues miente. Pizarro se sorprendió ante la agudeza del indio y, medio en serio medio en broma, le dijo que sabía mucho, esto es, que era hombre muy listo. Atahualpa dibujó con su boca lampiña una sonrisa y mirándolo maliciosamente desde el fondo de sus ojos, se limitó a contestar que los mercaderes sabían mucho, y él estaba desempeñando el papel de mercader, pues trataba de mercar su libertad por el oro. Admirado el gobernador con la respuesta, salió a la plaza a despedir a su hermano Hernando que esperaba la orden de partida. Era el 5 de enero de 1533, víspera de los santos reyes. Así las cosas, el gobernador hizo pregonar un bando pidiendo voluntarios para ir al Cusco a traer oro, por ser deseo del Inca. Apresurar el despacho del metal precioso y pagar con él su libertad. Se añadía que por expresa orden de Atahualpa, un orejón acompañaría a los voluntarios y les ofrecería con su persona todo tipo de protección. Pero por más que voceó en la plaza el pregonero Juan García, nadie se fue a ofrecer al gobernador. La verdad es que la oferta tenía poco de tentadora. Eso de marchar unos pocos a la capital de aquel imperio era atentar a la Providencia, y ya que estaban todos vivos Dios sabía cómo debía pensarse que se había vencido lo peor y que ir al Cusco era arriesgar demasiado. Pizarro, sin embargo, pidió una y tres veces se presentaran voluntarios y al final, luego de grandes indecisiones, se presentaron tres soldados. Los tres eran de aquellos que tenían poco que perder. Uno era Pedro Martín Bueno, maestro de navio acostumbrado a tratar a golpes a los marineros, otro Pedro Martín de Moguer, oscurísimo soldado natural de la Baja Andalucía, que en su afán de obtener oro todo me dio lo creía lícito, y el último, Pedro de Zárate, sastre jugador y mujeriego escapado de la cárcel de Panamá. Por desgracia, estos fueron los únicos que se presentaron. El Inca, como estaba prometido, los puso bajo la protección del orejón principal, encargado de llevarlos hasta el mismo, Cusco, y hecho sus preparativos, subidos en cómodas literas, aquellos tres soldados partieron hacia allá el 15 de febrero del mismo año 33. El final de Huascar. Francisco Pizarro, siguiendo una costumbre tan antigua como la prisión del Inca, invitaba a éste todas las noches a cenar. Parece que ambos se entretenían en estudiarse mutuamente y por eso sus conversaciones parecían partidas de ajedrez. Cada uno sólo hablaba de aquello que debía conocer el otro, y el intérprete Martinillo se encargaba de la traducción. De este modo adelantó a Atahualpa una noche, que había ordenado a sus generales que le enviasen preso a Huascar. Quería que conociera el gobernador a éste su hermano vencido y a esa hora debía estar marchando por la tierra de los Huancas. Pizarro sospechó que Atahualpa sacaba a Huascar del Cusco para matarlo en el camino, y acusándolo. Con su dedo índice le dijo que no osara hacer semejante cosa, pues de hacerla se daría a Dios por ofendido y lo mismo el emperador, que mirase cómo procedía, porque no habría perdón para su vida si lograba quitársela a su hermano. Atahualpa lo calmó diciéndole que alejara sus temores, explicando que de haber querido asesinar a Huascar lo hubiera hecho tiempo atrás y no en los actuales momentos, que no sospechase tal maldad de su parte y que, por el contrario, él se comprometía a avisarle la proximidad de Huascar de modo que juntos pudieran verlo entrar sano y salvo a Cajamarca. Dicen que el gobernador Pizarro quedó a partir de ese momento más confiado. Pensaba carear a los dos hermanos y, aprovechándose de su enemistad, iniciar una más rápida conquista del imperio. Luego, no mataría a ninguno, pero abriría una información de tinte netamente jurídico para esclarecer a cuál de ellos correspondía el trono. El hermano perdedor sin duda Atahualpa sería puesto en libertad, pero al mismo tiempo, tan disminuido y vigilado que nada pudiera hacer sin permiso de los españoles. El hermano favorecido, posiblemente Huascar, volvería a ceñir la mascapaicha siempre y cuando se declarase vasallo del emperador don Carlos. Si ambos hermanos aceptasen cristianarse, se habría superado la primera gran dificultad. Pero, mientras esto pensaba el gobernador, el desdichado Huascar avanzaba por los caminos de la cordillera con los hombros horadados por las cuerdas con que lo arrastraban sus enemigos. Detrás de él iba su madre, la altiva Mama Rawa, también sujeta a vejación, luego, varias esposas del cautivo entre las cuales estaba la colla chuquillando. Numerosos guerreros escoltaban a los prisioneros. Presos y guardianes caminaban todo el día y sólo por la noche acogíanse a los tambos. A pesar de los maltratos y vejámenes, Huascar sufría esperanzado en esas gentes del cielo que habían venido a vengarlo y ya tenían preso al sanguinario Atahualpa. Sin embargo, habiendo cruzado la triste comitiva el antiguo reino de los huancas, estando por entrar en tierras de Huánuco, Huascar ignoramos cómo se enteró de que Atahualpa había ofrecido oro y plata a los cristianos. Sin duda vio alguna caravana, porque resultaba difícil otro tipo de información, a menos que todo hubiera nacido de la conversación con sus guardianes. Lo cierto es que el destronado Huascar se indignó con la noticia, y dirigiéndose a los quiteños que lo custodiaban les preguntó despectivo, ¿Ese perro de Atahualpa donde tiene el oro y la plata que dará a los cristianos? No sabe que todo es mío y luego. Masculló entre dientes, yo se lo daré a los cristianos y a él lo matarán. La frase debió ser oída por alguien porque se enteró a Atahualpa y entendiendo este lo que Huascar pensaba ofrecer a los españoles, llegó a la conclusión de que era necesario asesinarlo. Y con esta orden despachó un mensajero al país de los huanucos. No obstante, antes según cuenta una crónica acordó de hacer un ardit de hombre sabio, que cierto este indio lo era, y fue que un día enviadole el marqués, Francisco Pizarro, a llamar para que viniese a comer con él, que así lo acostumbraba, fingió el Atahualpa estar llorando muy congojado. Sabido pues por el marqués estaba así, y preguntándoselo, él rehusaba de decírselo, sollozando, y al fin mandole el marqués lo dijese. Respondió, estoy así porque me has de matar. El marqués le dijo que no temiese, que dijese lo que había, que no le mataría, vino a decir, Señor, Tú me mandaste que no matasen a mi hermano Huascar porque me matarías si lo matasen, mis capitanes sin yo sabe yo lo han muerto, y por esto estoy así entendiendo que me has tú de matar. El gobernador no entendió la artimaña y sólo atinó a preguntar, ¿es cierto muerto el indio Atahualpa, interrumpiendo sus pesares, dijo que sí? Entonces Pizarro lo confortó diciéndole que no temiese, que, pues le habían muerto sin sabe yo él, que no le haría mal ni le mataría. Asegurada de este modo su vida, Atahualpa despachó esa misma noche al mensajero con la orden de asesinar a Huascar. Cumpliendo con lo mandado por su inca, los quiteños llevaron a Huascar hasta un acantilado que daba sobre el río Andamarca, en tierra de los indios huamachucos. El príncipe malició lo que le esperaba y puesto de espaldas a la impetuosa corriente, enrostró a sus guardianes como siendo el soberano señor y verdadero inga, le había, n, traído a tal estado. Pero los quiteños, sin ablandarse, continuaron haciéndolos aprestos para dar fin a su misión, el príncipe los emplazó ante el tixi huiracocha y los amenazó con la venganza que de él tomarían los cristianos. Los quiteños habían terminado sus aprestos. Todos se preparaban a expectar el regicidio. Entonces fue que salieron dos o tres y levantando al atado prisionero, lo precipitaron a las turbulentas aguas. Así acabó Huascarinka, último señor legítimo de los cuatro suyos. Mientras tanto, Atahualpa continuaba su vida de prisión. Este cautiverio, contra lo que pudo pensar en un principio, no lo había llegado a despojar de la mayoría de sus prerrogativas. Por lo menos, seguía gobernando el Tawantin suyo a su capricho, cosa que hacía con mayor facilidad desde la disparición de Huascar. Era cierto que los naturales lo odiaban más que nunca, pero también era verdad que todos le temían. La posibilidad de que se librara de la prisión era algo que no podían apartar de si los indios. Por eso, todas las mañanas sacudían desde lejos los orejones y curacas para visitarlo y también sus gobernadores para recibir órdenes. Él, fueran amigos o enemigos, los trataba con despótico desprecio y gozaba con inspirarles miedo o causarles turbación. Retirados estos indios, tornaba a su habitual cordialidad con los cristianos y hasta se permitía algunas bromas con ellos. Prefería a los jefes como el gobernador, Hernando de Soto o Hernando Pizarro, pero tampoco desdeñaba hablar con sus carceleros. Estos lo seguían tratando con respeto y el alcaide de la prisión, Ruy Hernández Briceño, permitía muchas cosas para distraerlo. Sólo así se explica, que Atahualpa aprendiera el manejo de los dados o el juego del ajedrez, como es fama que lo hacía. Sin embargo, lo que al inca tenía más contento era la presencia de sus mujeres. Las tenía numerosas, pero se reconocía en ellas cierta graduación o jerarquía. La mayor curiosidad de los soldados comenzó cuando se presentó en Cajamarca un hermano de Atahualpa con unas hermanas del inca, los soldados comentaron que estas hermanas venían para distraer al regio prisionero, pero lo que comenzó como una broma terminó en gran verdad, Atahualpa dormía con ellas. Incapaces de entender la magnitud del incesto real, los españoles sólo atinaban a decir que era un indio lujurioso, cuyo refinamiento sexual lindaba con la aberración. Y se complacía en contárselo al fraile, frenador de los pecados carnales de la hueste. La distracción del inca no era obvice para que siguieran llegando caravanas de oro. Con estas vinieron nuevos príncipes de sangre e hijos también de Huayna Capac, los cuales pedían inmediatamente visitar a su hermano preso. Atahualpa se mostraba siempre duro con ellos y después de escuchar su saludo, los miraba sin contestar. Dos de estos hermanos, concluida su misión, pidieron permiso a Pizarro para regresar al Cusco. Sus nombres eran Maita Yupanqui y Huamantito. El gobernador les dijo que mirasen o los matasen por allá. Pero ambos insistieron y se les concedió lo que pedían. Cuando Atahualpa se enteró de ello, mandó llamar a Pizarro y le dijo, Señor, no des licencia a estos mis hermanos porque están malquistos por allá arriba, y si los matan dirás que yo lo mandé. El gobernador contó a los dos príncipes lo que Atahualpa había dicho, pero ellos porfiaron tanto, que Pizarro los dejó partir. Debían ser muy allegados al difunto Huáscar, porque pronto llegaron noticias de que habían sido asesinados en el camino. La fundición del oro. En los días que siguieron, Atahualpa perdió gran parte de su seguridad personal y omnipotencia, mientras que para los españoles hubo buenas nuevas. Sucedió que en la víspera de Pascua de Resurrección se presentó Diego de Almagro en Cajamarca, traía 150 hombres de a pie y medio ciento de a caballo. También venían con él algunos maestres y marineros de los navios en que había hecho el viaje desde Panamá. Estas naves habían quedado al ancla frente al río Chira, esperando hacer el viaje de retorno con el oro del rey. Pizarro salió a recibir a su antiguo compañero, y emocionándose los dos amigos al verse, se dieron un fuerte abrazo. El abrazo por parte de ambos fue sincero, pero el que dio Pizarro disimulaba mucho. Esto porque el secretario de Almagro le había escrito una carta desde San Miguel, advirtiéndole que su jefe venía no a ayudarlo, sino a formar una gobernación propia. Pizarro no hizo mayor caso a la carta, mas Almagro al descubrir la traición ahorcó a su secretario. Pizarro conocía todo esto, no obstante, confiando en el amigo, lo abrazó como si nada hubiera sucedido. Él era un soldado y Almagro también, si algo se tuvieran que decir, nunca sería por medio de sus secretarios. Poco antes, un negro que había ido con los tres españoles al Cusco, regresores de jauja con 107 cargas de oro y 7 de plata. Pesando los cántaros y vasijas de oro que traía se contaron 120 arrobas de metal dorado, acto seguido el gobernador mandó poner todo en los sitios que le correspondía y levantar un inventario para evitar confusiones o robos. Además de esto, el negro trajo también una noticia que alegró bastante más a los cristianos, Hernando Pizarro estaba ya en jauja, procedente de Tachacamac, y pasados algunos días entraría en Cajamarca. Atahualpa, lejos de alegrarse con la próxima llegada del amigo español, vio, con tristeza que su vida peligraba, pues ya no era fiadora de la de Hernando Pizarro. Efectivamente, Hernando entró a Cajamarca el 14 de abril de 1533. En Tachacamac donde su visita al templo coincidió con un sismo había sacado oro y plata del santuario, por valor de 80 mil pesos. De regreso, subiendo para jauja, los caballos necesitaron herrajes, y por no haber hierro disponible se tuvo que hacer herraduras de plata, lujo de este calibre, ni el rey Francisco de Francia. Una vez en jauja hallaron 35.000 quiteños, y a su frente calcuchímac, general temido en, toda la tierra y muy fiel al inca a Atahualpa. No atacó a los cristianos, pero tampoco les dio muestras de amistad. Sin embargo, parlamentó con Hernando y solo. Con la promesa de poder ver al inca prisionero aceptó seguirlo a Cajamarca, ahora lo tenía consigo y el quiteño quería que lo anunciasen a Atahualpa. Los carceleros notificaron al inca de que había venido a verlo su más preciado militar, y Atahualpa accedió a la visita. Cuando se contestó a Calcuchímac que se alistara para ver a su soberano, el quiteño comenzó por descalzarse, y luego, quitando a un indio que lo acompañaba el bulto de piedras que traía, se lo puso en las espaldas. Otros capitanes, quiteños que escoltaban a Calcuchímac hicieron lo mismo. Cuando todos estuvieron cargados, entraron donde su señor. Atahualpa recibió a su bravo general sentado en su dúo de madera colorada. Los quiteños, curvados por la carga que llevaban anurada al pecho, levantaron los brazos en señal de saludo al tiempo que Calcuchímac daba en voz alta gracias al sol por haberle permitido ver al inca. Luego se acercó a Atahualpa con mucho acatamiento y le besó el rostro, las manos y los pies. Sin embargo, ante el rendido saludo de su general, Atahualpa mostró tanta majestad, que con no tener en todos sus reinos a quien tanto, quisiese, no le miró a la cara ni lo más caso del que hiciera del más triste indio que tenía. Los guardias españoles, sorprendidos, se miraron entre ellos. Todavía pasó un rato, y sólo entonces, sin siquiera mirarlo, con tono grave le dijo, seas bienvenido, Chayicuchima. Poco después de la llegada de Almagro y el regreso de Hernando Pizarro sucedió algo importante, el gobernador ordenó la fun. Visión del oro. Atahualpa creyó indignado que Pizarro lo hacía para luego pretextar que él no había cumplido su promesa de llenar los aposentos con metal precioso, y entonces poderlo matar. Sin embargo, Pizarro actuó atendiendo a muchas cosas menos a la posibilidad de matar a Atahualpa. El principio de esta fundición fue la visita que a Pizarro hicieron los maestres de los navios surtos en el litoral de San Miguel. Vinieron a decirle que no podían esperar más como el gobernador les había ordenado, pues los cascos de las naves estaban carcomidos por la broma y las embarcaciones corrían el riesgo de hundirse. Otro motivo era que aquel mar no lo conocían y temían en los días sucesivos, con el cambio de estación, temer las corrientes en contra y los vientos muertos, además, la tardanza podía interpretarse en Panamá como naufragio, y los bienes de los tripulantes serían rematados en pública al moneda por creérseles difuntos. Rogaban, pues, los maestres al gobernador se sirviera de volverles las velas quitadas por orden suya a los navios y darles el permiso de salida. Esto fue lo que aparentemente decidió la fundición del oro, pero existió en realidad otro motivo mayor, auspiciado por los oficiales reales venidos de San Miguel, el emperador tenía guerras y, por tanto, gastos que sufragar. El rey de Francia había dejado de ser un peligro, pero ahora Solimán II era el terror de la cristiandad. Si no se enviaba con presteza oro al emperador con los navios hurtos en San Miguel, ya no podría socorrerse a la corona hasta pasado mucho tiempo. Hoy estos motivos y no por acelerar el reparto de un tesoro que ambicionaba hacía meses, fue que el gobernador ordenó principiar la fundición el 13 de mayo de 1533, dos días antes de San Isidro Labrador. Atahualpa, mientras tanto, pasaba días amarguísimos. Todos sus planes se habían derrumbado y entendía que los cristianos lo culpaban de la muerte de Huáscar, de Maita Yupanqui y de Guamantito. Si los españoles descubriesen que ese cráneo convertido en vaso en el que bebía Zora era el cráneo de otro hermano suyo, sin duda tendrían más motivos para culparlo. Todo se había confabulado contra su persona, primero, la llegada de Almagro con un refuerzo de 200 hombres y 50 caballos, luego, la prisión de Calcuchímac, al que Hernando Pizarro hizo creer que su señor lo llamaba y hasta le prometió una entrevista. Calcuchímac estaba ahora preso, medio quemado por el tormento que le habían dado los españoles, que preguntaban por el tesoro de Huáscar, y no se podía contar con él. Quisquí seguía en el Cusco y tenía órdenes de recoger al ejército de Calcuchímac, pero estaba demasiado lejos y tampoco se podía contar con él, Rumiñahui terminó fugando a Quito, posiblemente instigado por sus personales ambiciones, pues no había vuelto a dar cuenta de su persona. Y pensar que alguna vez pretendió el hacer venir a estos tres generales para que rodearan Cajamarca, exigieran su libertad y luego aniquilaran a los cristianos para siempre. Aquello ahora resultaba un sueño, todo parecía encaminarse a su final. Seis meses habían transcurrido desde que prometió el rescate de oro y plata a Pizarro y a pesar de que creyó, que bastarían cuarenta días no lo había podido reunir. El gobernador se cansó de esperar, estaba claro, y mandó hacer la fundición. Todo, absolutamente todo, andaba mal, los carceleros ya no eran tan amables, al magron lo miraba peor, los oficiales reales lo odiaban y el fraile no hacía sino amenazarlo con las llamas del infierno cada vez que se enteraba que había vuelto a dormir con sus hermanas. El gobernador, Pizarro era hombre de buen corazón, no en vano le había permitido alargar el plazo para la entrega del oro, pero por ser el jefe de los barbudos, no siempre era fácil de convencer. Más accesibles se mostraban Hernando Pizarro y Hernando de Soto, ¿acaso por qué presumían de competir con su amistad? Los demás, como Francisco de Fuentes, Pedro de Mendoza, Pedro Cataño y algún otro, eran de buen corazón, pero nada influyentes. El 23 de abril habían regresado Pedro de Zárate, uno de los tres soldados que fueron al Cusco, y el 13 del mes siguiente lo hicieron mujer y bueno. Volvieron en literas y con 190 indios, cargados de oro y plata. A pesar de que lo juraban, los cristianos no querían creer lo que aquellos tres contaban, los cusqueños los habían recibido como hijos del dios Huiracocha y a su paso, poniéndose en cuclillas, se arrancaban y soplaban cejas y pestañas a modo de adoración. Los aposentaron en el Aquilabasio Casa de las Vírgenes del Sol donde las a ellas los atendieron reverentemente y luego les mostraron el templo solar o coricancha. Este templo era imposible de describir. Estaba forrado con planchas de oro y tenía macizas imágenes de metal riquísimo. Los tres soldados las mandaron desclavar, mas por ser tanto oro, tuvieron que dejarlas en un pozo y sólo pudieron traer algunas muestras. Por lo demás, el Cusco no lo habían conocido todo, pero. Entendían que era una gran ciudad de calles rectas y plazas llenas de templos y palacios. Había también puentes y jardines, asimismo, gran cantidad de edificios de piedra. La ciudad estaba guardada por Quisquis, lugarteniente de Atahualpa, quien tiranizaba a los cusqueños haciéndoles coger vivos los pájaros del campo que luego se daba el gusto de volver a soltar, divirtiéndose con el trabajo inútil de los ojos gados. De todo lo que vieron del Cusco guardaban gran recuerdo, como de grandeza no vista ni entendida por las gentes en ninguno de los siglos pasados, pero, sobre todo, de las vírgenes del sol, vírgenes, claro está, que habían dejado de serlo a raíz de su visita. Y los tres estúpidos reían sin tener cuándo acabar. Pizarro entendió que Pedro de Zarate había tomado posesión del Cusco en nombre del emperador y eso, junto con las noticias del mucho oro, lo alegraron bastante. Dicen que a partir de entonces el gobernador habló de salir de Cajamarca y marchar sobre la sagrada capital del imperio. Contrastando con la hilaridad de los tres soldados y con la alegría del gobernador, Atahualpa pasaba los días consumido por la duda. No había llegado a llenar los aposentos de oro y plata como prometió, pero Pizarro ante la necesidad de empezar la fundición dejó en claro por voz de pregonero que el inca había cumplido su palabra y que, por tanto, cesaba su obligación. El gobernador se había comportado con una altura inesperada, aunque la verdad es que sobre su ansiara libertad no dijo una palabra. Cuando directamente le preguntó sobre ello, Pizarro se limitó a contestarle que por el momento era imposible, que su prisión se prolongaba por tiempo indefinido y que ello se debía a una razón militar. Por eso, sentado en su dicho de madera roja y envuelto en su manto de vicuña, Atahualpa, silencioso, tenía clavados los ojos en el suelo. En la penumbra de la habitación de piedra, su figura quieta parecía esperar la muerte. De repente, los soldados de la plaza se agitaron y empezaron a dar voces que él no podía entender, posiblemente, creyó, reñían por mujeres. Sin embargo, transcurrido el primer momento, los carceleros vinieron a buscarlo para decirle que se asomara a la ventana, pues algo raro estaba ocurriendo en el cielo. Atahualpa se puso de pie, se acercó a los barrotes y al mirar hacia las estrellas se le demudó el rostro, un cometa cruzaba el firmamento, un cometa del color de la sangre. El inca bajó la cabeza y se puso muy triste. Preguntado por sus carceleros que por qué estaba de ese modo, les contestó que una cosa semejante se había visto en el cielo poco antes de la muerte de su padre Huayna Capac. Y volviendo a su dúo de madera colorada en la penumbra de la habitación de piedra, tornó a quedarse quieto, sin duda, para repetir, morir tengo. Felipillo de Tumbes. Si hubo algo que terminó de amargarle la vida al abatido Atahualpa en esos días, fue la torpe historia de amor que protagonizó en Cajamarca el intérprete Felipillo de Tumbes. Todo empezó en los días que siguieron a la prisión del inca. Luego de la captura de Atahualpa, los soldados mozos se entregaron a todo género de libertinaje con las cautivas. Vencedores al fin y al cabo, se sentían con derecho a las mujeres del vencido. Se dice que Fray Vicente intervino para que ningún cristiano, de cualquier calidad, estado y condición que fuese, tuviese amistad deshonesta con ninguna india, pero los desvergonzados mancebos hicieron poco caso del fraile y continuaron en sus relaciones con las hijas de los grandes señores y curacas, todas las cuales eran muy hermosas y bien dispuestas. En otras palabras, aquellos mancebos hicieron a las indias sus mancebas. El ejemplo cundió entre los negros guineos y los indios nicaraguas todos los cuales habían sido valiosos auxiliares en la guerra terminando este ciclo de lujuria con los únicos que hasta entonces no lo habían parecido, los intérpretes tallanes. Entonces los lenguadases, que también se sintieron vencedores, tomaron para sí algunas cautivas y Felipillo, el muchacho ladino, reconociendo a las mujeres presas, escogió para sí a una parienta del Inca. Este Felipillo, tiempo es de decirlo, tenía una personalidad tenebrosa. Capturado por el piloto Ruiz en la balsa tumbesina y entregado al gobernador Pizarro, éste lo llevó consigo a España, conociendo entonces Sevilla, Toledo y Trujillo de Extremadura. En esta última ciudad cayó simpático a los vecinos y engreído con el favor de los soldados trujillanos que luego embarcaron al Perú, llegó a creerse el mejor intérprete de la Mar del Sur. Mas vuelto a su tierra atallana, su prestigio empezó a languidecer a partir del pueblo de Poechos. Era que Maizavica, el señor de la región. Obsequió al gobernador un sobrino y el indiesuelo aprendió más que pronto el castellano. El nuevo intérprete se llamó Martín Pizarro por concesión especial del gobernador y, contó desde entonces con la protección de Hernando Pizarro, quien lo hizo su servidor particular. De este modo don Martín, como lo llamaban burlescamente los conquistadores, o Martinillo, como cariñosamente lo nombraron después, desplazó para siempre a Felipillo. Parece que a partir de entonces hubo algo así como una rivalidad entre ambos indios lenguas, pero a la postre por su trato sincero y buena voluntad Martinillo de Poechos derrotó a Felipillo de Tumbes. Por otra parte, este indio era en extremo rencoroso y odiando a Atahualpa por ser el arrasador del país de los tallanes, cuando ocurrió el reparto de mujeres tomó para sí una india principal, las que tocaron a Martinillo debieron ser cautivas comunes, que después se descubría era hermana del Inca. Por esto, trató de humillar a Atahualpa haciendo gala de dormir todas las noches con una hermana del señor de las cuatro partes del mundo. Ante los demás indios eso lo hacía importante, pero a los soldados españoles aquello les daba igual, todavía no habían descubierto cuáles eran o no las hermanas del Inca, todavía no soñaban con casarse con princesas. Mas Felipillo de Tumbes no pensaba así y por no pensar así, precisamente, el perverso se hinchaba de satisfacción imaginando el dolor que con aquello iba a causar al Inca. El intérprete salió con su propósito, porque en breve se enteró a Atahualpa de lo que ocurría y enviando llamar a Pizarro, se le quejó amargamente, diciendo que sentía más aquel desacato que su prisión por ser Felipillo un indio tan bajo y su hermana una señora de la casta de los incas. Se dolía también el soberano de que el tallán le tuviese a tan poco y le hiciese tan gran afrenta. Diera gracias a que manchador del imperial linaje, que esos días eran de anarquía porque de otro modo era la pena de la hoguera la encargada de purgar el sacrilegio. El gobernador comprendió la gravedad del hecho y saliendo de allí mandó buscar a Felipillo. Una vez delante suyo le exigió que devolviese la princesa, pero el enguaraz se resistió gran rato. Parece que Pizarro lo amenazó entonces con entregarlo al Inca y sólo así, no sin antes oponer mil pretextos dilatorios, consintió en devolverla. Lo cierto es que esa noche, cuando Pizarro volvió a su posada, encontró allí a la princesa. Entonces el buen viejo acaso por primera vez en su vida sintió latir su corazón ante esa hermana del Inca. Era una muchacha, casi una niña, pero de una hermosura rarísima. Tendría el pelo muy negro y la piel tersa, posiblemente sonrosada y blanquecina. Sus bellos ojos almendrados hablarían con mirada dócil, ingenua, cristalina. Y el buen viejo del gobernador, sin duda ganado por lo que parecía un ser celeste, le dio el celeste nombre de Angelina. Pero Felipillo no quedó tranquilo con la entrega de esa hermana de Atahualpa, el monarca que llamaba perros a todos los indios tallanes. Conocedor de la opinión en que le tenía el Inca y para evitarse el castigo que, de liberarse Atahualpa tendría él que sufrir, buscó la venganza definitiva y dura. El principio fue echar a correr la voz de que Atahualpa preparaba un gran levantamiento, un levantamiento general de los indios del Tahuantín suyo destinado a terminar con los cristianos. La noticia halló acogida en los soldados, especialmente en los venidos con Almagro, quienes comenzaron a mirar muy mal al Inca, acusándolo de malagradecido, hipócrita y traidor. Almagro, en cuanto supo que Atahualpa era protegido de Hernando Pizarro, se mostró partidario de su ajusticiamiento. Todavía no podía olvidar el gran desaire, que le había hecho Hernando cuando al volver de Pachacamacmo le contestó el saludo. La postura de Almagro arrastró al tesorero Riquelme a opinar igual que él, sumándoseles pronto el vedor García de Sálcedo y el contador Antonio Navarro. Nunca se supo de qué medio se valió Riquelme para convencer a sus dos compañeros, pero intrigante por naturaleza, el sevillano logró su cometido y continuó ganando adeptos. A su vez Fray Vicente que no lograba entender que el indio pecador siguiese ayuntándose con sus hermanas señaló que el regicida por tres veces fratricida no merecía vivir. Su opinión fue mal ejemplo para algunos indecisos, pero no para Hernando Pizarro, que consideró punto de honra el no abandonar al Inca la voluntad de Almagro, ni para Hernando de Soto, que quería salvar al prisionero disponiéndole un viaje para España. Este Soto tenía comprada la voluntad de toda su capitanía y no había uno solo de sus jinetes que pensara distinto a él. Más aún, algunos mancebos de su tropa hablaban que el gobernador estaba detrás de todo esto y que no opinaba abiertamente porque ya tenía decidida la muerte de Atahualpa. Lo único cierto era que Francisco Pizarro callaba. Entendía que Atahualpa no era culpable de todo, pero la mala voluntad de la soldadesca crecía como una dañosa obsesión. Para tranquilizar un tanto a los movidos, dispuso que algunos fueran a visitar a Calcuchímac que preso atendía a la cicatrización de sus llagas y le preguntasen qué había de cierto en las noticias de la rebelión. Los soldados se apersonaron entonces a la celda del general quiteño y lo interrogaron, pero la respuesta que ofreció fue tergiversada por Felipillo, el traductor, y los soldados salieron maldiciéndolo. En resumidas cuentas, no sacaron nada claro, pero se inclinaron a lo peor, el levantamiento general era inminente. A estas alturas, los quechuas que se habían quedado para servir a los cristianos, a los cuales debían los españoles su manutención por ser ellos los que gustosos seguían trayendo las comidas, empezaron a ocuparse también del alzamiento. Nadie vio en esto una maniobra para vengar a Huascar, sino la confirmación de una evidencia, ahora eran los propios indios los que estaban convencidos de un peligro armado. Señalaban a Quito como centro de acuartelamiento de 30.000 caribes dispuestos a morir por recuperar a Atahualpa, siendo otros puntos de reclutamiento Caxas, Huancabamba, Huamachuco, lugares donde el Inca tenía ya enorme cantidad de tropas. Hernando Pizarro y Hernando de Soto hablaron muchas veces con el Inca y volvieron protestando su inocencia, pero, al poco tiempo, ambos capitanes fueron señalados por su ingenuidad. Ellos creerían en el Inca, mas quien les creía a ellos. Pronto Hernando Pizarro tendría que abandonar la defensa del Inca. El gobernador, apreciando que el mejor que nadie haría al emperador ciertas peticiones, le encomendó llevar a España el Quinto Real. Esta quinta parte del botín de Cajamarca sumaba 100.000 pesos de oro y 5.000 marcos de plata. El reparto del tesoro. Habiendo sucedido todo lo ya dicho, el gobernador halló prudente iniciar el reparto del botín. Para ello anunció su propósito con un dando el 17 de junio de 1533. Por tal documento dijo que, por cuanto en la prisión y desbarato que del cacique Atahualpa y de su gente se hizo en este dicho pueblo, se hubo algún oro, y después que el dicho cacique prometió y mandó a los cristianos españoles que se hallaron en su prisión cierta can. Tidad de oro, la cual cantidad se halló y dijo sería un bullo lleno y diez mil tejuelos, y mucha plata que él tenía y poseía, y sus capitanes en su nombre que habían tomado en la guerra y entrada del Cusco, y en la conquista de la tierra por muchas causas que declaró, de lo cual conviene hacer repartición y repartimiento, entre las personas que se hallaron en la prisión del dicho cacique, para que con brevedad su señoría con los españoles se despache y parta de este pueblo para ir a poblar y pacificar la tierra adelante, el dicho señor gobernador, manda que todos los provechos y frutos y otras cosas que en la tierra se hallaren y ganaren. Lo de y reparta entre las personas conquistadores, según y como, cada uno mereciese por su persona y trabajo. En efecto, al día siguiente 18 de junio de 1533 el gobernador presidió el reparto del tesoro. Antes apartó los quintos reales, que puso en manos de los oficiales del rey. Luego acudieron los soldados y el escribano se preparó a leer la larga lista de jinetes y hombres de a pie. Era la primera vez en la historia que unos pocos españoles cobraban tanto oro. Establecido el silencio, el actuario Pedro Sancho de la OZ dio principio a la lectura del documento. La lista empezó contemplando a la iglesia naciente del Perú, con sede episcopal en Tumbes, a la que se le dio 2.220 pesos de oro y 90 marcos de plata. En segundo lugar se leyó el nombre del señor gobernador, a quien se señalaron 57.220 pesos de oro y 2.350 marcos de plata por su persona y a los lenguas y caballo. A Hernando Pizarro le tocaron 31.080 pesos y 1.267 marcos, a Hernando de Soto 17.740 pesos y 724 marcos, al clérigo Juan de Sosa, vicario del ejército, 7.770 pesos y 310,6 marcos, a Juan Pizarro 11.100 pesos y 407,2 marcos, a Pedro de Candía 9.909 pesos y 407,2 marcos, a Gonzalo Pizarro 9.909 pesos y 384,5 marcos, y a Sebastián de Belalcázar 9.909 pesos y 407,2 marcos. Luego de estos, que eran los principales, vino la paga de los jinetes. Sumo 610.131 pesos de oro y 25.798,6 marcos de plata. Siguió la de los infantes por un monto de 360.994 pesos de oro y 15.061,7 marcos de plata. Promediando, la mayoría de los encabalgados alcanzó 8.880 pesos y 362 marcos, los infantes 4.440 pesos y 181 marcos. Algunos más y otros menos, pero todos rondaron estas sumas. No se contentó el gobernador con premiar sólo a los capturadores del Inca, sino que acordándose de los vecinos y dolientes que quedaron en la ciudad de San Miguel, separó 15.000 pesos de buen oro para repartirlo después entre tales personas. Por último, en un gesto generoso para los que llegaron tarde, separó otros 20.000 pesos para los hombres de Almagro para ayuda de pagar sus deudas y fletes, y suplir algunas necesidades que traían. Después de este reparto, destinado a revolucionar la economía europea, todos quedaron en paz. Los soldados aquellos a quienes la milicia indiana covinjó bajo el manto común de la pobreza, parecían despedirse de los malos tiempos para iniciar una vida mejor. Ahora todos eran ricos, se habían acabado los pobres gracias al éxito de la empresa. Y los satisfechos soldados, con sus criados, cargados del metal precioso, se alejaron lentamente a sus moradas eventuales. Tenían tanto oro que ya les molestaba, los deudores querían pagar, los acreedores no admitían la cancelación, más oro para que, en Panamá se iban a pagar las deudas. Y todos se alejaban del lugar del reparto pudiendo decir del gobernador don Francisco lo que los hombres del CID. Comillas Dios, que bien pagó a todos sus vasallos, a los peones y a los encabalgados. El requerimiento de Cataño. Pasada la alegría de la paga, las murmuraciones se tornaron a encender. Por prudencia se redobló entonces el número de sentinelas y, otra vez, como en las noches de angustia, las rondas comenzaron a recorrer Cajamarca. Sin embargo, las tropas salidas para liberar al Inca no hacían su aparición. Pizarro seguía rechazando las medidas extremas y, según el pensamiento de la hueste, la cosa se ponía peor, ahora pensaba enviar a Hernando de Soto con sus jinetes a correr Huamachuco. Vaya ganas de perder el tiempo que tenía el gobernador. Así las cosas, llegó a Cajamarca un príncipe de sangre, hijo del Incahuay Macapac. Se llamaba Tupac Hualpa, había sido seguidor de Huáscar y era, por tanto, enemigo de Atahualpa. Entró encubiertamente, al parecer de noche, y pidiendo hablar con Pizarro le dio los peores informes de Atahualpa, a quien calificó de rey intruso y forastero. No obstante, Tupac Hualpa no venía al gobernador para presentarse como una víctima de los quiteños. Sino a ser reconocido como el más inmediato sucesor al trono de Huáscar. Pizarro conversó mucho con él, especialmente de la guerra fratricida y las matanzas de los príncipes cusqueños. Informado de todo lo ocurrido, invitó al visitante a quedarse en Cajamarca. Tupac Hualpa aceptó el ofrecimiento, pero con la condición de que no se publicara la noticia de su presencia en la ciudad, es decir, el príncipe temía por su vida y quería preservarla de Atahualpa. Entonces el gobernador le brindó la seguridad de su morada, haciéndolo dormir en su propio aposento. Tupac Hualpa no debió quedar muy inactivo en la morada del gobernador, porque sospechosamente coincidió con su llegada el resurgimiento de las noticias alarmistas. Los indios de Cajamarca, que siempre habían sido partidarios de Huáscar, fueron los encargados de revivir el miedo de los españoles, tarea en la que fueron secundados por los criados huáscaristas cautivados al siguiente día de ser preso a Atahualpa. Lo cierto es que el gobernador fue advertido por los indios de la ciudad de Cajamarca de que Atahualpa se proponía matar a todos los cristianos y que para ello, los montes vecinos, había apostado cuatro mil indios gaudules, todos gente de guerra. Los cristianos triplicaron sus sentinelas y rondas, pero lejos de sentirse más seguros, las terribles nuevas que siempre traducía Felipillo no los dejaba dormir. A tal punto llegó la guerra de nervios que Cristóbal de Mena no tuvo reparo en escribir, el señor gobernador y todos los que con él quedamos nos víamos cada día en mucho trabajo, porque aquel traidor de Atahualpa hacía continuamente venir gente sobre nosotros, y venían, y no osaban a llegar. Esta última frase prueba la zozobra española de esos días. Las tropas indias se veían, eran una realidad. Por otra parte nos descubre que ya no estaba tan confiado el señor gobernador. La campaña contra el Inca siguió en aumento y comenzóse a decir que quería certificar entre los indios que él mandaba venir gran multitud de gente. Los soldados se inquietaron más que nunca, ninguno quería que hicieran de su cráneo un vaso, y un tambor con su pellejo. La nueva cundió tanto, que Pizarro se vio precisado al levantar una información de muchos señores de la tierra. Cuando los curacas fueron preguntados por el peligro armado que se cernía sobre Cajamarca, todos a una dijeron que era verdad, añadiendo que Atahualpa pensaba lanzar a sus quiteños contra los españoles y que estaba toda la gente en cierta provincia Ayun. Tara, que ya venía de camino, el gobernador, ante la gravedad de tales declaraciones, ordenó algo que tenía pensado de antemano, que Soto y sus jinetes fueran a explorar la tierra de Huamachuco. Pero los hombres de Almagro ganaron a muchos de los de Pizarro y al unísono pidieron que no convenía que Atahualpa viviese porque si se soltaba su majestad perdería la tierra y todos los españoles serían muertos. Ante opinión tan generalizada, el gobernador titubeó. A partir de la duda muchos comentaron que Pizarro otorgaría de un momento a otro el permiso de muerte. Entonces fue que se dio un episodio hasta hoy desconocido, el requerimiento de Pedro Cataño. Hidalgo de Sevilla y descendiente de una familia de banqueros genoveses, era Cataño el segundo de Hernando de Soto y uno de los pocos de su capitanía que había quedado en Cajamarca. Hasta entonces Soto sinceramente, según unos, por rivalizar con Hernando Pizarro, según otros se había convertido en defensor del Inca y pugnaba por probar su inocencia para luego remitirlo a... 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 España. Pesoto, a la sazón, estaba en Huamachuco. Por eso es que los afcos hombres que dejó en Cajamarca quedaron a las órdenes de Cataño y este, en representación de su capitán, requirió a Francisco Pizarro para frustrarle su propósito aparente de matar al Inca. Lo censurable fue que el requerimiento lo hizo en público y en tono tan alto que sonó insolente. De ese modo su gesto, sin ninguna duda noble, dejó la impresión de haber sido un faltamiento de palabra. Pizarro gran conocedor de la animosidad de los mancebos se limitó a escuchar a Cataño, pero oída la última palabra ordenó allí mismo su prisión. Cargado de cadenas y pálido de ira, el mozo fue introducido en la celda. La oscuridad se encargaría de frenarle el ánimo y darle mayor reflexión. Allí lo fue a ver Diego de Almagro, quien le aconsejó que depusiera su actitud y amistadse con el gobernador, mas el indignado Cataño se negó a hacerlo. Pizarro que en el fondo temía un informe equivoco de Cataño a la corona trató entonces de atraerlo, para comenzar su intento le concedió libertad, y estando Cataño en su posada lo llamó. Cataño acudió con presteza a la morada del caudillo, dispuesto a ventilar los hechos, pero apenas pisó el umbral, Pizarro salió a recibirlo acompañado por Almagro. Ambos jefes ya habían platicado y esa noche lo invitaban a cenar, mejor dicho, fue Pizarro quien lo invitó diciéndole, por mi vida, que come y saca conmigo y con don Diego. De Almagro. De este modo quedó Cataño desarmado y habiendo perdido toda su animosidad se limitó a contestar resignadamente, por demás es estar enojado con vuestra señoría. Por toda respuesta Pizarro le dio una palmada y le dijo, cena e alegraos porque todo lo que quisieras se hará. Cataño comprendió que la frase no era sólo un cumplido y contestó muy reconocido, que besaba las manos de su señoría por la merced que le hacía. Llegó la hora de la cena y transcurrió de buen ánimo, pero estando ya en lo último de ella el gobernador habló de la prisión del Inca y desviándose a otro punto dijo entonces a Cataño, que no había con que le pagase el rey el servicio que aquel día le había fecho ni él en su nombre en el descanso y bien que le ahuía fecho en quitar en que no hubiese quemado al dicho a Tavalipa, con el requerimiento. Y Cataño, entre emocionado y agradecido, le contestó con toda la espontaneidad de su alma, que en nombre de todos los conquistadores le besaba las manos de su señoría por, lo ahuera si fecho, e que su señoría sabía bien lo que ahuía hecho porque tenía mucha experiencia en cosas de indios. Entonces Pizarro que sin duda hablaba sinceramente, aunque apuntaba a otro objetivo se llevó la mano al pecho y jurando por el hábito de Santiago que llevaba, prometió no matar al Inca hasta tanto, que viese que un solo cristiano no podría escapar. Cataño se levantó de su asiento y agradecido corrió a besarle la mano, pero el gobernador se lo impidió y dándole una palmada en el hombro lo invitó a echar una partida de naipes con Almagro. Esta cena, tan ignorada como histórica, hubiera pasado a la celebridad de no haber interrumpido sudoroso la partida el viscaíno Pedro de Anades quien traía de la mano, casi a rastras, un indio de Nicaragua. Los comensales pararon el juego y quedaron en suspenso, lo que aprovechó el viscaíno para explicar que irrumpía tan violentamente, porque aquel indio había estado a tres leguas de Cajamarca y descubierto muchísimos guerreros que venían a libertar al Inca. Preguntado el indio por Pizarro sobre si Anades había dicho la verdad, el esclavo contestó que sí, añadiendo a su afirmación otros detalles. El gobernador se puso cabizbajo. Hubo un silencio imponente. Pizarro daba la impresión de que pensaba, pero nada concluía. Entonces Almagro no pudo más y gritando a su indeciso compañero le increpó indignado, comillas permite acuí, vuestra señoría, por amor de Cataño, que muramos todos Pizarro no le contestó, pero poniéndose de pie salió de la habitación. Como convencido de que ya no lo obligaba el juramento, ahora todos, absolutamente todos los cristianos, corrían el riesgo de morir. Luego salió Almagro y detrás los pocos que estaban en la habitación. Al quedarse solo en la vasta sala de juego, mudo y pesaroso, Pedro Cataño comprendió que había perdido la partida. La muerte de Atahualpa. Muy poco tiempo después, acaso al atardecer del siguiente día, Atahualpa luego de un consejo de guerra que lo juzgó toda la noche era notificado por el escribano Pedro Sancho, que había sido condenado a muerte. El monarca no quiso creer lo que escuchaba, por dudar lo que entendía exigió exactas traducciones de las palabras de su condena. Después de entenderlas todas ellas, sospechó que había llegado su final, lo condenaban a muerte por haber asesinado a Huáscar, unca legítimo del Tahuantín suyo, por haber aniquilado a la panaca imperial, por practicar vicios repugnantes como era el dormir con sus hermanas, y, sobre todo, por haber engañado a los españoles prometiéndoles falsas paces, cuando en realidad buscaba acabar con todos ellos mediante un acto de traición. Por todo eso había sido condenado a muerte, correspondiéndole, como a idólatra pertinaz, la pena de la hoguera. Atahualpa no aceptó ninguna de estas acusaciones, sin embargo, el escribano hizo firmar a dos testigos y cerrando el pliego se marchó. A los pocos que quedaron en la habitación pidió a Atahualpa que viniera el gobernador para sostener una entrevista, mas Pizarro se negó a ella. Batallando por salvar la vida, mandó decir que prometía más galpones de oro, que nunca había pensado hacer traición a los cristianos, que los incas no mentían. Pero el malvado felipillo que había servido de intérprete en el juicio tradujo todo de mal arte y poco de esto se entendió. Además, explicaría el tallán perverso a los soldados, los incas no acostumbraban mentir, pero Atahualpa jamás había sido inca. Luego hubo voces ordenando y caballos llevados a encillar. Se sintió el paso presuroso de los rodeleros y el entrechocar de los hierros de las lanzas, era que los cristianos formaban en la plaza para presenciar la ejecución. Acudían armados no por cumplir con el ceremonial cruento, sino porque debían tomar muchas pre-cauciones, ya que el ejército del Inca estaba a tres o cuatro legawas de distancia. Otros dos indios habían confirmado la noticia y la prudencia aconsejaba prevenir cualquier agresión de los quiteños. A eso de las siete de la noche Atahualpa fue sacado de la celda, avanzando con pocos españoles a su lado se dirigió al centro de la plaza. Por todas partes había cristianos a caballo y a pie empuñando sus armas, las que lanzaban destellos heridas por la luz de las antorchas. El grupo que escoltaba al condenado a muerte estaba formado, en primer lugar, por Fray Vicente, quien le iba predicando las últimas verdades de la fe, las cuales traducía el pecador de Felipillo. Destacaba también en este grupo el tesorero Riquelme, el capitán Juan de Salcedo y el alcalde el mayor Juan de Porras. Atahualpa avanzaba con la serenidad de un guerrero indio, las manos atadas a la espalda y en el cuello una cadena. Durante todo el recorrido no cesaba de preguntar, comillas ¿por qué me matan a mí? A mí ¿por qué me matan? Después de preguntar esto muchas veces cayó el fraile y, dirigiéndose al prisionero, juntamente con Riquelme, ambos le contestaron, que porque venía gente de guerra suya, Atahualpa puso cara de asombro y de indignación, pero luego, recuperándose, dijo, Si verdad fuere en vuestro poder me tenéis y haced justicia de mí, porque ya sabéis, que esta tierra donde estoy no es en mi griega sino que la he conquistado a pura guerra y les he hecho tal maltratamiento, que a sus mujeres e hijos les he muerto y esos que hay son, son mis enemigos mortales que ninguno hay de ellos que merecee la muerte, sabeldo e certificaos bien de lo que digo e si lo hacéis porque yo vos de oro e plata e meterme miedo para ello. Pedir lo que quisiéredes que ya sabéis, que soy hombre de verdad e os daré todo lo que pidierredes, pero el fraile y el tesorero, dándole a entender que ya no cabía esperanza, le contestaron, no te cures de eso, que todavía has de morir, Atahualpa. Que sin duda creyó hasta ese momento que todo podía ser pantomina, interrogó extrañadísimo, que todavía he de morir Fray Vicente y Riquelme le contestaron que sí y sólo entonces el desdichado comprendió que lo de la muerte era cierto. El fraile continuó sus prédicas persuasivas y prosiguió marchando el cortejo. Por fin llegaron todos al centro de la plaza. Allí habían hincado un grueso tronco en el suelo, Atahualpa fue puesto de espaldas a él y luego atado fuertemente. Algunos españoles arrimaron a sus pies haces de leña, luego los soldados pidieron una antorcha. El inca la observó llegar. Entendiendo que lo iban a matar a fuego, dirigió al fraile una última pregunta, que los cristianos cuando morían que a donde yo andará y Vicente le respondió que al cielo. Insistió Atahualpa en aclarar, en nosotros donde se le contestó que los idolatras al infierno. Porfío todavía el inca por saber dónde escondían sus muertos los cristianos y se le dijo que en la iglesia. Al volver a preguntar por el entierro de los paganos, dixeronle que fuera de la iglesia. El inca reflexionó un instante lo de la sepultura y dixó que era mejor lo de los cristianos que no lo suyo, que él quería ser cristiano y le enterrasen en la iglesia. Todos vieron que al idolatras se le abrían las puertas de la salvación, y Fray Vicente, antes que Atahualpa mudara de parecer, se apresuró a bautizarlo. Se le impuso el nombre de Juan, según otros, el de Francisco. Pizarro, entonces, atendiendo a la conversión del inca, le conmutó la pena de hoguera por la de garrote. Alguien trajo inmediatamente el maligno instrumento de madera y por sus dos agujeros se deslizó una cuerda. Se hizo meter al inca la cabeza por entre la soga, de modo que quedara a la altura de su cuello, y se voceó una orden. Algún tambor redobló a la funeral, y el verdugo dio la primera vuelta al torniquete. El alcalde Porras, representando a la justicia, presenciaba la ejecución. Entonces el Fray le cantó las preces de difuntos y todos bajaron las cabezas musitando el credo. La cuerda se fue hundiendo en la garganta del condenado, su boca se fue abriendo, y sus ojos, horriblemente desorbitados, perdieron toda expresión. La nuca estaba partida, Atahualpa había muerto. El alcalde Juan de Porras constataría la defunción y la noticia se comunicó a Pizarro. Para cumplir la primera condena y que no quedara desairada la justicia, se acercó entonces una antorcha a los cabellos del muerto. La negra cabellera comenzó a crepitar y a retorcerse, finalmente se consumió, dejando al descubierto una oreja quebrada. Esa oreja había sido la causa de que Atahualpa fuera el único inca que usara los cabellos largos. Su vanidad lo perdió, porque de ellos se aferraron los soldados hasta sacarlo de su litera y precipitarlo al suelo. El cuerpo quedó en la plaza toda la noche. De pie, atado al poste y con la cabeza torcida, el cadáver inspiraba compasión. A pesar de ello, ningún indio se acercó a retirarlo, unos, por miedo a los españoles, otros, por vilipendio. Mas pintó la aurora y dicen que el gallo o ese gallo que marcaba los cuartos de la noche cantó. Los indígenas creyeron que lloraba por el inca muerto y desde entonces llamaron al gallo o alpa, por haber sido el último en acordarse de Atahualpa. El domingo 27 de julio de 1533, vale decir, al día siguiente de la ejecución, se efectuaron los funerales del inca. El cadáver de la justiciado monarca se retiró de la picota y con gran ceremonial se le llevó a la iglesia para rezarle los oficios de difuntos y darle cristiana sepultura. El gobernador, Pizarro, Almagro y los oficiales reales salieron a la puerta del templo a recibir el cuerpo. El gobernador, por tratarse de los funerales de un rey, estaba de luto y con el sombrero en la mano. El cadáver se depositó en un catafalco delante del altar mayor y un clérigo almagrista apellidado Morales empezó a cantar los oficios de rito. En el interior de esa iglesia abocada a San Francisco, los conquistadores rezaban por el alma del muerto. Algunos observaban duramente al gobernador, otros murmuraban que el viejo soldado había llorado al momento de ordenar la ejecución del inca, no lo había querido matar, pero había tenido que hacerlo. Y mientras Almagro callaba y los oficiales reales lucían rostros muy graves, los soldados apretujados en el interior de la iglesia rezaban frente al muerto. La verdad es que hubieron gran lástima con la muerte de este señor y muchos derramaban lágrimas, suspirando con gemidos. Esto, que aparentemente parece exageración del cronista, estaba totalmente de acuerdo con la mentalidad de los conquistadores. Pero estando así los españoles, en momentos en que el clérigo entonaba los responsos, aconteció algo que impresionó a los concurrentes, especialmente al soldado Miquel de Estete. Es este cronista el que nos dice, «Aquí acaeció la cosa más extraña que se ha visto en el mundo, que yo vi por mis ojos y fue que estando en la iglesia cantando los oficios de difuntos a Tabalica, presente el cuerpo, llegaron ciertas señoras, hermanas y mujeres suyas, y otros privados con gran estruendo, tal que impidieron el oficio y dijeron que les hiciesen aquella huesa muy mayor, porque era costumbre cuando el gran señor moría, que todos aquellos que bien le querían se enterrasen vivos con él, a los cuales se les respondió que a Tabalica había muerto como cristiano, y como tal. Le hacían aquel oficio, que no se había de hacer lo que ellos pedían, que era muy inal hecho y contra cristiandad, que se fuesen de allí y que no les estorbasen y se le dejasen enterrar, y así se fueron a sus aposentos. Pero llegados todos a estos aposentos, las hermanas del Inca penetraron en ellos y una vez en su interior se mordieron las muñecas, se desgarraron los pechos y, presas ya de la hemorragia, se ahorcaron con sus cabellos. Otras criadas hicieron lo mismo, suicidándose también muchos varones que pensaban servir en la otra vida a su señor. Y de este modo, unas por seguir a su hermano y marido, todos por continuar al lado del Inca, proliferaron los suicidios de tal manera que para impedirlos tuvo que salir de la iglesia el gobernador. Las cosas que pasaron en estos días prosigue la crónica de Estete y los extremos y llantos de la gente son muy largos y prolijos y por eso no se dirán aquí, pero la verdad es que, impedidas de matarse otras esposas del Inca, iniciaron grandes lamentaciones que dejaron su huella en el alma del mosuelo Pedro Pizarro. De tales días y episodios cuenta esto, pues habiéndose ahorcado alguna gente, quedaron dos hermanas que andaban haciendo grandes llantos con atámbores y cantando, contando las hazañas de su marido. Pues aguardaron a que el marqués, Francisco Pizarro, saliese de su aposento y viniendo donde Atavalipa solía estar, me rogaron las dejase entrar dentro, y entradas que fueron empezaron a llamar a Atavalipa, buscándole por los rincones muy pasito. Pues visto que no les respondía, haciendo un gran llanto se salieron, salidas yo les pregunté que qué buscaban, dijeronme lo que tengo dicho. Yo las desengañé y dije que no volvían los muertos. 10. La marcha al Cusco. Tupac o Alpa. En los días sucesivos, los cristianos esperaron vanamente al ejército del Inca. Se pensó que estaría vivaqueando en Oamachuco, luego de haber aniquilado a Soto, a sus jinetes y a Lengua Martinillo, pero cuando todos estos regresaron salvos, nadie pudo conjeturar nada sobre el misterioso ejército que se había hecho humo. La solución, sin embargo, parece darla la crónica de Mena. Tenemos que este cronista apunta que las tropas del Inca venían, y no osaban a llegar, esto es, que se dejaban ver frente a Cajamarca, mas no atacaban. El último cuerpo de ejército descubierto por el Indio Nicaragua y otros dos espías ni siquiera fue avistado. Pero, por ser el más numeroso de los descritos hasta el momento, se pensó que acudía a liberar al Inca y a poner cerco a Cajamarca porque aquel traidor de Atabalipa hacía continuamente venir gente sobre nosotros y Pizarro no se sintió comprometido con Cataño, enjuició a Atahualpa y fue condenado a muerte. El Inca juraba no haber ordenado a sus tropas movimiento alguno, y era verdad. Pizarro aseguraba que venía el cuerpo guerrero más numeroso que se conocía, y también era cierto. Desgraciadamente, los dos tenían la razón, ya que el ejército que se aproximaba estaba formado por escuadrones acéfalos mejor aún, desertores que habían estado bivackeando en Jauja. Cautivo. Atahualpa y preso Calcuchímac, aquellos quiteños se negaron a plegarse a Quisquis, y hartos de la hostilidad de los indios naturales, decidieron dar por terminada la guerra, regresando a Quito. Por eso pasaban junto a Cajamarca, y no osaban a llegar, estaban de paso para su tierra, sin general que los mandaran y medios de poderse comunicar con Atahualpa. Mas los españoles ignoraban los motivos de tal marcha masiva, siendo esto lo que verdaderamente causó la muerte del Inca. Refieren las crónicas que en estos días, publicaba la muerte del Inca, la gente común y del pueblo se venían donde el dicho gobernador estaba a dar la obediencia a su majestad. Lo cierto es que de la muerte de este cacique se alegró toda aquella tierra, y no podían creer que era muerto. Los servidores quechuas de los cristianos fueron los que evidenciaron mayor regocijo, pues sirvían los indios de tan buena voluntad a los españoles que llaman por toda la comarca y traían ovejas y toda la más comida, que hallaban para sus señores. La alegría era indescriptible y tenían a gran honra el secundar a los conquistadores, pues entendían que ellos eran los que habían vengado a Váscar. Aprovechando el entusiasmo de los quechuas y tratando de crear un nuevo Inca que fuera dócil, por vivir agradecido, el gobernador Pizarro hizo aparecer en público al príncipe Tupacualpa, natural señor de aquella tierra, que quedaba después de la muerte de su hermano. La acogida que le dispensaron los indios fue apoteósica, y Pizarro, seguro llave la respuesta, les preguntó si querían a Tupac por Inca y señor. Los brazos se agitaron, las cabezas se movieron afirmativamente y la multitud de quechuas e indios cajamarcas atronando los espacios gritando, Ari, Ari que significa sí, al tiempo que todos sonreían. El gobernador les prometió hacerlo Inca y así dispuso que la coronación fuera al día siguiente. Efectivamente, amanecido este se juntaron nuevamente todos los indios delante de la casa del gobernador, en cuya parte exterior se había dispuesto un trono, y salido Tupacualpa con gran séquito de curacas, se sentó en él. Hubo muchas ceremonias y cumplidos, terminado el solemne protocolo, cada curaca se acercó al nuevo soberano con un plumaje blanco en la mano, entregándoselo luego como señal de acatamiento y vasallaje. Hecho esto, cantaron y bailaron todos, haciendo una gran fiesta, pero mientras Tupacualpa no se movía de su asiento. Preguntando. Pizarro la causa de su preocupación, el joven Inca dijo que era costumbre de sus antepasados cuando tomaban posesión del señorío, hacer duelo por el cacique muerto y pasaban tres días ayunando encerrados en una casa, y después salían fuera con mucha honra y solemnidad y hacían gran fiesta, por lo cual él quería hacer lo mismo y estarse dos días ayunando. El gobernador contestó que, pues era práctica tan antigua, la guardase y no se viese obligado a continuar aquel ceremonial. Agradeció Tupacualpa esta respuesta y marchó a una casa que le habían construido prestamente aquellos indios, donde se entregó a sus rituales y ayunos. Terminados estos, salió fuera ricamente vestido y acompañado de mucha gente, caciques y principales que lo guardaban, y adornados todos los lugares donde había de asentarse con cojines de gran precio y puestos bajo los pies paños de corte, se sentó en el rico trono improvisado en medio de estruendosa a ovación. A su lado se ubicó su pariente el general Tixo, y al otro, Calcuchímac, general de Atahualpa, que ahora mostraba placerle la muerte de su antiguo amo, alegando que por culpa suya lo habían sometido al fuego. El quiteño estaba con sus llagas aún abiertas y fingía estar más alegre, que todos, había convencido a Tupacualpa que le pondría a su disposición, y el soberano aceptó el ofrecimiento. Se sirvió un banquete a los curacas asistentes y comieron todos juntos en el suelo, que no usan otra mesa. Terminado el festín que fue muy rico en músicas y danzas, el inca se puso de pie y dijo que quería dar su vasallaje al emperador don Carlos. Pizarro se acercó para representar al rey de las Españas, y Tupac, tomando un gran plumaje blanco que sus curacas le habían dado, lo entregó públicamente al señor gobernador. Este lo abrazó con mucho amor y lo recibió, diciéndole que, cuando quisiera le diría las cosas que tenía que decirle en nombre del emperador, y quedó concertado entre los dos que se juntarían otra vez para este efecto al día siguiente. Tal como lo habían dispuesto, Pizarro y Tupacualpa concurrieron a la cita, y lo hicieron luciendo sus mejores galas, el inca, con la magnificencia de costumbre, y don Francisco poco amigo de vestir con elegancia salió vestido lo mejor que pudo con ropa de seda, acompañado de los oficiales de su majestad y de algunos hidalgos de su compañía que asistieron bien vestidos para mayor solemnidad de esta ceremonia de amistad y paz. Al lado del gobernador, el alférez romero sostenía la bandera de Castilla. Pizarro habló al inca y sus curacas de las obligaciones que deberían guardar a la corona española, y luego tomando el gobernador el estandarte lo levantó en alto tres veces y les dijo que como vasallos de la majestad cesárea debían hacer ellos lo mismo, y al punto lo tomó el cacique, Tupacualpa, y después los capitanes y los otros principales, y cada uno lo alzó en alto dos veces, luego fueron a abrazar al gobernador, el cual los recibió con mucha alegría por ver su pronta voluntad y con cuanto contento habían oído las cosas de Dios y de nuestra religión. El gobernador quiso que de todo esto se pusiese testimonio por escrito, y acabado, el cacique y los principales hicieron grandes fiestas de manera que todos los días había olgorio y regocijo en juegos y convites que de ordinarios se hacían en la casa del gobernador. Don Francisco estaba tan satisfecho, que como vulgarmente se dice echaba la casa por la ventana. La partida de Cajamarca. Pensando que la tierra estaba quieta y que contaba con el favor de los naturales, Francisco Pizarro se decidió a partir. Eran ya los comienzos de agosto, habían cesado las lluvias y todos tenían ganas de continuar la campaña. El rumbo a tomar sería el sur y el objetivo estaba claro. Sin entrar en pormenores, el jinete Ruiz de Arce explicara, de aquí nos partimos en demanda del Cusco. De Cajamarca salió Pizarro el lunes 11 de agosto de 1533, después del cuarto del alba. Primero, como era usual en tales casos, salió un piquete de caballería a reconocer el camino. Detrás, en su palanquín norlado con plumas azules y coloradas, iba el joven Tupacualpa, nuevo señor de los cuatro suyos. El soberano estaba reconocido a los españoles por haber muerto a Atahualpa, y marchaba dispuesto a secundarlos en todo, especialmente en arrojar del país a los de Quito. Viajaba con gran séquito de orejones, todos muy alegres por entender que iban a recuperar el Cusco. Siguiendo el cortejo del inca venían los barbudos castellanos, avanzaban, con paso de camino y con frecuencia volvían la cabeza dando voces a los muchos indios, cargueros que transportaban el oro. Estos, cargueros eran todos Cajamar. Casi cuando se pidió su colaboración, acudieron tantos voluntariamente, que se tuvo que rechazar a los más. Tales naturales, aunque los conquistadores pusieron poco interés en constatarlo, eran fervientes o ascaristas y sirviendo a los cristianos pensaban pagar con gratitud la muerte de Atahualpa. Sin embargo, los españoles casi no los veían así, eran cargueros y bastaba. Y, maliciando deserciones, temerosos de que se fugaran con el oro que portaban, los soldados confiaron a vigilancia de los indios a los negros africanos y piezas de Nicaragua. A pesar de esta seguridad, los peones con las rodelas a la espalda y el espadín en el cinto marchaban intranquilos, razón por la que volvían la cabeza y daban órdenes. Entre estos peones, más protegido que entre los orejones cusqueños, viajaría Calcuchinac. El quiteño estaba gustoso de haber evadido la venganza de Atahualpa por no haber callado en el tormento, pero todavía le dolían sus heridas. Por eso, sentado sobre unas andas, el astuto general urdía una jugada maestra. Finalmente, cerrarían la retaguardia los jinetes, los bravos hombres de espuelas, haciendo sonar las piedras de la calzada con los herrajes de sus cabalgaduras. Iban muy ufanos y, a usanza de militares, alguno lanzaría un cantar que inmediatamente sería contestado por otros. Así debió ver Francisco Pizarro ese abigarrado tropel de barbudos castellanos y orejones quechuas, negros de Guinea y esclavos nicaraguas, cargueros cajamarcas, tallanes lenguarses y llanaconas de los cuatro suyos. Todos marchaban unidos por el mismo ideal, tomar el Cusco. Por lo menos, aunque no calara todos sus pensamientos, así los vio don Francisco desde la orilla del camino, montado sobre su caballo y seguido por el jinete Diego de Agüero, hidalgo que ahora llevaba el estandarte por ser su alferes mayor. El primer día se anduvo toda la mañana, y vencidas algunas leguas, el gobernador determinó pasar la noche junto al río Cajamarca. Aquí acampó toda la gente, previa inspección de lugar por el maestre de campo, mas habiéndose dormido los soldados, llegó al gobernador una mala noticia, Huaritito, un hermano del nuevo Inca, salido a entender el buen estado de puentes y caminos, había sido muerto por los quiteños. Al aclarar, la hueste volvió a ponerse en marcha. De este modo, siempre por el gran camino construido por los incas, avanzaron dieciocho leguas en menos de una semana. Refiriéndose a la exótica. Comarca, si esa no escatima admiración, es muy fragosa de tierras altas nos dice que parecía llegar a las nubes y a bajar por los valles hondos otra infinidad, y con ser esto verdad, va el real, camino de los incas, también sacado y echado por laderas y partes, que casi no se siente la expresa de las sierras. Expresado de otro modo y coincidiendo con la opinión de más cronistas, el camino incaico era superior a cualquiera de la cristiandad. Después de entrar en Cajabamba, 14 de agosto, donde hubo un descanso prudencial, los expedicionarios partieron hacia Huamachuco. Otras cuatro leguas de marcha los hizo avistar esa población el domingo 17 de agosto. Aquella ciudad había sido visitada por Soto cuando salió a indagar por las tropas de Atahualpa, y aún antes por Hernando Pizarro al ira Pachacamac. Los indios lugareños eran gente bien dispuesta, traían los cabellos largos y adornaban sus cabezas con unas madejas de lana colorada de encendidísimo fulgor. Huamachuco gran centro religioso que poseía un santuario consagrado al divino catequil era ciudad de piedra y su trazo recordaba a Cajamarca. Los incas tenían en el valle un lugar poblado de árboles, muy extenso y lleno de animales salvajes destinados a la caza. Se cuenta que los gigantescos chacos o cacerías imperiales eran de mucho esplendor. El propio inca, embrasando sus mejores armas, combatía personalmente con los jaguares, osos y pumas, a los que terminaba dando muerte. Los aborígenes de Huamachuco eran, pues, los cuidadores del real, coto de caza además de leales vasallos del inca. Por esta razón habían sido partidarios de Huáscar y enemigos de Atahualpa, rey sacrilego que lejos de venir a recrearse a su pueblo, había profanado el santuario de catequil, derribando al ídolo por el suelo y asesinando a su anciano sacerdote. Como es de suponer, los españoles fueron recibidos en Huamachuco como libertadores, y los curacas salieron de paz. La crónica atestigua que hallaron los de paz sin señal de levantamiento y fueron de ellos bien servidos. La nota gris la dio Calcuchimac frente a los curacas del lugar. Sucedió que, deseando vengarse de algunos de ellos acaso de la mayoría por haber sido huascaristas, pidió permiso a Pizarro para exigir a estos el proveimiento de los tambos del camino. El gobernador se lo concedió sin maliciar lo que luego vendría, el quiteño, apenas obtenida la licencia, llamó a todos los caciques de la comarca desde Huamachuco, y, haciendo traer tantas piedras grandes cuantos caciques sabía, las hizo poner en la plaza por orden, y a los caciques, mandó, que todos se tendiesen en el suelo y pusiesen las cabezas encima de las piedras, y tomando otra piedra en las manos cuanto podía alzar, dio con ella al primero en la cabeza, que como tenía la cabecera blanda se la hizo una tortilla, queriendo hacer ansía a todos los demás. Oído el marqués, Francisco Pizarro, esta crueldad envió de presto a mandar que no pasase adelante. Hizo retirar a Calcuchimaki acudiendo donde estaban los curacas con las frentes en tierra, los mandó poner de pie. Los curacas obedecieron y esperaron pacientemente que el jefe blanco terminara su discurso para que luego prosiguiera la matanza. Mas por las voces del intérprete entendieron que ésta se había suspendido, siendo todo un lamentable error, que ninguno más iba a perder la vida, lo que causó gran impresión. Aprovechando esto, el gobernador habló con los señores de la provincia, loando el buen propósito suyo en tener paz y alianza, con los españoles. Los curacas agradecieron sus palabras, le prometieron amistad y, ante un pedido del gobernador, le ofrecieron cargueros suficientes para que pudiesen tornar a sus tierras los venidos desde Cajamarca. Pero, aunque la amistad de los curacas estaba sellada, la desconfianza de los indios del pueblo crecía. Ya no mostraban la inicial alegría con que recibieron a los españoles, tampoco secundaron ciegamente a sus caudillos, más aún, se negaban a proporcionar informes sobre el camino al Cusco. Los cristianos no entendieron esta mudanza y se conformaron con achacarla al extraño carácter de los naturales. Sin embargo, andando el tiempo entenderían la verdad, Calcuchima después de haber fracasado en su intento de acabar con los curacas o ascaristas había enviado decir a todos los indios lugareños que se abstuvieran de ayudar a los cristianos, pues ninguno llegaría al Cusco y, en cambio, él sí volvería a Guamachuco. Para entonces, que se cuidaran los traidores, porque los perseguiría hasta quitarles la vida. Puestas las cosas en orden, Pizarro mandó proseguir. Los guamachucos se echaron el oro a las espaldas y los barbudos reiniciaron la marcha con visible desconfianza ante los nuevos cargueros. Según los documentos, la salida del lugar se efectuó el viernes 22 de agosto, antevíspera de San Bartolomé. Avanzando siempre al sur pasaron puertos nevados, ríos de fría corriente y puentes tejidos de soga. De este modo, el Domin. Gou 31 de agosto avistaron Oailas. Para entonces, los conquistadores tenían ya una opinión formada de los comarcanos. Pedro Pizarro escribirá, «Esta gente de Guadas era gente sucia a lo que los naturales decían, porque se decía de ellos que comían la semilla que la mujer echaba cuando se ayuntaban con ella». Noticias como esta daban tema para hablar a los expedicionarios. En Oailas estuvieron descansando una semana. Al no poderse comprobar lo que de los naturales se decía, los españoles recurrieron a la observación sumaria, «Esta gente es así dispuesta» nos irá el mismo cronista, traían también los cabellos y unos rovetes en las cabezas, que llaman ellos pillos, y unas ondas muy blancas a su alrededor, como se puede apreciar, ya se había desterrado la malicia. El lunes 8 de septiembre, al mediodía, la tropa tornó a ponerse en movimiento. En los días sucesivos Pizarro la condujo a través del llamado Callejón de Bailas, pernoctando en Caras, Caruás y Recuada. El miércoles primero de octubre entraron los españoles a Cajatambo, en la serranía de Atavillos, pueblo donde descansaron hasta el sábado 4 en que se volvió a partir. Progresaron entonces hacia la izquierda para vencer la cordillera de Huayuas, luego bordearon la laguna de Chinchaycocha, donde contaban que el inca Huayna Capac tenía balsas de vela gobernadas por tallanes. La marcha se efectuó por la orilla occidental de la laguna, avistando el río Mantaro, al que llamaron Guadiana y creyeron el principio del gran río de la Plata. Pero cruzando la vasta pampa de Junín, el gobernador recibió noticias alarmantes, los quiteños estaban apostados en los cerros del sur y preparaban una emboscada. Esta fue la primera advertencia de cuidado sobre el enemigo, porque aunque se habían divisado grupos de quiteños días antes, los tales no atacaron por ser desertores que volvían a su tierra. Pizarro mandó avanzar con más cautela y previniendo una sorpresa notificó a Almagro quien guiaba la vanguardia que hiciese adelantar unos jinetes a reconocer el camino. Ese día, mientras muchos soldados eran víctimas del mal de altura, los indios que acompañaban a la oeste hicieron correr la voz de que los quiteños conocían sus movimientos por las noticias enviadas por Calcuchimac. Aseguraban por cosa cierta que por consejo y mandato suyo se había movido aquella gente, pensando el huírseles a los cristianos e ir a juntarse con ella. Pizarro no quiso que tal. Cosa aconteciera y, alarmado por el ausentismo de los naturales en sus pueblos, ordenó vigilar a Calcuchimac para evitarse comunicara con el enemigo. Con esto, los soldados se sintieron más seguros y los cargueros aliviados. El único que no hizo demasiado por creer en la culpabilidad fue el ingenuo Tupacualpa, quien seguía convencido que el general de Ataualpa cumpliría con devolverle el reino de Quito, mas su inexperiencia de mancebo llegó a costarle la vida. Mientras tanto, Almagro se adelantó al grueso de la tropa y aseguró los pasos de la cordillera. Esa noche fue muy fría y no hubo que comer, tampoco hubo leña para encender una hoguera, y para colmo de desgracias, los toldos estaban desechos por la lluvia y el granizo. Por este último motivo, los soldados pasaron esa noche protegidos por las barrigas de los caballos. Salido el sol prosiguieron a Bombón, pueblecito que ocuparon el martes 7 de octubre. Aquí Pizarro dobló los sentinelas, pues se tenía por cierto que, vendrían, los quiteños, a embestir a los españoles. Por la noche, un enviado de Tupacualpa regresó de Jauja avisando que el enemigo estaba a cinco leguas al sur de esa ciudad, pensando replegarse al Cusco y unirse con Quisquis, pero que antes planeaba destruir la población e incendiar sus graneros para que los cristianos no tuvieran donde abrigarse ni que comer. El gobernador no quiso perder más tiempo y aparejando 65 caballos ligeros encabalgó en ellos a otros tantos jinetes, haciéndoles llevar en la grupa a 20 peones y al encadenado Calcuchímac. Sin duda, pretendía valerse de este último en calidad de rehén. Y dejando el oro, el bagaje y al resto de la tropa con Alonso de Riquelme, partió en demanda del enemigo. El deseo de Pizarro era entrar al valle de Jauja, evitar que los quiteños incendiaran los graneros, librar de las llamas a la ciudad y de este modo granjearse la amistad de los huancas, los indios pobladores del valle y antiguos enemigos de Atahualpa. Con este pensamiento llegó a Chacamarca, siete leguas adelante, donde halló 70 mil pesos en oro quedado allí a raíz de suspenderse el rescate de Cajamarca. El gobernador dejó para guardarlo solamente a dos jinetes, ya que la población se mostró amiga de los cristianos, siguiendo viaje por entender que a tres leguas lo esperaban 4.000 quiteños, de quienes había sido jefe Calcuchímac. Al mediodía llegó al punto más difícil del camino, aquel donde situaban el peligro, pero no se encontró a nadie y ni siquiera había espías. El silencio era de muerte, y el camino duro de subir. A una orden del gobernador echaron pie a tierra los de la avanzada y tomando de la brida las cabalgaduras empezaron a ascender. Al atardecer, pues era ya hora de vísperas, entraron todos a Tarma. Pizarro, lejos de perder el tiempo en averiguaciones, hizo que comieran los caballos y mandó salir del pueblo, su ojo avisor le había descubierto que éste se hallaba en la falda de un cerro, anulando esto a la caballería. Llegar a la noche tuvo que detenerse. Lo hizo en un descampado y prohibió que todos se despojaran de sus armas, los caballos, quedaron encillados. Esa noche fue infernal porque hubo hambre, sed, lluvia y granizo, volviendo a dormirse bajo el vientre de los equinos. Mas cada uno se remedió lo mejor que pudo, y así se pasó aquella mala y trabajosa noche hasta que amaneció. Salido el sol, el gobernador dispuso se siguiera a Jauja para la que faltaban sólo cuatro leguas. A mitad del camino se detuvo y repartió a su gente en tres capitanes, dándole a cada uno quince jinetes. Él se quedó con Benite hombres de a caballo y otros tantos de a pie, sin contar al cautivo Calcuchímac. Ordenados de esta manera entraron al pueblo de Porci, estaban ya a una legua de Jauja. Pizarro hizo los últimos ajustes y encomendándose todos a Dios y a Santa María, su madre, cabalgaron hasta asomarse al verde valle de los Juancas, era el sábado 11 de octubre de 1533, día de Santa Placidia. El valle de Jauja. Con Diego de Almagro, Hernando de Soto y Juan Pizarro, sus capitanes nombrados, el gobernador avistó Jauja desde la altura. Vieron el valle tan hermoso que no pudieron reprimir su admiración. Los más entusiastas fueron Pedro de Candía, Diego de Agüero y Juan de Quincoses, jinetes de Almagro, quienes picando espuelas se lanzaron cuesta abajo a vidos de reconocer el pueblo. A su paso despertaron el fervor de los Juancas, pues salieron todos fuera del camino para ver a los cristianos, celebrando mucho su venida, porque con ella pensaban que saldrían de la esclavitud en que les tenía aquella gente extranjera, vale decir, la de Quito. El recibimiento animó a los tres españoles y dos de ellos se aden. Entraron en el poblado para visitar sus casas. El tercero, posiblemente Candía, volvió a notificar al gobernador. Más pronto vieron los que estaban con Pizarro venir a un indio a toda carrera demandando socorro con la lanza en alto. Era un criado de los dos jinetes enviado por refuerzos, pues quedaban acorralados en una calle de la población rodeados por doscientos indios quiteños. Oído esto, los que estaban con Pizarro partieron en auxilio de los dos soldados, quienes acometiendo y retrocediendo habían logrado llevar a sus doscientos enemigos hasta la orilla del río. Al otro lado, en la banda derecha, se encontraban cuatrocientos quiteños más. Al ver los atacantes que estaban en campo raso y que acudían más barbudos a caballo obedeciendo órdenes estrictas o simplemente asustados por los equinos se arrojaron al río, muy crecido a esas alturas, y se fueron a juntar con sus cuatrocientos compatriotas. Pronto Almagro, Soto y Juan Pizarro llegaban donde sus dos, cansados compañeros, pero lejos de detenerse demasiado tiempo con ellos. Continuaron su carrera atravesando el río, lo que se hizo con bastante riesgo, pues los quiteños habían quemado el puente colgante. Vencida la corriente, los jinetes se lanzaron sobre sus adversarios, estos sorprendidos por la figura y rapidez de los caballos fueron presos de un desconcierto general. Antes de que se pudieran reponer de la sorpresa, cargó Soto contra ellos y secundado Poya Almagro que les ganó el camino consiguió que Juan Pizarro les cortase la retirada. Entonces, sin posibilidad de que escaparan, Soto los alanceó en sucesivos ataques. Desordenados por el rápido actuar de los jinetes y el herir de los cierros, los quiteños se vieron divididos en dos partes. Esto lo aprovecharon los españoles y se lanzaron a una última carga de lanza jineta. La crónica decía esa recogedora de todo lo que sea dolor narra que los quiteños estaban muy turbados de ver los caballos encima de ellos, y también de, como rasgando las lanzas sus cuerpos hacían camino para salir las ánimas. Resumiendo, el ataque fue certero y cruel, por eso consiguieron los castellanos que parte de los quiteños huyeran al norte, de modo que, desertando, se fueron luego a su tierra, pero no pudieron evitar que los más tenaces marcharan al sur, a juntarse con Quisquis. Cansados los españoles de pelear y matar, se recogieron y volvieron al llano del valle, donde hallaron al gobernador, que, con los más españoles, era ya llegado. Allí refirieron al gobernador lo sucedido, de lo que hubo mucho contento, y los recibió con mucha alegría agradeciéndoles a todos el que se hubieran portado tan valerosamente. Pizarro les mandó que durmiesen, pues estaban muy cansados, advirtiéndoles que posiblemente los haría despertar al salir la luna y que entonces se pusieran a punto para ir a dar sobre los enemigos. Sin embargo la luna salió y los jinetes seguían tan cansados, que don Francisco no los despertó, apuntando Ruiz de Arce que partieron al alba. Efectivamente, clareando el día Pizarro hizo tocar una trompeta y acudieron los jinetes, cada cual con su corcel, después designó al capitán Soto jefe de esa tropa de avanzada y castigo. Este revisó a su gente y a las cabalgaduras, luego reseñó las armas y partió. Su misión era alcanzar a la retaguardia quiteña, atacarla, para volver después con noticias sobre el poder del enemigo. Pero mientras Soto partía y los huancas se entregaban alegremente a buscar quiteños escondidos en las casas, Túpaco Alpa enfermo. Mejor dicho, Doliente estaba desde Cajamarca, siendo en Jauja que empeoró visiblemente. Y mientras la algazara general indicaba que se había descubierto a un enemigo y los huancas se preparaban a ultimarlo, el joven inca perdía el conocimiento entrando en agonía. Cuando cinco días después regresó Soto, contando que seis leguas al sur había derrotado a los de Quito, recuperándoles prisioneros de la tierra y devolviéndolos a sus pueblos destruidos, sólo halló caras tristes y lamentaciones, pues había fallecido Túpaco Alpa. La verdad la conocían pocos, unos pocos que callaron su secreto, Túpaco Alpa había muerto envenenado a causa de ciertos bebedizos que Calcuchímac le hizo ingerir disimuladamente en Cajamarca. El veneno era de los retardados y su acción progresiva llegó a la cima en Jauja. Por el momento no hubo pruebas contra el general quiteño y su jugada resultó maestra. Pero Pizarro sospechó lo que pasaba y decidió esperar, Calcuchímac había querido jugar con él, ahora iba él a jugar con, Calcuchímac. Don Francisco no perdió un instante y tratando de obtener ventajas de todo, apenas entendió que había muerto Túpaco Alpa de su enfermedad, hizo venir al general quiteño y también a los orejones amigos del difunto. Una vez delante suyo, luego de hacerles ver que no habían sacado mucho con sus guerras, los instó al entendimiento porque habiendo muerto Túpac ellos. Debían pensar a quien querían por señor, que él se los daría. Hubo entonces gran pugna entre los orejones y el astuto Calcuchímac, pues éstos pretendían el trono para un hermano de Túpaco Alpa posiblemente Manco Inca y el quiteño para el príncipe Aticoc, hijo de Atahualpa que se hallaba en Quito. La discusión de género en casi una riña y pizarro, haciéndose el amigable componedor, invitó a los contrincantes a que trajesen sus candidatos a jauja de modo que estando todos juntos se eligiera al que mostrase mejores dotes para gobernar. Terminada la reunión, refiere el cronista Pero Sancho, el gobernador llamó en secreto a Calcuchímac y le propuso que Aticoc fuera Inca. Lo único que aquel debería hacer era conseguir que los guerreros quiteños, apostados con quisquis en el camino del Cusco, depusieran las armas. Calcuchímac, a lo que mostró, recibió tanto, contento de estas palabras, como si lo hubieran hecho señor de todo el mundo y, sin pensarlo dos veces, aceptó. Eso sí, hizo ver que sería necesario le quitasen la cadena que tenía al cuello, para evitarse el que lo siguieran creyendo cautivo. Dijo a Pizarro, señor, pues quieres que yo haga venir estos caciques, caudillos militares de Quito, quítame de encima esa cadena porque viéndome con ella no querrán obredecerme. El gobernador no se opuso a su deseo, porque aunque se decía ya insistentemente que Calcuchímac había envenenado a Tupacualpa porque deseaba que la tierra quedara por la gente de Quito y no por la natural del Cusco ni por los españoles, la verdad era que a esas alturas el envenenador era la llave para tener la tierra pacífica y sujeta. Pasado todo esto y llegado ya el resto del ejército, el gobernador se propuso elegir una ciudad cristiana en Jauja. Pretendía contar con un centro de aprovisionamiento en la marcha que pensaba proseguir al Cusco, pero, sobre todo, tener una guarnición que le protegiera las espaldas. El valle había causado tan excelente impresión, que muchos hablaron de quedarse a vivir allí. Además, esos huancas de cabellos largos y llantos rojos y negros eran en extremos serviciales, con tal de expulsar a los de Quito, estaban dispuestos a colaborar en la nueva fundación. Pizarro se animó bastante con esto y para iniciar su propósito nombró a los posibles cabildantes. 80 cristianos, entusiasmados, pidieron ser admitidos por vecinos y se brindaron a guardar el oro de sus compañeros, mientras éstos marchaban a la conquista del Cusco. La mitad de dichos soldados eran gente de cabalgadura. Estando así los aprestos de fundación, el gobernador tuvo, que interrumpirlos para dedicarse a otros de urgencia mayor, pues los indios huancas traían mensajes cada vez más alarmantes, los quiteños estaban arrasando la tierra, incendiando los pueblos y malogrando sus sembríos. El ejército de Quito era cada vez mayor. Pizarro se sintió muy preocupado. Advirtió, sin embargo, que hasta entonces todas las naciones de las provincias por do pasaba con gran promptitud le salían a dar obediencia y a obedecelle, porque como estaban atemorizados de la guerra que había sucedido entre Huáscar, Inga y Atahualpa, y de las destruiciones de los pueblos y sembrados, y de tantas muertes como Quisquis y Chalcochima hicieron, de modo que, dondequiera que luego, a los cristianos, no les salían a recibir y dar la obediencia, se holgaron con la venida de los españoles, que les parecía, a los naturales subyugados por los de Quito, salir de una intolerable servidumbre y miseria. Sólo así, en opinión de Pizarro, podía explicarse, que el recibimiento no hubiera sido hostil en ningún pueblo del camino. Era verdad que algunos lugares se habían mostrado recelosos como sucedió en Huamachuco y a partir de Cajatambo, pero esto se debió sospechar a ya Pizarro, a las secretas amenazas de Calcuchimac. Otros pueblos como Bombo ni Tarma casi no tenían nombre si el recibimiento había sido frío, mas en ningún momento aquellos niños, viejos y mujeres enlutadas por muerte de sus maridos en la guerra, mostraron animadversión. Finalmente, ciertos huancas del valle de Jauja se habían visto obligados a seguir a los de Quito, pero al igual que con los yaullos, pronto entraron en razones y dejando las armas, vinieron de paz, no obstante ser gente belicosa y amiga de la guerra. No cabía, pues, la menor duda sobre que todos los naturales estaban descontentos con los quiteños, en quienes no veían sino un abusivo ejército de ocupación. Por eso menudeaban las alianzas de paz entre naturales y españoles. Ese sentimiento de aversión a los quiteños tenía que aprovecharlo, se proponía Pizarro. Según los documentos, los españoles descansaron quince días en Jauja. Durante este tiempo no cesó de llover y de nevar, en cambio, hubo lumbre, para todos, se comió carne de auquénido, también perdices y dorados granos de maíz. Arropados con las riquísimas mantas hurtadas de los depósitos imperiales, los españoles casi no sintieron las noches de tormenta y su gran relampaguear. La vida no podía ser más plácida. En el interior del templo. del sol, en cuya cima había siempre un sentinela, los soldados dieron principio a un refrán. «Esto es Jauja», exclamaría a un paquiano satisfecho. «Esto es Jauja», contestarían rebosantes los demás. «La hoguera de Jaquijauana». Así las cosas, después de haber nombrado al tesorero Riquelme jefe de la guarnición, el gobernador partió del valle de Jauja. Esta salida se efectuó el lunes 27 de octubre de 1533, habiéndolo, precedido una avanzada de jinetes al mando de Hernando de Soto, salido el jueves 23. El gobernador caminó durante dos días por la orilla izquierda del Mantaro, cruzando pintorescas vegas verdes y poblados de piedra con techos de paja. Amaneciendo el día tercero, la tropa atravesó el río, usando un puente colgante de los indios. La experiencia no era nueva, pero entre todas las de su género parece haber sido la peor. El cronista de la oeste no disimula su miedo ante la flexibilidad del puente tejido, porque siendo el trecho grande se dobla el puente cuando pasa a uno por él, que siempre va uno bajando hasta el medio, y desde allí subiendo, hasta que acabe de pasar a la otra orilla, y cuando se pasa tiembla muy fuerte, de manera que al que no está a ello acostumbrado se le va la cabeza. Al pasar este puente los caballos resbalaron casi todos y con las patas rompieron el piso de madera, no obstante y a pesar de que el puente se mecía mucho con los movimientos angustiados de los brutos los jinetes lograron hacerlos cruzar tirando de las bridas delante de sus corceles. Entonces, para que hombres y animales se repusieran del susto, Pizarro señaló para descansar unas arboledas que allí había por donde, pasaban muchos hermosos arroyos. Ya por la margen derecha del mantaro, los españoles penetraron por quebradas estrechísimas, atravesaron arroyos y eludieron montes. Al no haber ninguna señal del enemigo, se procedió a subir con recelo una empinadísima montaña por donde el camino incaico trepaba por medio de pequeños peldaños de piedra. Sufrieron tanto los caballos en este ascenso, que al terminarlo casi todos habían perdido sus cerraduras, más aún, llegaron con. Francisco Pizarro, el marqués gobernador los cuatro cascos desgastados. Así se aportó a un pueblo con ánimo de rehacerse, pero los quiteños en su retirada lo habían incendiado, quebrado sus acueductos y llevados en la comida. Aquella noche fue incómoda, continuaron luego a Panara y sin duda el pueblo de Pucara donde, a pesar de estar el lugar destruido, se encontraron algunas llamas y alpacas que los soldados sacrificaron para comer. Solo al siguiente día, postrero de octubre, llegaron a Parcos, donde el curaca era indio amigo desde Cajamarca y les había preparado albergue. Este no fue magnífico, pues la comarca estaba desolada, por la guerra, pero por lo menos les brindó techo, comida y, no en vano fue noche de San Quintín, mucha leña para hacer fogatas. Al siguiente amanecer, Fray Vicente dijo misa, ya que era fiesta de todos los santos. Ese mismo día sábado se continuó la marcha. Para subir las montañas se empleó ahora la táctica de escalarlas en caracol y no derecho. Esto hizo vencer una muy grande, que mirándola de alto abajo parecía cosa imposible que los pájaros pudieran llegar volando por el aire. Así se ganó el monte, y luego de descenderlo se alojaron en un pueblo semidestruido. Allí el gobernador recibió un mensaje de Soto traído por dos indios, por el que informaba haber tomado el pueblo de Vilcas y derrotado a la guarnición quiteña del lugar, aprovechando que el grueso de ella estaba en un chaco. Pero continuaba Soto vueltos del chaco los ausentes cayeron sobre los cristianos, mataron un caballo blanco de Inigo Tabullo y los hicieron retroceder. De tal manera que prácticamente les infligieron una derrota. Parece que Soto se rehizo a tiempo y con la ayuda de Rodrigo Orgoñez, Juan de Pancorbo y Juan Pizarro de Orellana, tomaron un torreón. Lograron salvar la vida con ello, mas tuvieron que pasar la noche en la plaza del pueblo y soltar en la mañana a todas las mujeres cautivas para que los indios perdieran parte de su furor y se retiraran sin aprovechar su victoria. Pizarro entendió que la Guasabara había sido grande y, temiendo que Soto hubiera quedado maltrecho, trató de alcanzarlo a la brevedad. Por esta razón apresuró su marcha y llegó a Vilcas el 5 de noviembre, encontrando solitario el pueblo. El gobernador y sus hombres pudieron cerciorarse que hacía dos días que Soto había partido de allí. Esa mañana se dedicó al descanso y el cronista Sancho tuvo tiempo de anotar, está puesta esta ciudad de Vilcas en un monte alto, y es gran pueblo y cabeza de provincia. Tiene una hermosa y gentil fortaleza, hay muchas casas de piedra muy bien labradas y está a medio camino de Saugsa al Cusco. Al otro día, pretextando que corría el tiempo, el gobernador prosiguió su marcha. A la altura de Curamba se hallaron galgas en los cerros poniendo de mal rostro al gobernador. Temeroso de que Soto hubiera sido atacado nuevamente, comisionó a Diego de Almagro para que lo fuera a socorrer con treinta caballos ligeros. Almagro se alejó por el sur y los demás siguieron avanzando por el camino de Andahuaylas. En el trayecto, los que estaban con Pizarro, toparon con un numeroso grupo de naturales que venían huyendo de los quiteños, les preguntaron por las tropas enemigas, pero nada se aclaró sobre lo que había escrito Soto acerca de varios miles de guerreros. El viernes siete, casi al anochecer, ingresaron a Andahuaylas. Al siguiente día salieron para Airamba, donde hallaron dos caballos muertos y otra carta de Soto en la que no hablaba de Almagro, señal de que aún no se le había juntado. Los hombres del gobernador reiniciaron su camino y para bien de sus males hallaron en un pueblo, Curahuasi, y muchos tablones de plata. La codicia iluminó los rostros, en breve una tercera carta del capitán Soto los devolvió a la tristeza, había sufrido un serio revés en Bicaconga, una cuesta que llevaba al Cusco, perdiendo cinco o seis hombres en la refriega. Esta se había efectuado el sábado ocho y habían sido tantas las piedras, lanzas y flechas enemigas que, de no escapar galopando hacia la cumbre de un cerro, todos hubieran tenido que renunciar a la vida. Con sus hombres y caballos heridos y cansados Soto había tenido que pasar allí la noche, a lo largo de toda ella los quiteños no lo dejaron dormir con sus gritos y amenazas. La carta se interrumpía atruscamente, de modo que el indio que la trajo no sabía dar razón de lo que luego había sucedido, pues apenas la firmó Soto, el enviado aprovechó las sombras de la noche para salir de entre los quiteños. Estas nuevas alcanzaron al gobernador cerca del último río, el Apuimac, el cual sin mostrar alteración en el semblante las comunicó a los diez de a caballo y veinte peones que traía consigo, consolándolos a todos con buenas razones que les exponía, aunque ellos se turbaron mucho en su ánimo pensando que pues una corta cantidad de indios respecto al número ponderado había maltratado de tal modo a los cristianos en la primera acción, mayor guerra les. Habrían dado al otro día teniendo los caballos heridos y sin haber llegado todavía a los españoles el socorro de los treinta caballos que se les mandó. Sin embargo, Pizarro no era de los que se desanimaban y aguijando a su cabalgadura se hizo seguir por sus hombres hasta la orilla de la Apuimac. En balsas de los naturales atravesaron el cauce y los caballos lo hicieron a nado por esta y quemado el puente. Este cruce se hizo entre el once y doce de noviembre, pero estándose terminando de hacer en la última fecha, se vio venir a lo lejos un jinete. Todos imaginaron lo peor, es decir, que Almagro y Soto habían sido aniquilados y que aquel sobreviviente venía con la noticia. No obstante, acercado el cristiano que resultó ser malicio Sierra de Leguizamo frenó en seco su caballo, prorumpiendo en Albricias informó que Almagro se había juntado a Soto y juntos habían derrotado a los de Quito. El gobernador y los suyos lanzaron un suspiro de alivio, entregándose luego todos a una alegría general. Los abrazos menudearon, y se daban gracias a Dios. Rápidamente, el gobernador cortó todas estas expresiones de recosijo con una orden, seguir al imatambo. Sin esperar a los naturales auxiliares, el gobernador partió. En el camino se enteró de varias cosas por boca de Mancio Sierra, los quiteños se habían retraído al Cusco, pues pensaban defender la sagrada capital incaica a costa de sus vidas, se decía que en torno a esta ciudad había una infranqueable línea de defensa y que costaría mucho el romperla. Por lo demás, la de Vilcaconga había sido una guasabara de las grandes. Los muertos en ella eran Hernando de Toro, el de Trujillo, Francisco Martín, el Narigudo, el Sastre Rodas, el Vasco Gaspar de Marquina, y Miguel Ruiz, ese soldado que gustaba de cortar la cabeza a los cargueros cuando fingían cansancio. La culpa de todo la tenía Calcuchímac, pues se daba por seguro que Chilipsuchima disponía y mandaba todo, y daba aviso a los enemigos de lo que habían de hacer. El gobernador no quiso seguir escuchando más razones y en la primera jornada en que se hizo alto, mandó venir a Calcuchímac. Una vez delante suyo le increpó su traición y dijo, «Te haré quemar vivo, porque has sabido guardar tan mala amistad que a nombre del César mi señor concerté contigo». El quiteño se defendió diciendo que así preso no podía ser obedecido, que sus esfuerzos, por conseguir la rendición de las tropas de Quisquís habían fracasado por esta causa, pero que él no era un traidor. Pizarro, por toda res. Puesta, lo cargó nuevamente de cadenas y ordenó seguir a Lima Tambo. Al pueblo llegaron ese mismo miércoles doce por la noche saliendo a recibirlos al magro con cuatro caballos y dando entera cuenta de lo acontecido. Al amanecer partieron a Vilcaconga y habiéndose juntado allí con los hombres de Soto, el gobernador dio a cada uno las gracias, según sus méritos, por el valor que habían mostrado. Don Francisco, acaso por ignorarlo, no llegó a culpar a Soto del desastre y se conformó con felicitarlo. No obstante, los que habían estado con él en Vilcaconga sabían bien que aquellos soldados muertos, habían perdido las vidas por querer Soto ser el primero en tomar el Cusco, a una costa de la desobediencia a Pizarro. Fue tan equivocada su decisión que, lejos de aprovechar la amistad que le brindaron los indios de Tarma desertores de Quisquís, los devolvió a sus emisarios con las manos cortadas. Por esta causa los Tarmas se habían ensañado con los españoles muertos. El jueves 13 de noviembre, apenas entrados en Jaquijabana, se presentaron al Magro y otros para pedir al gobernador que se ajusticiara a Calcuchímac, porque había de saber que todo lo que hacían los cristianos lo avisaba. Soto lo culpaba de su derrota en Vilcas y de lo ocurrido en Vilcaconga, pidiendo también su muerte. Informado el gobernador de todas estas acusaciones y comprobando que tanto de verdad habían en ellas, mandó que fuese quemado vivo en medio de la plaza, y así se hizo, que los principales y más familiares suyos eran los que ponían más diligencia en prender el fuego. Fray Vicente trató de convencerlo para que se tornase cristiano, mas el indio se negó. Encendida la hoguera y puesto en medio de ella, el general quiteño murió pidiendo a Pachacamac que le alcanza la venganza por medio de quisquís. La crónica concluye, toda la gente de la tierra se alegró infinito de su muerte, porque era muy aborrecido de todos por conocer lo cruel que era. Esa noche, humeantes a unos leños y carbonizado el indio, todos durmieron confiados gracias a los muchos sentinelas. Se decía que quisquís estaba cerca, pero aquello lo habían afirmado tantas veces que ya casi no lo querían creer. Así amaneció el viernes catorce y al gobernador se le anunció la visita de un príncipe del Cusco. Este no dijo su nombre en un comienzo, pero la noticia corrió de boca en boca, con la celeridad que merecía su persona. No en vano se le señalaba como el mayor y más principal señor que había entonces en aquella tierra. Estaba perfilado como acérrimo enemigo de los quitos y, por tanto, de quisquís. El visitante era un hijo de la tierra, su viril figura cobriza mostraba arrogante su abolengo quechua, manco inca yupanqui, vástago legítimo de Huaymacapa quinieto del famoso Tupac Inca, deseaba hablar con el gobernador. La toma del Cusco. A Pizarro le sorprendió la visita. No tenía aún demasiado claro el pasado político de Manco, pero enterado por los naturales de cómo era al que de derecho venía aquella provincia y al que todos los caciques querían por señor, se apresuró a recibirlo. La entrevista del caudillo indio y el caudillo blanco sería solemne, en los picachos altísimos de la cordillera, el cóndor andino y el águila española iban a conferenciar. Cuando Pizarro salió al encuentro del visitante lo halló esperando de pie, sin hablar y luciendo aquella dignidad imperial que le venía de casta. Envuelto en su rico manto amarillo, el príncipe estaba escoltado por tres nobles orejones. Entonces Chilche, un cura cacañar y que se había pasado a los cristianos, dijo en voz baja al gobernador, este es hijo de Guaynaba, que ha andado huyendo de los capitanes de Atadalipa. Más cerciorado con esta afirmación, Pizarro se adelantó al príncipe. Al primer saludo aquellos dos, caudillos, conocieron estar totalmente de acuerdo. Manco no entró en rodeos y dijo al gobernador que lo ayudaría en todo lo que pudiera para echar fuera de la tierra a todos los de Quito por ser sus enemigos y que lo odiaban y, los naturales, no querían estar sujetos a gente forastera. El gobernador respondió, mucho me place lo que me dices y hallarte con tan buena disposición para echar fuera a esta gente de Quito, y has de saber que yo no he venido de Saugza para otro efecto, sino para impedir que ellos te hicieran daño, y liberarte de su esclavitud, y puedes creer que yo no vengo para provecho mío, porque estaba yo en Saugza seguro, pero sabiendo los agravios que te hacían quise venir a remediarlos y desfacerlos, como me lo manda el emperador mi señor. Y así puedes estar seguro de que haré en favor tuyo todo lo que me parezca conveniente, y también para libertar de esta tiranía. A los del Cusco. Manco agradeció las frases y aseguró que estando las cosas como estaban no había tiempo que perder, que los cristianos se armasen lo mejor que pudieran porque Quisquis planeaba incendiar el Cusco. Oído esto, Pizarro hizo alistar a toda su gente y, sin detenerse a comer, ordenó partir al Cusco. Las primeras dos leguas de camino se hicieron sin novedad, mas entrando a la tercera se dejó ver una gruesa columna de humo. Unos indios lugareños se informaron que se debía a un escuadrón de quiteños que incendiaba el monte, Pizarro destacó a dos capitanes de jinetes para que con sus hombres acudieran al lugar de la armareda y comprobasen la intención del enemigo. Adentrados aquellos en la sierra no pudieron evitar un encuentro con los indios incendiarios, los cuales se replegaron inmediatamente donde estaba el grueso de las tropas de Quisquis. Estas hicieron frente a los cristianos con denuedo y los precisaron a no huir, la caballería irrumpió violenta entre los quiteños y en dos o tres arremetidas quedaron doscientos indios en el suelo. En esas circunstancias, según Diego de Trujillo, desertaron los escuadrones cañaris y chachapoyas, lo que terminó de desanimar a los quiteños, quienes, desamparando la capital ajena, arrojaron las armas al suelo y partieron a correr. Otra vez los jinetes, cargaron sobre ciertos enemigos que pretendieron reorganizarse y después de atacarlos se pusieron a escaramuzar con ellos. Estando en esto, hirieron con una flecha de estólica al mirobringense Rodrigo de Chávez en un muslo, atravesándoselo por completo y matándole el caballo, los quiteños recuperaron el ánimo y lanzando muchos bardos consiguieron herir cuatro caballos más. El momento se tornó difícil, para los jinetes, quienes al verse tan maltratados volvieron grupos y retrocedieron en desorden. Para bien de ellos en esos mismos momentos entraba el gobernador Pizarro al campo, seguido de los suyos, y animándose con su presencia los de a caballo redoblaron sus esfuerzos, se reorganizaron y no hubo más pérdidas de cabalgaduras. En eso oscureció y Pizarro mandó a ser alto en vista de que los indios no atacaban y se conformaban con insultar desde un monte situado a un tiro de arcabús. Toda esa noche se veló celosamente los cuartos, se tuvo a los hombres armados y a los corceles encillados y enfrenados, pero no hubo necesidad de que el trompeta tocara al arma. Al cuarto del alba, cuando todos se aprestaban a tomar la capital incaica con las armas en la mano, de Escu. Francisco Pizarro, el marqués gobernador vieron la razón de la tranquilidad, los quiteños habían desaparecido. Cansados de una campaña tan larga llevada en tierra tan alejada de la suya y contando con la enemistad de todos los naturales del país, los guerreros de Quito optaron por retirarse a su lugar de origen. Atrás dejaban el Cusco al primero que lo quisiera tomar, no eran ellos los que iban a morir defendiéndolo, a pesar de que así lo quería Quisquís, en todo caso, que murieran los orejones quechuas nacidos en esa ciudad. Francisco Pizarro entró al Cusco la mañana del sábado 15 de noviembre de 1533, día de San Eugenio. Las tropas españolas y sus auxiliares indios ingresaron a la ciudad sagrada, por el cerro de Carmenca, frente a la fortaleza de Saxahuamán, lo que después sería el barrio de Santa Ana. Por allí avistaron la soberbia capital y deseando poseerla íntegramente, iniciaron el descenso del valle por un camino que llevaba al río y que posteriormente bautizaron como el Callejón de la Conquista o la Calle de los Conquistadores. La entrada a la ciudad se hizo de la siguiente manera, primero Hernando de Soto y Juan Pizarro con sus escuadrones de jinetes, luego el gobernador don Francisco con el grueso de las tropas, finalmente el tuerto amagro con la retaguardia y los indios auxiliares. Negros y Nicaraguas ingresaron muy pocos, la mayoría, quedó en jauja con Riquelme, los que sí ocuparon un lugar preponderante en este momento fueron los indios Cañaris y Chachapoyas. De este modo entró el gobernador con su gente en aquella gran ciudad del Cusco sin otra resistencia ni batalla. Las diezmadas panacas de ancianos orejones vieron a los barbudos como embajadores del divino Huiracocha, salvadores del Tahuantín suyo y restauradores de la orla imperial. Manco Inca Yupanqui, el nuevo señor de los cuatro suyos, contaba con el favor de los dioses. Habían sido tantos los muertos por quisquís, que en el Cusco los conquistadores casi no hallaron habitantes. No hubo por ello un recibimiento apoteósico, como quiere el cronista Murua, pues el Cusco era ciudad de funcionarios y sacerdotes y la mayor parte de ellos habían sido victimados, mas los pocos que vivían acudieron a saludar a los barbudos y a mochar a Manco Inca, nuevo hijo del sol que volvía al trono de sus antepasados. Pizarro llevó a su gente hasta la gran plaza cuadrada y después. De escudriñar sus edificios, mandó a ciertos peones que los visitasen. No encontraron nada que llevara a desconfiar y entonces el gobernador tomó para sí el palacio de Casana, morada que fue del Inca Huayna Capac. Almagro se apropió de otro palacio situado junto al de su compañero, el cual daba la plaza, y Gonzalo Pizarro hizo lo propio con el de Cora Cora, mansión edificada por Tupac Inca Yupanqui. Parece que a continuación pidieron permiso los soldados para correr la ciudad y el gobernador les concedió la gracia, siendo así, los españoles se lanzaron contra los edificios de piedra penetrando a sus interiores. Algunos habían sido incendiados por los quiteños, pero la mayor parte estaban bastante bien. Los soldados recorrieron los pasadizos y subieron las escaleras, no hallando tanto oro como quisieron encontrar. Recogieron, en cambio, muchísima cantidad de plata y piedras preciosas, chaquira reluciente, topos artísticos, cántaros metálicos y plumería multicolor. Los barbudos visitaron entonces los depósitos de ropa fina, vaciándolos, según se calculó después, por valor de dos millones de pesos. Luego siguieron a los depósitos de comida, los de calzado, los de sogas de todos los tamaños, los de armas ofensivas y defensivas, los de barretas de cobre para labrar las minas, los depósitos de coca y los depósitos de ají, también los depósitos de indios desollados, cuyos cueros se utilizaban para fabricar tambores de guerra. Los soldados corrían como si hubieran perdido el juicio, parecían chiquillos que jugaban a los ladrones. Unos salían cargados de primorosa ropa, otros con el morrión repleto de piedras finas, este con un cántaro de oro, aquel con un ídolo de argentífero metal. El saqueo prosiguió hacia los barrios sacerdotales. Primero entraron codiciosos a la criabasio casa de las vírgenes solares, pero los quiteños se las habían llevado para liberarlas de ser profanadas por el invasor. El oro y la plata del monjil recinto también había desaparecido. Enfadados, llenos de indignación prosiguieron al Coricancha, esperando hallar más oro que en todo el Cusco junto, corrieron los ambiciosos por las calles de muros pétreos perfectamente trabajados y desembocaron finalmente al solemne Templo del Sol. Mas en las escaleras de la entrada salió lleno de santa ira el Villacumbo sumo sacerdote, tratando de cerrarles el paso. Los soldados se detuvieron un instante y el Villacumbo. Los increpo. Alguien tradujo sus palabras, comillas como entráis aquí vosotros que el que aquí ha de entrar ha de ayunar un año primero, y ha de entrar cargado con una carga y descalzo, al entender estas ideas los soldados lanzaron una carcajada y prosiguiendo su carrera se precipitaron al interior del Templo. 11. La Fundación de Nuevas Ciudades. La Fundación Española del Cusco. Los días que continuaron los gastaron los conquistadores en recorrer íntegramente la sagrada capital incaica. Los soldados, casi no tenían que decir, la encontraron, sencillamente, deslumbrante. Cabeza y centro de las cuatro partes del mundo, el Cusco justificaba su fama de ser capital del único imperio surgido al sur de la equinoxial. Superaba en trazo, armonía y aprovechamiento del terreno a cualquier ciudad de Europa y su original arquitectura labrada en piedra, cuyos colores cambiaban según los barrios parecía escapada de los libros de caballerías. No obstante, a diferencia de estas soníricas y abigarradas urbes, sus calles rectas y escalonadas tenían esa excepcional belleza que suele alcanzar la geometría. Los barbudos castellanos comprobaron muchas cosas, vieron los grandiosos palacios de los quechoas, en cuyo interior se seguía reverenciando, como en vida, a los cuerpos momificados de los incas. Los monarcas aparecían sentados y vestidos, con sus mejores galas, algunos tenían el cabello cano y todos los párpados caídos. Multitud de servidores atendían al soberano difunto en su palacio preocupándose puntualmente de sus ropas y comidas. Los cristianos también recorrieron el solemne, coricancha o gran templo del sol, terminando de desapar sus paredes forra. Das de oro y de recoger mucha plata fina y piedras preciosas, finalmente pasearon el gigantesco Aquilavasi o Casa de las Escogidas, mansión desierta de las Vírgenes del Sol. Los cristianos se admiraron con las pétreas fachadas inclinadas hacia adentro y recorrieron esos edificios que, a pesar de su grandiosidad carecían de puertas y de muebles, valoraron los muchos paramentos de multicolor plumería en los techos y paredes, así como los pisos recubiertos, con finísima esterilla. Sencillos, sólidos y simétricos los edificios se mostraban imponentes, lucían señorío, irradiaban majestad. La impresión que de la ciudad recogieron los cristianos fue, simplemente, extraordinaria, admirados, boquiabiertos y prontos a hacer comparaciones en las que siempre salía perdedor el viejo mundo, los soldados buscaban la opinión de aquellos compañeros que conocían otros reinos extraños. Seguro que primero consultaron a Pedro de Candía, que era griego y había estado en Italia y muchos puntos del mar Mediterráneo, también al jinete Antonio de Vergara que anduvo alguna vez por el país flamenco y Normandía, mas ninguno de ellos sabría dar razón sobre una arquitectura parecida. Los curiosos volverían sus cabezas hacia Jerónimo de Aldiaga y él conversó Pedro de San Millán para preguntarles si en su tierra de Segovia, ese acueducto de piedra construido por el diablo en una noche, mostraba un trabajo tan perfecto. Las respuestas serían negativas y entonces los insatisfechos acudirían, quemando su última esperanza, donde el herrador Juan de Salinas, ese de Jerez de la Frontera, para inquirirle si cuando sirvió con Hernán Cortés en México pudo ver en la exótica capital de los aztecas cierta semejanza, con el Cusco de los Incas. Contestaría el herrero que, en efecto, conocía Tenochtitlán, que era una ciudad muy hermosa por estar situada en el centro de una laguna, que tenía grandes edificios, mas el Cusco era distinto, ciudad como el Cusco no había visto en su vida. La crónica de Pedro Sancho, traduciendo estos instantes, no puede ser más elocuente. Ella dice, la ciudad del Cusco por ser la principal de todas donde tenían su residencia los señores, es tan grande y hermosa que sería digna de verse aún en España, y toda llena de palacios de señores, porque en ella no vive gente pobre. Los patrones estéticos arquitectónicos europeos pesan todavía en el alma del soldado, pero superada esta primera resistencia se desborda el entusiasmo del cronista para afirmar de la capi. Tal incaica, cada señor labra en ella su casa y asimismo todos los caciques, estas casas son de piedra, y están hechas con muy buen orden, hechas calles en forma de cruz, muy derechas, todas empedradas y por en medio de cada una va un caño de agua, revestido de piedra. La falta que tienen, estas calles, es el ser angostas, porque de un lado del caño sólo puede andar un hombre a caballo, y otro del otro lado. Y el cronista prosigue su narración sin temer nada que envidiar a Andrés Navajero o Antonio del Alain en sus descripciones de ciudades famosas, está colocada esta ciudad en lo alto de un monte y muchas casas hay en la ladera y otras abajo en el llano. La plaza es cuadrada y en su mayor parte llana, y empedrada de guijas, alrededor de ella hay cuatro casas de señores, que son las principales de la ciudad, pintadas y labradas y de piedra, y la mejor de ellas es la casa de Huayna Cava cacique viejo, y la puerta es de mármol blanco y encarnado y de otros colores, y tiene otros edificios de azoteas, muy dignos de verse. Allí en la dicha ciudad otros muchos aposentos y grandezas, pasan por ambos lados dos ríos que nacen una legua más arriba del Cusco y desde allí hasta que llegan a la ciudad y dos leguas más abajo, todos van enlosados para que el agua corra limpia y clara y aunque crezca no se desborde, tienen sus puentes por los que se entra a la ciudad. Sobre el cerro que de la parte de la ciudad es redondo y muy áspero, hay una fortaleza de tierra y de piedra muy hermosa, con sus ventanas grandes que miran a la ciudad y la hacen parecer más hermosa. Hay dentro de ella muchos aposentos y una torre principal en medio hecha a modo de cubo, con cuatro o cinco cuerpos, uno encima de otro, y las piedras están tan lisas que parecen tablas acepilladas. Tiene tantas estancias y torres que una persona no la podría ver toda en un día, y muchos españoles que la han visto y han estado en Lombardía y en otros reinos extraños, dicen que no han visto otro edificio, como esta fortaleza, ni castillo más fuerte. Podrían estar dentro cinco mil españoles, no se le puede dar batería, ni se puede minar, porque está colocada en una peña. De la parte de la ciudad que es un cerro muy áspero no hay más de una cerca, de la otra parte que es menos áspera hay tres, una más alta que otra, y la última de más adentro es la más alta de todas. La más linda cosa que puede haberse de edificios en aquella tierra son estas cercas, porque son de piedras, tan grandes, que nadie que las vea no dirá que hayan. Sido puestas allí por manos de hombres humanos, que son tan grandes como trozos de montañas y peñascos, que las hay de altura de treinta palmos y otros tantos de largo, pero no hay ninguna de ellas tan pequeña que la puedan llevar tres carretas, estas no son piedras lisas, pero harto bien encajadas y trabadas unas con otras. Los españoles que las ven dicen, que ni el puente de Segovia, ni otro de los edificios que hicieron Hércules ni los romanos, no son cosa tan digna de verse como esto. Esta escenificación de la ciudad del Cusco y su fortaleza de Saxauamán es la primera visión que se dio al mundo de la capital incaica. La segunda sería esa carta del Cabildo de Jauja en que se dice, es la Mexori Mayor, que en la tierra se ha visto, e aún en Indias, e decimos a Vuestra Majestad que es tan hermosa e de tan buenos edificios que en España sería muy deber. Después de todo lo expuesto, la idea de una fundación española en la vieja capital incaica no se hizo esperar demasiado en la cabeza del gobernador. Este conversó el tema, con Fray Vicente de Valverde, su paisano, y ambos estuvieron de acuerdo en efectuarla. El lunes 23 de marzo de 1534 fue el día señalado y, todos los capturadores del Cusco debían estar presentes a la erección de la ciudad. En efecto, la mañana de ese día, escortado por más de 60 de sus hombres, don Francisco Pizarro, como adelantado, lugarteniente, gobernador y capitán general por la corona de Castilla, se acercó al rollo o picota clavado en el centro de la gran plaza incaica y voceó a los cuatro vientos su deseo de erigir allí una ciudad que fuese cabecera de toda la tierra y señora de la gente que en ella habita. Como ninguno de los presentes se opusiese a su propósito posibilidad que contemplaba el acto fundacional, el gobernador desenfundó un puñal que llevaba en el cinto, procediendo a herir con él el rugoso tronco de la picota y a frotar el arma contra sus peldaños de piedra, hecho lo cual, quedó fundada la muy noble y gran ciudad del Cusco, a la par que declaraba libre de la tiranía de Quisquis y, por ende, de la dominación de Quito. Seguidamente, Pizarro le señaló por límites la provincia de Vilcas, al norte, y las tierras del Coyao, al sur, el mar al oeste, y la selva al este. Empapado ya en el mundo quechua, el gobernador Pizarro silenció estos puntos cardinales europeos, reemplazándolos con los nombres de Chinchay Suyo, Colla Suyo, Conti Suyo y Antisuyo, las cuatro partes del mundo de los incas. El escribano Pedro Sancho extendió el acta, documento, que firmaron Diego de Almagro, Hernando de Soto, Juan, Pizarro y el capitán Gabriel de Rojas, siguiendo los ochenta soldados. Pizarro pasó a elegir, entre todos los fundadores el primer cabildo de la ciudad. Resultaron alcaldes ordinarios Beltrán de Castro y Pedro de Candía, y regidores, Juan, Pizarro, Rodrigo Orgoñez, Gonzalo Pizarro, Pedro del Barco, Juan de Valdivieso, Gonzalo de los Nidos, Francisco Mejía y Diego Bazán. A estos, el gobernador tomó solemne juramento, recordándoles sus obligaciones capitulares y entregando a los alcaldes sus varas de justicia. Fueron testigos de esto último el contador Antonio Navarro y el capitán Gabriel de Rojas. Este capitán Rojas, hombre al que tantos miramientos se habían guardado en la ceremonia de la fundación, tenía su sitial muy bien ganado. Acababa de llegar de San Miguel, procedente de Nicaragua, trayendo la nada alegre nueva de que el adelantado Pedro de Alvarado gobernador de Guatemala y antiguo compañero de Cortés estaba fletando una armada para venir con tropas al Perú y adueñarse de lo ganado por Pizarro. La noticia indignó a los peruleros, quienes juraron oponerse al invasor con sus armas y sus vidas, mas el gobernador Pizarro que por ser hombre viejo conocía la forma de frenar a los intrusos se apresuró a fundar el Cusco, evitando de este modo que Alvarado hallase la tierra sin fundaciones españolas y se pudiese aferrar a este pretexto. Por la misma razón y también para terminar con el poderío de Quisquis, el gobernador deseaba efectuar la fundación definitiva de Jauja. Dispuesto a llevarla a cabo lo antes posible, el 26 de marzo hizo el reparto general de la tierra entre los conquistadores, dictando, de paso, las sabias ordenanzas para la conservación y el buen trato de los indios. Por este mismo tiempo envió a Diego de Almagro a visitar la costa y a tomar posesión de ella en nombre del rey. Alvarado tenía que encontrar el litoral hollado por los conquistadores, peruleros, porque de no ser así podía alegar que la costa no había sido conquistada, que carecía de dueño, y sentirse con derechos para establecerse en ella. Despachado Almagro, mandó a Hernando de Soto que con sus jinetes saliese hacia con de suyos en persecución de Quisquis, debería arrinconarlo en los contrafuertes andinos y obligarlo a ir al norte. Seguidamente nombró a Beltrán de Castro su teniente de gobernador en la ciudad del Cusco, encargándole el mando los cuarenta vecinos de Esti. Nados a quedar de guarnición. Beltrán de Castro hizo el pleito homenaje a Francisco Pizarro, y a fines de marzo, antes de la Semana Santa, el gobernador partió hacia Jauja con miras de situar allí la capital de su gobierno. Manco Inca Yupanqui, el nuevo monarca de los quechuas, marchaba con él. Jauja la vieja. El camino lo encontraron con grandes huellas de guerra. Quisquis, en su fuga, había quemado los puentes colgantes y arruinado los pueblos, arrasado los campos y saqueado los tambos. Sin embargo, el gobernador y su comitiva continuó avanzando hacia Vilcas. El río de este nombre lo cruzaron el domingo de resurrección, enterándose a estas alturas que Quisquis había sido rechazado por Riquelme en Jauja y que seguía retirándose hacia el norte. Junto con esta noticia de victoria venía otra de temor, un hijo de Atahualpa bajaba desde Quito con un grandísimo ejército, la mayor parte integrado por caribes antropófagos, para vengar la muerte de su padre. Pizarro, ante esta nueva, pidió a Manco que aprestase 2.000 guerreros quechuas, hecho que el Inca aceptó. Luego el gobernador mandó seguir a Jauja, ingresando al Verde Valle de los Huancas el 20 de abril de 1534. En Jauja el tesorero Riquelme salió a abrazar al gobernador y a informarlo alborosado de que Hernando de Soto enviaba las albricias de haber derrotado a los quiteños, obligándolos a seguir retirándose hacia el norte. La nueva masca Pizarro alegró a Manco Inca y a sus guerreros quechuas, y el príncipe cusqueño, en su afán de agradecer a los cristianos su providencial ayuda, organizó un chaco o cacería india en honor de Francisco Pizarro. La excursión de montería se efectuó en muchas leguas a la redonda, y 10.000 servidores de Manco se encargaron de rodear a las piezas, cerrando un gigantesco anillo humano al tiempo que dando una grita ensordecedora despertaban a los suanacos, vicuñas, venados y corsos del monte. También se cobraron zorros y aves. El conquistador Miguel Estete escribió después maravillado de la cacería, por ser cosa tan señalada y que yo la vi quiero decir aquí que no la he oído yo jamás que otra semejante se haya visto. Pasado el chaco cuya rapidez en organizarlo dio que hablar. Con recelo a muchos españoles entró a Jauja un mensajero de Almagro avisando que Alvarado avanzaba tierra adentro en la provincia de Quito, donde estaba Belalcázar descubriendo sin permiso de Pizarro. El arriero había aprovechado su estadía en San Miguel para buscarse una gobernación por su cuenta, hecho que no gustó nada a Diego de Almagro, que también la buscaba por la suya. Pero si la novedad había sido mala, existía otra peor, los navios de Alvarado estaban recorriendo la costa del Perú y habían sido vistos a la altura de Motupe. Sin poder hacer nada por el momento, Pizarro se dio por entero a la fundación de Jauja, esta ciudad debería ser otro freno a la ambición del rubio gobernador de Guatemala. Y nuevamente armado de todas sus armas y seguido por 53 conquistadores que querían quedarse por vecinos, el gobernador Pizarro avanzó al rollo en el centro de la plaza, rodeado por el cabildo que había dejado antes de marchar al Cusco, fundó la ciudad de Jauja como cabecera principal, vale decir, con título de capitalina. La ceremonia tuvo lugar el 25 de abril de 1534, fiesta de San Marcos Evangelista, no embargante, la población fue dedicada a Nuestra Señora de la Concepción. Esa misma mañana el gobernador Pizarro, ayudado por Juan de Pancorvo, midió el terreno destinado al templo. Luego se procedió al reparto de los solares, señalándose uno para el convento de los Domínicos. En los días sucesivos los indios de los Curacas Huancas, Cusichaca y Huacrapaucar empezaron a edificar la ciudad. Un historiador moderno afirma, al respecto, en acertada frase, y así, con una traza española y mano de obra india, empieza a surgir la capital mestiza del Perú de Pizarro. Los términos o límites de la nueva población no dejan de ser interesantes, al Levante y al Poniente como en el caso del Cusco, la selva y el mar, al norte y al sur, las tierras de Piscobamba, hasta el Callejón de Huaylas, y la corriente del río Vilcas. Este último lindero hacía que Jauja limitara con el Cusco. Así las cosas, el 23 de mayo de ese año 34, Pascua del Espíritu Santo, llegó a Jauja Rodrigo de Mazuleas, un secretario que el gobernador despachó de tumbes al emperador solicitándole 50 leguas, más de gobernación, con varios pliegos lacrados. Al abrirse la respuesta de la corona, la decepción cundió entre los soldados, casi todas sus peticiones habían sido desoídas o atendidas pobremente. El propio Pizarro sintió esta desilusión. Lo que sucedía era que el Consejo de Indias ignoraba aún la captura de Atahualpa, el envío a España del riquísimo botín con Hernando Pizarro, las fundaciones del Cusco y Jauja. Los consejeros seguían viendo a los soldados de Pizarro como descubridores de manglares y adversarios de antropófagos. Esta era la razón por la que al gobernador solo se le concedían 25 leguas al sur de Chincha. Sin embargo, otra cédula los consoló. En efecto, habiendo entendido los consejeros que Pedro de Alvarado pensaba pasar a tierra perulera y emprender una conquista, otorgaron una real cédula en Zaragoza, el 8 de marzo de 1533, prohibiendo al compañero de Cortés pisar la tierra que ganó Pizarro. Esta cédula real, en el momento que vivían, tenía un valor incalculable, había sido dada para prevenir, pero Pizarro la iba a usar para curar, pues el mal estaba ya muy avanzado. Sin embargo, los soldados en medio de su desengaño no aquilataron el valor del documento, y solo hablaban de las encomiendas denegadas por la corona. A tanto llegó el descontento, que por medio de escribano requirieron al gobernador que repartiera la tierra. Los poderes que tenía Pizarro por la capitulación de Toledo no estaban muy claros en tal asunto, por lo que había decidido abstenerse hasta consultar a la corona. Sin embargo, algo debía realizar ahora para contentar a los soldados. Y no viendo nada malo o pensando explicar al emperador el por qué lo había hecho empezó a señalar los primeros depósitos de indios a los conquistadores más antiguos. Por estos mismos días don Francisco remitió al magro la real cédula que prohibía la intromisión de Alvarado en el Perú, adjuntándole, de paso, grandes poderes a su socio para que pudiese descubrir, conquistar, pacificar y poblar en la provincia de Quito. Mientras el mensajero galopaba llevando estos documentos, en el Cusco se gestaba la desobediencia. Acontecía que Pizarro, siempre defensor de los intereses de los indios, había establecido por medio de las ordenanzas que ningún español tomara ni pidiera oro a los naturales, so pena de ser multado con 500 pesos. En un principio guardaron la orden los vecinos, pero pasados los días se entregaron a saqueos y extorsiones que arrojaron una cosecha de 30 mil pesos de oro y 35.000 marcos de plata. Para frenar tales desmanes, el gobernador envió desde Jauja a Juan de Quín. Coses, el cual llevó órdenes de hacer cumplir las ordenanzas y lograr que se devolviera lo hurtado a los indios. Quín Coses pudo hacer muy poco, porque no lo secundó el cabildo, tampoco consiguió la libertad del villacumo prisionero, que era otro deseo de Pizarro. No se desanimó don Francisco con el fracaso de Quín Coses, y amonestando por escrito a su teniente de gobernador del Cusco, Beltrán de Castro, combinó con él a los miembros del cabildo a obedecer sus órdenes so pena de la vida y las haciendas. La carta amedrentó a los cabildantes, quienes se apresuraron a devolver el oro y a soltar al sumo pontífice solar. La expedición de Alvarado. Consideramos oportuno hacer un paréntesis en la prosecución de esta historia, para presentar al rubio gobernador de Guatemala y antiguo compañero de Cortés, el adelantado don Pedro de Alvarado, pariente mayor de los muchos Alvarados de actuación notoria en las guerras civiles del Perú. Sin embargo, no es por sus deudos que nos ocupamos de él, sino por su ambición desmerida. Compenetrémonos de ella. Tenía Pedro de Alvarado autorización de la corona para descubrir y conquistar ciertas islas de la especiería, según Real Cédula del 5 de agosto de 1532, pero entrado el año 34 decidió marchar no a las referidas ínsulas del Pacífico Occidental, sino en tierras del Estrecho de Magallanes. Ordenado su propósito, zarpo del puerto nicaragüense de la posesión el 23 de enero de ese año, mas variando otra vez de opinión, desembarcó en el litoral de Puerto Viejo, más precisamente en la bahía de Carraques, el 10 de febrero del mismo año 34. Con sus hombres comenzó entonces la penetración de aquella tierra, atravesando primero selvas ecuatoriales, después serranías nevadas. De este modo entró a la región de Quito, dándose con la ingrata sorpresa de que ya lo esperaba Diego de Almagro, quien unido a Belalcázar estaba al frente de un ejército hecho en base a los hombres de San Miguel. Evitando una cruel batalla dicen que Almagro logró, por medio de parlamentarios, que Alvarado se detuviese. Los dos ejércitos acamparon frente a frente y sus jefes salieron a conferenciar. Su sucedió que mientras Alvarado y Almagro conversaban, Felipillo de Tumbes el intérprete perverso del proceso de Atahualpa, dejando el campamento de los peruleros, se fue a los de Guatemala, induciéndolos a que atacasen a los soldados de Almagro. Mas el plan del Tayán iba mucho más allá, tenía concertado con los indios quiteños que, en el momento que Almagro y Alvarado se trabasen en combate, ellos cayeran sobre los españoles y acabasen con todos. El plan de Felipillo fracasó, porque a los de Guatemala y al propio Alvarado repugnó la idea de luchar entre cristianos y por lo que sucedió más adelante. Mientras tanto, Almagro, conforme conversaba con el gobernador de Guatemala, iba sacando sus conclusiones. Alvarado abrigaba el deseo de apoderarse del Cusco y so color de que los límites de la gobernación de Pizarro no estaban muy claros quería entender que la ciudad sagrada de los incas no pertenecía a este último caudillo, sino que estaba esperando por dueño al primer osado que se presentase. Almagro sabía perfectamente que Alvarado estaba en un error, con todo, y en un gesto que denotó poca lealtad hacia Pizarro, propuso a Alvarado formar una compañía para conquistar las provincias situadas al sur del Cusco, sin debatirse en principio el porvenir de esta ciudad. Mas luego de tres días de conversaciones dedujo Almagro que Alvarado no tenía sus títulos muy limpios por lo menos no tanto, como pretendía su ambición y renunciando a comprometerse con él, pasó a sostener la causa de Pizarro, como desde un principio debería haber sido su obligación. Algunos lo disculpan aduciendo que todo este comportamiento no estuvo encaminado a la traición, sino al evidente propósito de ganar tiempo mientras sus soldados lograban atraer para su causa a los hombres de Alvarado. Aunque esta tesis, tiene a su favor la real decepción masiva de los de Guatemala, que dejó a su caudillo en actitud de no poderse defender, nadie plantea lo que hubiera sucedido de tener Alvarado sus títulos en orden. Finalmente, Alvarado, al comprender que estaba solo, recurrió a la transacción. Almagro aplaudió su idea y en San Miguel de Tangarara prometió comprarle hombres, caballos y navios en 100.000 castellanos de oro. Alvarado se encogió de hombros y aceptó. Entonces Almagro resolvió regresar donde Francisco Pizarro y hacerse acompañar por Alvarado. Ambos salieron de San Miguel. Greal y se dirigieron a Pachacamac, el santuario indio de la costa, donde estaba el gobernador. Almagro iba feliz. Había sido el inteligente gestador de un negocio, el comprador de barcos y soldados, el hombre que había evitado una guerra que hubiera cambiado los límites del Perú. Por eso, cuando el día de año nuevo de 1535 se presentó con su acompañante en el pueblo yunga de Pachacamac, mereció que Francisco Pizarro saliera a recibirlo y lo saludara con un abrazo de gratitud. Pasadas las fiestas y los regocijos, después de la cancelación a Pedro de Alvarado, Almagro se dedicó a pensar. Hacía tiempo que acariciaba el proyecto de tener gobernación propia, pero sólo. Con la visita de Alvarado la posible ubicación de ésta se logró cristalizar. La tal gobernación podía estar al sur del Cusco, más allá del Coyazullo y el sagrado Titicaca, en una región antártica e incógnita. La región ambicionada tenía bastante de seductora. Conquistada por el gran Tupac Yupanqui Inca que llegó al fin de la tierra haciendo honor a su mote de Alejandro del Nuevo Mundo y avistada por Magallanes, Jofre de Loaiza y Alcobaza, Chile seguía siendo para los españoles una región tentadora y desconocida. Se contaba que tenía grandes ríos que corrían de vía y se helaban de noche, también de dos reyes guerreros que se pasaban la vida luchando, así como de una isla misteriosa llena de ídolos y de sacerdotes. Nadie pensó en los deshielos del verano y en la larga noche austral, que congelaba las corrientes de agua, tampoco se informaron de Tangalongo y Michimalongo, los líscolos caudillos araucanos, menos aún de la exótica isla de Pascua. Los españoles de ese tiempo veían la región austral con otros ojos, y el propio Almagro, uno de los más informados, buscaba en ella nada menos que otro Cusco. Esto, en síntesis, era lo que representaba Chile en esa época. La ciudad de los reyes. Creemos pertinente explicar las actividades del gobernador don Francisco que precedieron a su abrazo con Almagro en Pachacamac. Ello nos ayudará a comprender mejor el porqué de una nueva capital. Empecemos por decir que Pizarro ya había estado en Pachacamac. A raíz del otorgamiento de los depósitos de In. Dios, hecho que tuvo lugar en Jauja por agosto de 1534, se decidió a bajar al santuario costeño para conocer sus curacasgos del Urín y Mala, la fortaleza del barco, el río de Lunabana y el señorío de Chincha, en cuya parte meridional el emperador le había acrecentado 25 leguas. Regresó a Jauja instado por una carta de Gabriel de Rojas a quien había dejado allí por su teniente que avisaba sobre un posible alzamiento de los huancas. La revuelta resultó infundada, pero el regreso del gobernador sirvió para reflexionar sobre el asiento definitivo de la capital del Perú. El gobernador Francisco Pizarro dice el acta del Cabildo le pareció que los vecinos que tenían indios de repartimiento en la costa de la mar se debían y r a poblar la costa por el mucho daño y trabajo que los indios de sus repartimientos recibían en traer los bastimentos y provisiones para sus amos. Esta opinión movió a grandes discusiones entre los conquistadores, quienes después de reunirse en Cabildo en el interior de la iglesia, decidieron despoblar Jauja, pues es mejor hacer un pueblo bueno que dos pequeños. Esto sucedió el 29 de noviembre de 1534, y a los pocos días entró a Jauja Diego de Agüero trayendo desde Quito los acuerdos entre Almagro y Alvarado y anunciando la llegada de ambos a Pachacamac. El gobernador dispuso entonces que se pagasen los 100.000 castellanos a Alvarado con el oro devuelto en el Cusco a Quincoses, y acto seguido bajo al pueblo de Pachacamac, avistando el oleaje marino por Pascua de Navidad. Esta es la razón por la que Almagro y Alvarado lo encontraron en el santuario del dios yunga. Canceladas en oro las promesas que hiciera Almagro Alvarado en San Miguel, don Francisco quedó casi sin dineros, pero con mucha gente. Dispuesto a asentarla en la nueva población, comisionó a tres jinetes para que recorriesen la costa hasta la tierra de los Guaylas y eligiesen un buen sitio para edificarla. Es verdad que ya había dado un encargo parecido al Bedor Salcedo, al secretario Mazuelas y al trujillano Francisco de Herrera, pero por más de un motivo la elección del terreno no se pudo realizar. También Nicolás de Rivera el Viejo, había fundado un pueblo en Sangayán, junto al río Pisco, no resultando adecuado el lugar. Por eso, Pizarro nombró a los tres jientes, Rui Díaz, Juan Tello y Alonso Martín de Don Benito. Estos partieron de Pachacamac dispuestos a remontar los arenales del litoral. Pasada la que después se llamó Cuesta de la Sed y traspuesto el laboratorio de Armatampu, Sur. Gió a sus ojos el más grande valle que hasta entonces se conocía en la costa. El río que lo regaba se llamaba Rimac, es decir, El Hablador, y en sus proximidades, por Rimacampu, estaba una huaca nombrada Pugliana donde residía un demonio que daba oráculos a los indios. El valle tenía buen clima, mucha agua y leña, tierras para cementeras, estando cerca de un puerto natural propicio para el surgir de las naves. El curaca del lugar se llamaba Taulichusco y los recibió con muestras de paz, tenía muchos embrios y eso anunciaba comidas. Sin más que averiguar, los comisionados volvieron a Pachacamac, donde Alonso Martín de Don Benito informó, que él fue por mandado de su señoría juntamente con los usodichos Rui Díaz y Juan Tello a ver y buscar el asiento para el pueblo que se quiere fundar, y que hace seis días que lo andan buscando y mirando el mejor sitio y que habiendo paseado todo el cacique de Lima y la comarca de Le parecía que en el dicho asiento de Lima que ellos vieron, es el mejor asiento que hay en toda la tierra que vieron. Don Francisco escuchó atento, ese 13 de enero de 1535, el parecer del veterano soldado y el de sus dos compañeros, y teniéndolo, por favor de los santos reyes en cuya fiesta salieron los tres jinetes a explorar, determinó poner a la nueva capital bajo la advocación de estos tres regios patronos. En efecto, la ciudad de los reyes se fundó el 18 de enero de 1535, en una ceremonia similar a la del Cusco y Jauja. El primer solar fue para la iglesia, dedicada por Pizarro a la Virgen de la Asunción, por lo que, después de señalada la Plaza Mayor, inició el gobernador la construcción de la iglesia y puso por sus manos la primera piedra y los primeros maderos de ella. Acto continuo repartió los solares de la nueva ciudad, la cual según el acta de fundación escrita por el actuario domingo de la presa espera en nuestro Señor y en su bendita Madre que será tan grande y tan próspera cuanto conviene y la conservará y aumentará perpetuamente de su mano, pues es hecho y edificado para su santo servicio y para que nuestra santa fe católica sea ensalzada, aumentada y comunicada entre estas gentes bárbaras, que hasta ahora han estado desviadas de su conocimiento y verdadera doctrina y servicio, para que la guarde y conserve y libre de los peligros de sus enemigos y de los que mal y daño le quisiesen hacer. Y confío continuó expresando Pizarro a través del acta. En la grandeza de su majestad, que siendo informado de la fundación de la dicha ciudad, confirmará y aprobará la dicha población por mí en su real nombre hecha, y le hará muchas mercedes para que sea enoblecida y se conserve en su servicio. Estampó el gobernador un garabato que acostumbraba a hacer por firma su señal, como dicen los escritos, haciéndolo después de él el escribano y los oficiales reales, también Rodrigo de Mazuelas, siendo testigos del hecho Ruy Díaz y Juan Tello, los que eligieron el lugar. El gobernador nombró luego al primer cabildo. Las balas de la Alcadía dio a Rivera el Viejo y a Juan Tello, las de regidores, a Alonso de Riquelme, García de Salcedo, Rodrigo de Mazuelas, Cristóbal de Peralta, Alonso Palomino, Diego de Agüero, Nicolás de Rivera el Mozo, y Diego Gavilán. Posteriormente se incorporaron en calidad de nuevos regidores Juan de Quiñones y Diego de Arvieto, Martín Pizarro por Alguacil Mayor, Hernán Pinto por fiel ejecutor, Francisco de Herrera, por mayordomo de la ciudad, y Gregorio de Sotelo, por mayordomo de la iglesia. Lima, la ciudad de los reyes, representó para el viejo caudillo, trujillano la capital de su gobernación. Pronto se levantó la iglesia y en torno a la plaza mayor llamada de armas por ser punto de reunión de los encomenderos armados los soldados comenzaron a edificar sus moradas. La casa del gobernador también estaba en esta plaza, lo mismo que el cabildo, institución que con acierto empezó a regir la población. Desde un principio Lima se caracterizó por sus calles rectas y sus solares cuadrados. Cada solar se dio a un conquistador, cuatro solares hacían una isla cuadrada y los lados de ésta se denominaron cuadras, nombre que subsiste hasta hoy. Sin tardanza acudieron a la ciudad de los reyes los vecinos que habían, quedado en Jauja y en el pueblo de Sangayán. La capital fue creciendo prestamente y antes de final ese año 35 tenía sastrería, zapatería, carpintería, herrería, espadería, cerrajería y carnicería. Los indios vendían diariamente sus productos en el tiengues, los negros, con cántaros en sus cabezas, traían el agua del río. Por todas partes se veía movimiento. La ciudad de los reyes, la hermosa Lima, flor exótica de los vergeles yungas, había empezado a vivir. Trujillo del Perú. En los días inmediatos el gobernador se ausentó. Por eso se omite su nombre en las sesiones del cabildolimeño del 30 de enero al 3 de abril de 1535. Durante este tiempo, lo dicen los documentos, viajó al Valle de Chimo con intención de fundar otra ciudad que sirviera de eslabón entre la recién creada Lima y la precursora de San Miguel. Se sabe que en el trayecto, estando en el pueblo de Guaura, topó a Telles de Guzmán, que traía ciertos papeles de la Audiencia de Santo Domingo, y a Ochoa de Rivas, quien traía despachos del obispo y la Audiencia de Nueva España, documentos todos que prevenían a Pedro de Alvarado para que no entrase al Perú. El viejo gobernador debió de sonreír ante los papeles que llegaban tarde, porque a estas alturas el compañero de Cortés navegaba ya derrotado a su gobernación de Guatemala. En el Valle de Chimo, don Francisco, que había hecho el viaje acompañado por su secretario Antonio Picado y por Diego de Agüero, fue recibido por Martín de Estete, capitán que había dejado a Magro para poblar una ciudad todavía no fundada. El gobernador se aposentó cerca de Chamchan la destruida capital de los Chimúes, debiendo conocer a Cajacin Sin, último rey de los de su raza. Lo cierto es que el 5 de marzo fue el día elegido para la ceremonia de la fundación, y realizado el solemne acto, nombró el gobernador al primer cabildo de la nueva urbe. La llamó Trujillo como un homenaje a su patria extremeña, repartiéndola en solares. Hecha la demarcación territorial y asentados los padrones de vecinos, Pizarro emprendió viaje de regreso a la ciudad de los reyes. Su partida de Trujillo fue anterior al 8 de marzo y debió efectuarse en un ambiente de aprecio general. Cuando el gobernador inició el regreso, según antiguos testimonios, lo acompañaron varias leguas fuera de la ciudad su lugar teniente Martín de Estete, los alcaldes Rodrigo Lozano y Blas de Atienza, los regidores Alonso de Alvarado, García de Contreras, Peromato, Diego de Abejo, Pedro de Villafranca, Víctores de Alvarado y Diego de Vega, procurador este último que también detentaba las mayordomías del cabildo y de la iglesia. Analizando bien la partida del gobernador, tenemos que abandonó Trujillo por ciertas provisiones firmadas por el emperador. No se referían a él concretamente, pero en forma indirecta le importaban tanto como el futuro de su gobernación. Retrocedamos un poco para comprender su interés. Estando el gobernador en Trujillo, en vísperas de la fundación entró al valle un mancebo apellidado Casalleja. Empezó por decir que traía ciertas confirmaciones reales que conferían a Diego de Almagro la gobernación de Nueva Toledo, y Diego de Agüero que hasta entonces había sido pizarrista tomó un caballo y corrió a enterar a Almagro del suceso, obteniendo de este mil pesos de buen oro por albricias. Almagro, olvidábamos decirlo, estaba en el Cusco gracias a la buena voluntad de Pizarro, quien en Tachacamaj el 14 de enero de 1535 lo nombró su teniente de gobernador en la capital incaica. Emella se enteró por Agüero de eso que había sido su sueño dorado y que secretamente en España lo había estado gestionando, el emperador lo nombraba gobernador de Nueva Toledo, y además, adelantado con derecho a conquistar 200 leguas al sur de Nueva Castilla. La Merced tenía fecha de 21 de mayo de 1534. Los procuradores almagristas se habían portado muy bien. Francisco Pizarro después de la sorpresa que le causó el gesto de Agüero envió tras él a Melchor Verdugo con despachos para el Cusco en los que revocaba los poderes de teniente Almagro y los transfería a su hermano Juan Pizarro. Don Francisco hizo esto porque sospechaba que Almagro no jugaba honradamente y que teniendo el Cusco a su mando terminaría por sentirse con derecho a la capital de los incas. La llegada de Verdugo al Cusco fue el comienzo de aquella cruel guerra civil que terminó en la rota de Salinas. En efecto, refiere el cronista Molina que habiendo los vecinos recepcionado a Almagro por las noticias venidas con Agüero, aún bien no era llegada la tarde cuando entró aquel mismo día, por la plaza del Cusco, Melchor Verdugo, y como entró en la ciudad, se fue derecho a apear a la posada de los hermanos del marqués, don Francisco, que moraban juntos, y dado el despacho del marqués sin dilación, como quien toca arma, se acaudillaron y juntaron, llamando los más vecinos y regidores de la ciudad a su casa, y les amonestaron de parte del marqués que no recibiesen a Almagro por teniente de gobernador, ni menos por gobernador aunque trajese provisiones del rey, que ellos tenían recaudo del mar. Que es, su hermano, para lo resistir y pensaban morir en la demanda. Enterado Almagro de todo esto, reunió también a su gente y ambos bandos se retrajeron a sus casas y desde este punto concluye la crónica no dejó de haber en estos reinos grandes revueltas y males, porque de este primer hierro nacieron todos. Viendo que las cosas iban por tan mal camino, Hernando de Soto que era teniente de gobernador del Cusco fue a casa de los Pizarro y los instó a volver al orden. A esto los notificados montaron a caballo y saliendo a la calle trataron de apresarlo, apostrofándolo de bellaco, motejándolo de traidor y tildándolo de almagrista. Soto aguijó a su cabalgadura y escapó con dificultad por las callejas desiertas. Pero ya los almagristas estaban preparados para combatir y acudiendo en ayuda de Soto, hicieron volver grupas a los pizarristas, obligándolos a refugiarse en su casona de piedra. Encastillados en ella, Juan y Gonzalo Pizarro abrieron saeteras en los muros y construyeron troneras. Así los ánimos, permanecieron encerrados durante tres meses. Mientras tanto, los soldados de Pedro de Alvarado instaron a Almagro a tomar posesión de la ciudad. Habían oído decir a Alvarado muchas veces que su gobernación era desde Chincha en adelante, que entraba en ella el Cusco, Almagro debería seguir el mismo pensamiento. Y fue cargado, Almagro, de la gente que el adelantado Alvarado había dejado, y, como, se hallasen pobres entre los ricos vecinos del Cusco y, eran, amigos de orgullicio, aconsejaron al mariscal, Diego de Almagro, que alzase con el Cusco porque les parecía que la ciudad entraba en su gobernación. Almagro no tuvo la suficiente fuerza de voluntad como para explicar que el Cusco no le pertenecía y acató la opinión de sus soldados en forma incondicional. Los pizarros se pusieron como leones y, encastillados como estaban, pedían guerra jurando morir en la demanda. Los almagristas les disparaban saetazos y los trataban de irritar. Pero estando por romperlos unos con los otros, se aquietaron los ánimos en forma misteriosa, era que el gobernador don Francisco estaba por llegar a la ciudad. Don Francisco entró al Cusco en medio de la expectativa y aprecio de todos los conquistadores. Tenía fama de justo y sabía contentar. Además era el lugar teniente del rey en el Perú y gobernador de Nueva Castilla, títulos ambos que superaban en antigüedad e importancia al recientemente conseguido por Almagro. Este último, cuando supo que don Francisco venía, salió a su encuentro. Los dos socios se abrazaron con el afecto de siempre, seguidamente pasaron a conversar. De estas pláticas surgió el proyecto definitivo para la conquista de Chile. Al día siguiente, que se contó 12 de junio de 1535, los dos gobernadores asistieron a una misa que dijo el clérigo Bartolomé de Segovia. A la altura del paternoster, juraron ser fieles a su nuevo pacto, llegada la comunión, comulgaron ambos de la misma hostia. A fines de ese mes partió el primer contingente de almagristas a la conquista de Chile. Iba al mando de Juan de Saavedra y constaba de cien hombres de a caballo. Almagro partió del Cusco el 3 de julio con 50 soldados y un estandarte. Iba por alcalde mayor, Pedro Barroso y por maestre de campo, Rodrigo Núñez de Prado, el maestre de Cajamarca que vivía resentido por el poco caso que los Pizarro habían hecho de él. Los capitanes eran Francisco Noguerol de Ulloa, Gómez de Alvarado, Vasco de Guevara, Rodrigo de Salcedo y Francisco de Chávez. Dos indios principales también engrosaban la expedición, uno era Pauyu Inca hermano del monarca reinante, el otro el Villacumo gran pontífice solar. Ambos tenían la misión de hacer que se portasen bien los pueblos del camino, que sirvieran con cargueros y comidas, que hicieran gala de hospitalidad. Si alguien faltaba en este grupo comandado por el propio Almagro era Rodrigo Orgoñez, el teniente general. Quedó en el Cusco luego de desplazar del cargo a Hernando de Soto, a quien Almagro había prometido el puesto, ocupándose de hacer un último reclutamiento entre los soldados sin bandera. El lugar teniente era empeñoso y trabajador, por ello Almagro no se arrepentía demasiado de haber incumplido su palabra con Hernando de Soto. Así fue como Soto quedó libre para emprender la conquista de la Florida. Cuando el último almagrista hubo salido del Cusco, Francisco Pizarro debió sentirse íntimamente satisfecho, había evitado una guerra entre los conquistadores, peruleros y ahora Almagro, en el sur del Coyasullo hallaría su propia gobernación. Y entonces, montando otra vez en su caballo, el gobernador bajó a la costa con rumbo a la ciudad de los reyes, para seguir luego a Trujillo y hallarse en el primer aniversario de su fundación. 12. La rebelión de los quechuas. Manco Inca Yupanqui. Por esos días, poco antes que el gobernador emprendiera su segunda visita a Trujillo, arribó al puerto de la ciudad de los reyes su hermano Hernando Pizarro. Había entregado al emperador el quinto real del tesoro de Cajamarca y traía el especial encargo de llevarle el quinto del reparto del Cusco. Llegaba convertido en caballero de Santiago y entre las muchas arcas que desembarcó sacó unos documentos que, en breve se entendió, se trataba de reales cédulas. Una era para el gobernador, facultándolo a poseer 70 leguas sobre las 200 que ya tenía desde el río de Santiago. Estas 70 leguas anulaban las 25 que el gobernador recibió en Jauja, sumando las primeras y las últimas se tenía un total de 270 leguas, por lo que la gobernación de Nueva Castilla se prolongaba 70 leguas al sur de Chincha, ya no cabía la menor duda que el Cusco era de Pizarro. Otra cédula que trajo Hernando era para Almagro que a la sazón estaba en el descubrimiento de Chile, aunque corría la voz que había muerto en tal empresa y consistía en un título de adelantado y otro de gobernador de Nueva Toledo, Mercedes ambas que ya habían venido al Perú con el mancebo Casalleja. Después de la entrega de cédulas y entendiendo que debía procurar la mayor cantidad de oro posible para la corona pues, el César Carlos estaba gastando toda su hacienda en la guerra de África. Hernando solicitó a don Francisco el tenentazgo de la ciudad del Cusco por ser el sitio donde más oro se podía obtener. El gobernador encontró cuerdo este razonar y extendió un nombramiento de teniente de gobernador del Cusco a nombre de su hermano Hernando. Con este título, Hernando salió de Lima a fines de 1535. Seguido por una larga escolta de soldados atravesó la cordillera y llegó a la ciudad imperial. El ambiente en esta estaba muy agitado, los indios habían muerto a ciertos encomenderos por razón de los muchos abusos que cometieron y, tanto Juan como Gonzalo Pizarro estaban corriendo la tierra con las llamadas tropas de castigo que, a decir verdad, más lo eran de venganza. Esto había terminado de irritar a los naturales, quienes desengañados de los falsos huiracochas se negaban a seguirlos tributando. No solamente los quechuas evidenciaban aversión a los barbudos, sino que los quechuas sus ancestrales enemigos se plegaron a la causa y organizaron juntas de guerra. Los encomenderos que vivían en su repartimiento se advirtieron el peligro que corrían y se retrajeron al Cusco temerosos. Así estaban las cosas, cuando entró al Cusco con aires de guerra el bravo Hernando Pizarro. Todos los vecinos acudieron a recibirlo y, aunque el recién venido estuvo tan antipático como siempre, la población de vecinos en pleno llegó a la convicción de que había llegado el hombre que les estaba haciendo falta. En breve, Hernando deseoso de juntar oro para el emperador decidió granjearse la amistad de Manco Inca, que a pesar de la prohibición del gobernador, estaba encadenado. Vivía recluido en una celda de piedra por no haber obedecido los torpes caprichos de Juan y Gonzalo Pizarro. Ambos, manceos de vida licenciosa, no hacían sino pedirle a sus mujeres para acostarse con ellas, por otro lado, cobardes, como Diego Maldonado, Francisco de Solares o Alonso de Toro lo coseaban con frecuencia para que les diera oro. La humillación llegó al extremo, un día, en medio de una borrachera, rociaron al Inca, con orines, pero Manco digno sucesor de sus antepasados permaneció aguardando esa compostura inalterable con la que suelen mostrar el desprecio los de su raza. Cuando Hernando lo vio con una cadena al cuello y durmiendo en el suelo, parece que se condolió, no quiso que el monarca Quechua continuara esa humillante vida y llamando al. Herrero le mandó que limase los eslabones de la cadena. Con esto le dio relativa libertad, porque en el fondo seguía siendo un monarca prisionero. Estando el Inca suelto y Hernando vigilando la fundición del oro, vino una nueva sobre que el collao estaba alzado y que los indios del lago bailaban danzas de guerra. Por otro lado, se rumoreó que el Villacumu, el pontífice solar, había desertado de la expedición de Almagro y estaba escondido en el Cusco. Igual cosa aseguraba Sede Pauyu, lo que corroboraba la versión de que Almagro había sido muerto en Chile junto con todos sus hombres. Hernando llamó entonces a Manco y, encerrándose con el a solas, le contó las noticias inquiriendo sobre si eran ciertas. Manco respondió que el Villacumu había huido por los malos tratos que le daba Almagro, que Pauyu seguía en la expedición a Chile y que nada había de verdad sobre la muerte de Almagro. También admitió el alzamiento del collao, pero negó toda participación del Villacumu en ese hecho. Para demostrar esto último añadió el Inca en breve haría que el pontífice acudiese al Cusco para evitar toda sospecha. Hernando quedó tan satisfecho que, deseoso de premiar a Manco, le obsequió ciertas joyas traídas desde España. Manco las aceptó y al momento de recibirlas se mostraba estar tan contento, que añade la crónica por ninguna vía se podía sospechar del mal propósito ninguno. Llegado el Villacumu, el pontífice solar que jamás creyó, que los barbudos fueran dioses, y después de presentarse a saludar a Hernando Pizarro, pasó a conversar con el Inca. El diálogo fue por demás histórico, porque a lo largo de él el sacerdote convenció al monarca que se alzase y no dejase español a vida. Manco gustó de tal proyecto y preparó el ardid. Por ello, dos o tres días después, el Inca pidió hablar con Hernando Pizarro y puesto en su presencia le preguntó si siempre quería oro para el emperador. Hernando le contestó que sí con premura y entonces el Inca, cultivándole el interés, le contó que en Yucay existían unas estatuas de oro de su padre Huayna Capac, las cuales estaba dispuesto a traérselas. El ambicioso Hernando, cegado por la codicia y soñando con llevar más barcos lastrados con metal precioso hasta Sanlúcar, extendió al Inca un permiso de salida. Partió Manco acompañado del Villacumu, el día 18 de abril de 1536, miércoles de la Semana Santa. Algunos españoles se alborotaron con su vida, pero Hernando los tranquilizó. Mas pasaron varios días y como contra los pronósticos de Hernando el Inca no regresara, el teniente de gobernador le envió ciertos mensajes conminándolo a que lo hiciera. Manco no se dio por aludido, no dignándose siquiera contestar. A esa hora tenía reunidos a los curacas en torno suyo y con dos vasos de oro llenos de brevaje de maíz, les decía, yo estoy determinado de no dejar cristiano a vida en toda la tierra, y para esto quiero primero poner cerco en el Cusco, ¿quién de vosotros pensare servirme en esto a deponer sobre tal caso la vida, beba por estos vasos y no con otra condición? El sábado víspera de Pascua Florida Hernando se enteró que el Inca estaba alzado. Furioso marchó con sus jinetes al valle de Yucay, pero tornó sin haberlo visto. Una segunda expedición mandada por Juan y Gonzalo Pizarro tampoco tuvo éxito. Los vecinos del Cusco estaban indignados con la codicia de Hernando que dejó escapar a Manco, este maliciando que la salvación de su honra estaba en preparar la defensa y sober a todos la gravedad del momento y señaló a los vecinos las medidas a tomar. No fueron vanas sus órdenes, porque una mañana amaneció la ciudad totalmente cercada por muchísimos indios de guerra, los cuales daban endemoniada grita y retaban a los españoles a batallar. Hernando recogió el desafío, pero las salidas que hicieron los sitiados fueron desastrosas. Las escaramuzas que planearon posteriormente no tuvieron mejor fruto y, por último, la mañana de San Juan Lateranense amaneció tomada la fortaleza de Saksahuaman. Por todas partes se veían tropas indias, con sus capitanes, quechuas. Los cristianos de mejor vista divisaron al fogoso Villacu Muque, sobre su litera de guerra, ordenaba el cerco de la ciudad. Sin embargo, por encima de todas las tropas, Manco Inca, el cóndor andino de perfil inquebrantable, era el único caudillo de la enorme rebelión. La barabura de los indios hizo que éstos penetraran la ciudad y corrieran por los tejados de las casas, mientras que abajo en las calles, los jinetes españoles se veían imposibilitados de combatir. Como era de esperarse, los techados de paja fueron quemados uno a uno y los desesperados españoles, en su angustia, creyeron ver a la Virgen apagando los incendios y al apóstol Santiago cabalgando su caballo blanco, por entre las nubes de humo. Al fuego siguió una táctica demoledora. Los indios luchaban todo el día, y por las noches, lejos de descansar, aprovechaban la oscuridad para derribar paredes, hacer hoyos en que hundieran sus patas los caballos o romper los canales para que el agua inundara la ciudad y los equinos quedaran atascados en el fango. Luego, en amaneciendo hasta que anochecía, tornaban a pelear. En esto de combatir los indios se mostraban incansables. Pedro Pizarro refiere, que eran tantos los guerreros de Manco que cuando marchaban contra el Cusco parecía que temblaba la tierra. Ante la ensordecedora grita, el sonar de los pututos y el batir de los tambores, los españoles se sintieron poseídos por el pánico. A pesar de ello, al igual que en Cajamarca, no quedó más remedio que luchar con la esperanza de seguir viviendo. Esta decisión los hizo audaces y de encerrados en la plaza como estaban, salieron a pelear. Se trataba de matar para no morir, otros pensaban que la mejor manera de morir era matando. Mientras los decididos empuñaban las armas, los flacos de espíritu trataban de convencer a Hernando que, siendo el alzamiento general en todo el Perú, el gobernador Pizarro se habría tenido que embarcar huyendo y lo mejor sería abandonar el Cusco retirándose hacia la costa. No obstante, Hernando era valiente de verdad y en ningún momento aceptó la propuesta, antes bien, reorganizando a su diezmada tropa, dio la orden de recuperar la fortaleza. La toma de sexa o amán demostró que ambos bandos eran dignos de medir sus armas. Los quechua se defendieron con heroísmo, pero los cristianos aprovechando la experiencia en el arte de escalar al cazar es moriscos lograron penetrar al interior de la fortaleza. La lucha fue tan recia que costó la vida a Juan Pizarro, los españoles descalabrados fueron tantos que tuvieron que llevarse a la ciudad en la grupa de los caballos. Los indios no sufrieron menos pérdidas, heridos por los arcabuses caían desde lo alto arrastrando consigo a los españoles que subían por las escalas de madera. Cuando el exterminio se hizo mandato, los sobrevivientes quechuas fueron pasados a cuchillo. Ya casi no había un indio en pie cuando un orejón cusqueño se abocó a la defensa de una torre batiéndose como un jaguar. Las horas transcurrieron sin que el valeroso guerrero diera muestras de cansancio, finalmente los españoles escalaron su baluarte y se vio rodeado de enemigos. Entonces, cuando Hernando Pizarro gritaba que lo tomaran prisionero, que hombre tan valiente no merecía morir, el orejón arrojó sus armas contra sus adversarios y envolviéndose en su manto se arrojó al vacío estrellándose contra las piedras. Los españoles detuvieron unos instantes la arremetida final para admirar ese gesto de epopeya, concluyendo que hechos así no se daban desde los romanos. Al mar, barbudos. Mientras esto acontecía en el Ande, Francisco Pizarro que ignoraba el alzamiento de manco en la sierra vivía intrigado por la falta de noticias sobre sus hermanos. En breve comprobó, andando el mes de mayo, que los caminos estaban cerrados y que por tanto, era imposible la comunicación. Sin embargo, no tardó en llegar a Lima la novedad de la rebelión del Inca, viniendo con ella versiones alarmistas sobre los sitiados del Cusco. El gobernador se percató de lo que sucedía y deseoso de salvar a sus hermanos junto con la guarnición que mandaban, se preparó a enviarles dos expediciones militares compuestas mayormente por jinetes. La primera en aprestarse fue la de Gonzalo de Tapia, capitán extremeño y pariente de los Pizarro. Tapia y sus hombres partieron muy satisfechos, porque con los sesenta caballos que llevaban en aquel tiempo se pensaba poder ir con ellos hasta Chile, aunque toda la tierra estuviera de guerra. La expedición pasó por Pachacamají siguió al valle del Huarco, subiendo a la sierra por Guaitada. Mas estando en plena cordillera, cuando atravesaban una garganta estrecha, los indios salieron de los montes y dando una grita terrible se precipitaron sobre ellos al tiempo que soltaban avalanchas de peñascos grandes. Tapia quiso retroceder a un río y retornar a la costa, pero el puente colgante estaba ya cortado, no teniendo otro remedio que luchar. Debido al terreno fragoso para los caballos y a los jinetes poseídos por la sorpresa, aquellos sesenta hombres quedaron sepultados para siempre por las peñas de Guaitada. La segunda expedición la acaudilló otro extremeño deudó del gobernador, llamado Diego Pizarro. Este capitán, que por ser nuevo en la tierra ignoraba la táctica de las galgas, salió hacia el país de los huancas por el camino de Guaruchili. Todas las jornadas fueron buenas hasta que se llegó a Jauja, a partir de entonces. Sólo fue desolación. Primero por la margen izquierda del mantaro y después por la derecha avanzaron hasta el curacasgo de Acobamba, de allí siguieron a Parcos, enfrentándose a la cuesta de este nombre. Adentrados en ella, descendiendo ya hacia el río, brotó la aterradora grita desde el fondo de la tierra y las rocas, desprendiéndose de los montes, empezaron a rodar. La crónica no se detiene a darnos por menores y se limita a decir de Diego Pizarro y sus setenta hombres de a caballo, a todos mataron los indios en un muy áspero paso que se llama la Cuesta de Parcos. La tercera expedición la dirigió el entonces alcalde de Lima, Capitán Juan Mogrovejo de Quiñones, natural de Mayorga en el Reino de León. Su salida fue a mediados de mayo de ese mismo año 36. La simpatía con la que contaba este caudillo entre todos los conquistadores hizo de antemano temer por su ventura. Partió también de Lima con sesenta jinetes e igual número de peones a decir de Garcilaso y subió a la sierra siguiendo las huellas del Capitán Diego Pizarro. El rastreo lo condujo hasta el mismo sitio en que su predecesor halló la muerte, la Cuesta de Parcos. Las penalidades de esta expedición las cuentan en detalle crónicas, relaciones y probanzas de servicios. El resumen es que, después de haber sufrido muchas bajas, la tropa fue presa de la desmoralización, luego del pánico, y desconociendo las órdenes de su capitán terminó aniquilada por el enemigo. Al ser abandonado por los suyos, Mogrovejo fue fácilmente victimado por los indios. Impacientes los vecinos de Lima por la falta de noticias de estas tres expediciones, instaron al gobernador que proveiese otra al mando de Alonso de Gaete. Este capitán debía conducirla hasta Jauja y asegurar allí el camino de la sierra. De salir con su propósito proseguiría a Vilca su objetivo no alcanzado de Tapia, Diego Pizarro y Mogrovejo Tambo que reforzaría antes de seguir al Cusco. Gaete salió también por la ruta de Barochiri, llevando en su compañía a Kusirimac, un hijo de Huayna Capac al que el gobernador por mermar el fervor de los indios hacia Manco pretendía alzar por Inca. El viaje hasta el Mantaro fue tranquilo, pero estando acercándose a Jauja irrumpieron las tropas del general Titu Yupanqui, uno de los bravos avalides indios, las que en lucha cuerpo a cuerpo vencieron a los españoles salvando apenas dos, uno de ellos apellidados Cervantes, quien era hermano de Gaete. A ambos topó en el camino el otro alcalde de Lima Capitán Francisco de Godoy, en momentos que subía hacia la sierra dirigiendo la quinta expedición. Asustado por la suerte corrida por Gaete, Godoy volvió grupas en precipitada fuga y entró a Lima con el rabo entre las piernas. Cuando la ruidosa cabalgada de Godoy se detuvo jadeante en la plaza de armas, hubo revuelo general. Junto con todos los vecinos se sabe que acudió el gobernador. Don Francisco, al enterarse de lo ocurrido, se mostró con harta pena viendo cuán mal se sucedía, porque ya le tenían muertos cuatro capitanes y casi doscientos hombres, y muchos caballos, también tenía por cierto que esta ciudad, del Cusco, estaba en gran peligro o debía ser perdida, y muertos sus hermanos y todos los demás que en ella estaban, y por esto, y por verse con poca gente estaba muy afligido temiendo perder toda esta tierra, porque no había día, en lo sucesivo, que no le venía a decir tal cacique se ha alzado, en tal parte han muerto tantos cristianos que fueron a buscar de comer. Punto. Estando las cosas en estos términos escribe un soldado cronista y todos a punto y aparejados para lo, que, sucediese, vinieron indios de alrededor de la ciudad de los reyes quejándose, diciendo que indios de guerra en gran cantidad bajaban de la sierra a destruirles, matando sus mujeres e hijos. El gobernador mandó a Pedro de Lerma que fuese con veinte de a caballo, por no ser más de tres leguas de allí y tierra llana, a saber lo que era y correr el campo, el cual partió a prima noche, y estando, como dos leguas de la ciudad se halló cercado de cincuenta mil indios, que venían a dar en ella la mañana siguiente. Él se estuvo quedo y mandó que ninguno se desmandase, los indios asimismo estuvieron quedos pensando que les acometerían, pero los españoles, poco a poco y a veces revolviendo sobre los indios y matando muchos de ellos, se retiraron a la ciudad, habiendo avisado primero al gobernador, como venían tan gran cantidad de indios a dar en la ciudad, para que estuviese a punto. Cuando el gobernador se enteró de la proximidad del enemigo se apresuró a vestirse la armadura, se encasquetó la borgoñota y montando a caballo tomó a su cargo la defensa de la ciudad. Los vecinos, al ver al buen viejo como en sus mejores tiempos, pugnaron porque no saliera a luchar, y don Francisco que en principio prentedió no hacerles caso, tuvo que resignarse a dirigir la lucha desde su caballo ante la petición masiva de la población. La crónica atestigua, al gobernador jamás este día le dejaron salir a pelear, pero estaba con veinte de a caballo a punto, para socorrer a donde hubiese necesidad. Poco después se presentaron los indios. Tituyo Panky, certero como un halcón, dirigía el emplazamiento de sus tropas. Así, ante una salida intempestiva de los españoles, replegó a sus hombres en la orilla derecha del Rimac. Más tarde, el cerro de San Cristóbal con su recia cruz de madera se fue cubriendo de aborígenes hasta el punto de cobrar un color negro. El cerro parecía un hormiguero habitado por miles de hormigas laboriosas que portaban víveres y armas. En la cúspide de la montaña oscura, para dominar mejor el valle, se situó Tituyo Panky. Esa tarde hubo algunas escaramuzas con los serranos y la caballería auxiliada, por guineos, nicaraguas y bastantes indios yungas impidió a la hora del crepúsculo, que los quechuas entraran a la ciudad por el lado de Levante. A pesar de esto, los indios se quedaron allí toda la noche, parapetados en unos ruinosos edificios que tenía el curaca del valle don Gonzalo Taulichusco. Esa noche los cristianos pusieron muchas guardias, los jinetes, por su parte, la pasaron rondando la ciudad. Al siguiente día comprobaron los soldados que los indios habían destruido la cruz del cerro San Cristóbal. También apreciaron, y con bastante temor, que otros cerros vecinos estaban repletos de guerreros llegados de los atavillos. Pronto se inició la lucha, Tituyo Panky la llevó a cabo propiciando el ataque por escuadrones, de esta manera, mientras unos escuadrones combatían, los otros aplaudían desde los cerros su actuación. Parecía como si los indios gozaran con prolongar la agonía de los sitiados. Los españoles repelieron los asaltos y hasta lograron apresar a algunos adversarios, quienes puestos al tormento para que confesaran lo que había sucedido en el Cusco, o la cantidad de tropas que seguía al Inca, callaban o respondían versiones contradictorias que llevaban al desconcierto. Viendo el gobernador que los indios estaban tan cerca de la ciudad que se reían de los españoles, trató de arrojarlos por medio de maniobras envolventes, pero la estrategia fracasó. Los indios conocían ya la táctica de los caballos en terreno abierto y atacaban aislados, ya no en escuadrón. Los vecinos de la ciudad entraron en consejo de guerra y llegaron a la conclusión pese a que les pareció dificultoso de tomar el cerro de San Cristóbal aprovechando la oscuridad. Don Francisco, a estas alturas, se había negado de plano a seguir escortado por sus veinte jinetes. Ahora, encabalgado en su caballo de guerra, recorría la población con la espada desnuda y seguido de Jerónimo de Aliaga, su alferes mayor. Así gastaba muchas horas, pero cuando el trompeta anunciaba haber ataque de indios por algún flanco, no oía razones y aguijando su cabalgadura, a galope tendido se presentaba en el lugar de la lucha dando voces de mando e incitando a la acción. Otras veces llegaba con lanza y adarga, pero siempre dando voces que animaban a la gente a conseguir victoria. De los cinco primeros días del cerco, cuatro pasó el gobernador en esta clase de acciones, no era él de los que podían quedarse quietos, porque los demás le decían estar viejo. La guerra era la guerra y él, un soldado con título de capitán general. Al frente de sus hombres, Pizarro sólo sabía combatir. Por fin, al sexto día, estuvo listo un reparo de tablas que los españoles pensaban utilizar para cubrirse de las piedras y saetas en el asalto del cerro, mas cuando los peones se aprestaron a cargarlo no pudieron con él, era demasiado grande y difícil de transportar. Esto descorazonó mucho a todos, el gobernador para hacerles ver que su trabajo no había sido vano dijo que la toma del cerro se efectuaría cuando llegase Alonso de Alvarado, capitán que estaba descubriendo chachapoyas y a quien había mandado llamar. Sin embargo, amanecido el sexto día tituyupanqui, impasiemá. Te por ganar la plaza, se determinó a entrar en ella y tomalla por fuerza o morir. Para el efecto reunió a sus capitanes y les dijo, yo quiero entrar hoy en el pueblo y matar todos los españoles que están en él, y tomaremos sus mujeres, con quien nosotros nos casaremos y haremos generación. Los que fueran conmigo han de ir con esta condición, que si yo muriese mueran todos, que si yo huyere que huyan todos, en otras palabras, los comprometió a imitar su ejemplo. Los capitanes le contestaron con gritos de guerra y juraron seguirlo hasta la muerte. Prontamente rompieron a sonar roncos tambores y desplegándose muchísimas banderas, el ejército indio empezó a poner en movimiento. El gobernador al ver esto, mandó que todos los de a caballo hiciesen dos escuadrones, a continuación ocultó ambos escuadrones en lugares donde no los pudieran ver los indios, uno confió a un capitán y él tomó el mando del otro. Quietos, en silencio, sí. Viendo la misma táctica que en Camajarca, los jinetes esperaron que se acercaran los indios. Estos tardaron muy poco en dejarse ver. Venían desde el cerro de San Cristóbal ordenados y muy lúcidamente, al frente de todos, sobre sus andas de guerra, estaba Tituyupanqui. El caudillo venía con gran firmeza y arrogancia mostrando una lanza en la mano. Sus tropas, rugientes a más no poder, repetían a manera de estribillo, al amar barbudos, al amar barbudos, al amar barbudos. El acentuado ritmo de la frase puso en todos los cristianos gran temor. Así llegó Tito a las orillas del río atravesando sus anderos la corriente. La litera pareció peligrar de ser arrastrada por las aguas, pero luego se advirtió que los anderos habían vencido el primer cauce. También vencieron el segundo y acto seguido el rimac fue badeado por la tropa. Puestos todos los indios en la orilla izquierda atronaron los espacios con una gran ovación, después volvieron a sonar los tambores, a moverse los escuadrones de indios y agitarse las banderas. Finalmente, con ese ritmo torturante y conminador como si se tratara de un chaco en el que las piezas son rodeadas por un cordón humano volvió a elevarse el estribillo, comillas al amar barbudos, al amar barbudos, al amar barbudos. La indiada se detuvo en lo que después sería el barrio de Santa Ana, donde Tito hizo una seña para que lo siguieran, y la rugiente multitud se adentró a las calles de la ciudad. Desde el ángulo indio por ser lima semejante a un tablero de ajedrez la población se veía sin cristiano alguno hasta la plaza de armas. Tito, siempre en litera y al frente de los suyos, ordenó llegar al corazón de la ciudad. Los indios iniciaron la marcha, casi una carrera, pusieron sus ojos en la casa del gobernador, en eso salieron los jinetes que estaban con don Francisco y la multitud de guerreros se estrelló, contra los pechos de los caballos. Acudió a su turno el segundo capitán con sus jinetes y la lucha se hizo muy cruel. Por todos lados había indios mutilados, españoles heridos y caballos muertos. Los jinetes se lanzaron sobre los caudillos de la primera fila y los acuchillaron sin piedad. Con todo, pero Martín de Sicilia no se contentó con caudillos secundarios y, dirigiendo su lanza hacia Tito Yupanqui que combatía desde su litera, le atravesó el pecho con su arma. El quechua cayó al suelo tinto en sangre y sin proferir palabra hundió su rostro en la tierra, había cumplido su palabra de morir en la demanda, y con él la habían cumplido sus capitanes siguiéndolo hasta la muerte. Al ver a sus jefes muertos, los indios se desmoralizaron y se empezaron a retirar. Entendían que no podían luchar sin capitanes, pues la férrea disciplina quechua imponía la quietud de los ejércitos acéfalos. Retirados a la orilla derecha del río, los naturales pasaron muchos días, al no enviarles manco inca, capitanes de relevo, los escuadrones indios optaron por regresar a sus tierras. Unas semanas después entró en Lima Alonso de Alvarado con treinta jinetes, cincuenta infantes y muchos indios auxiliares. También llegó Gonzalo de Olmos, el teniente de don Francisco en Puerto Viejo, con ciento cincuenta españoles de refresco. Hallaron al buen viejo del gobernador en momentos que cumplía un voto hecho en la guerra, se esmeraba en volver a clavar la cruz del cerro de San Cristóbal, destruida por los indios. El hambre. La guerra de manco inca fue tan llena de heroísmo, para uno y otro bando, que sólo puede compararse a la noche triste mexicana. Cerca de 1.000 españoles murieron en la lucha, las bajas indias, dada la superioridad de las armas europeas, fueron muchas más. No se llegaron a perder para los conquistadores las nuevas ciudades de la costa, por la adhesión de los yungas al gobernador Pizarro. Estos yungas tallanes, chimues, chinchas habían sido sojuzgados por los incas y anulados como naciones independientes, por eso se negaron a volver a ser vasallos del Cusco. Recordemos que el Tawantín suyo había sido un imperio muy grande el único al sur de la línea equinoxial, formado por muchísimas naciones, mas estas naciones carecieron de conciencia imperial y, desunidas como estaban, se ofrecieron a los españoles, quienes se aprovecharon de la falta de cohesión. Esta es la razón por la que los yungas se plegaron a los españoles y combatieron a los quechuas, calcando sin saberlo el papel de los tlaxcaltecas, que marcharon contra Moctezuma, secundando a Hernán Cortés. Los quechuas, por su parte, desempeñaron su papel paralelamente a los aztecas en el sitio de Tenochtitlán, terminaron derrotados por el hambre. Así vemos como Manco Inca, a pesar de estar rodeado por miles de guerreros, se vio obligado al máximo sacrificio, renunciar a la guerra que con carácter de santa iniciara, teniendo que licenciar a sus tropas para no verlas morir de hambre. Resultaba que por acudir a la lucha, los hombres habían abandonado las cementeras, el fruto de las últimas cosechas fue consumido y no hubo quien sembrara por estar los labradores empuñando sus armas. A su vez, una gran sequía en el collao oscureció sombríamente el panorama y los pueblos fueron presas de la inanición. Esta fue la causa por la que el valeroso Manco suspendió la campaña, pensando reabrirla en un tiempo mejor. Interrumpirla, sí, mas no definitivamente, fue el pensamiento del caudillo indio. Sin embargo, esta decisión de Manco la conoció muy tarde el gobernador Pizarro. Por eso, levantado el cerco de Lima y determinado a inquirir sobre sus hermanos, don Francisco planeó la sexta y última expedición a la sierra. La confió Alonso de Alvarado, lo que resintió terriblemente al burgalés Pedro de Lerma porque esperaba aquella distinción. Cien hombres de a caballo y ciento cincuenta de a pie formaron este ejército, que partió de Lima a comienzos de abril de 1537. A la salida del valle, pasada la vaca de Armatampu, la expedición, tuvo su bautizo de fuego en la cuesta del acedo y lomo de Corvina, donde fue atacada por un ejército indio. La batalla fue sangrienta, pero al final lograron dominar los españoles y seguir por la quebrada de Pachacamacas Tawarochirí y Jauja. Alvarado avanzaba según los métodos de la milicia española en Guatemala y Nicaragua, cortando brazos a los hombres y los pezones a las mujeres, amenazando a todos con los perros y marcando esclavos a fuego. De Jauja siguió por Angoyaco y Rumichaca, lugares donde volvió a tener duros encuentros con los quechuas, prosiguiendo las escaramuzas hasta el río Abancay, donde Alvarado se detuvo a descansar las fatigas de la jornada. Estando entregado al reposo, mientras cobraba fuerzas que pensaba emplear en el deserco del Cusco, la noche del 12 de julio de 1537 cayó Diego de Almagro por sorpresa sobre su campamento y le intimó la rendición. Alvarado, casi sin defenderse, entregó su espada al tuerto adelantado recién venido de la conquista de Chile. La historia, a partir de entonces, cobró muy mal cariz. Para ubicarnos claramente dentro de ella será necesario repasar algunos antecedentes. El Osaquí. Almagro volvió de Chile después de haber fracasado en su intento de hallar un segundo Cusco. Por el desierto de Atacama empezó a retroceder, pasó junto al Morro de los Diablos, en Arica, siguió a Tacna y a Arequipa, halló al Cusco recién desercado por los indios y a Hernando Pizarro como teniente de gobernador. Esto último despertó en el viejos resentimientos, y azuzado por los malos consejeros, llegó a convencerse de que su fracaso en Chile sólo podía tener una solución, apropiarse de la capital incaica. Se basó para esto en los motivos que agujera Pedro de Alvarado, en ciertos papeles que le trajo de España Juan de Rada, y sobre todo, en el deseo de contentar a sus hombres. Así fue como envió emisarios a Hernando Pizarro, instándolo a que lo recibiera por gobernador de Nueva Toledo y que, de paso, le entregara el Cusco por caer la ciudad dentro de su gobernación. Hernando, que sabía mejor que nadie que el rey había añadido setenta leguas meridionales a su hermano don Francisco, se negó de plano a lo pedido. Siendo así, Almagro aprovechándose de la situación, tomó el Cusco con las armas en la mano la noche del 8 de abril de 1537. El gobernador, Pizarro que ignoraba todo esto envió a estas alturas a Alonso de Alvarado con la sexta expedición. Almagro pensó que Pizarro enviaba tal ejército para impedirle tomar el Cusco o desalojarlo de la ciudad si ya lo había hecho, y fue entonces que poniéndose de acuerdo con Pedro de Lerma, el burga lesdolido cayó sobre Alonso de Alvarado y lo rindió. Esto, en síntesis, era todo lo que había sucedido, amén de que Hernando y Gonzalo Pizarro estaban presos. Si algo habría que añadir es en lo tocante al hambre, por aquellos días fue frecuente el contemplar familias enteras de indios muertas en la orilla de los caminos o grupos de soldados del Inca que, víctimas de la inemisión, entraban a sus pueblos apoyados los unos en los otros y pidiendo, Zara, Zara, esto es, maíz, maíz. 13. Las disensiones con Almagro. Amarguras del gobernador. Enterado el gobernador de la toma del Cusco y prisión de sus hermanos, desde el valle del cuarco curacasgo que estaba pacificando escribió una larga carta al adelantado, su socio, pidiéndole que soltase a Hernando Pizarro y a los demás que tenía presos, e que sin debate ni guerra se conformase, e entendióse en mirar las provisiones, del emperador, e mirar los términos de las gobernaciones. Esta carta, de tono conciliatorio y amable, la envió con Nicolás de Rivera el viejo, tan buen amigo suyo como de Almagro. Rivera llegó al Cusco y entregó el papel al adelantado, pero este mal aconsejado por los suyos le informó que Hernando estaba preso, por delitos comunes y que no lo pensaba soltar. Cabe advertir que después de su fracasada expedición a Chile, Almagro dio muestras de estar bastante enfermo del terrible mal de Bugas, acusando al mismo tiempo atrofia en la voluntad. Sus soldados notaron la debilidad volitiva, pero pocos tuvieron la bajeza de aprovecharse de ella. Sin embargo, entre estos pocos se contaron Diego y Gómez de Alvarado, también Hernando de Sosa. Los tales no se resignaron al fracaso de Chile, y apoyados en los papeles que trajo Juan de Rada, convencieron al adelantado para que tomase el Cusco y apresase a Hernando Pizarro, por ser el peor y el mayor enemigo de la gobernación de Nueva Toledo. Almagro, a la sazón débil como un niño ante las sugestiones de sus secuaces y consejeros, cedió. Ahora sus amigos le decían que no soltase a Hernando Pizarro y el adelantado a pesar de que deseaba llegar a un acuerdo con su socio el gobernador don Francisco se vio obligado a ofrecer una respuesta negativa a Nicolás de Rivera. Sin conocerla todavía, pero maliciando la ambición de los de Chile, el gobernador dio órdenes para que en Lima se tocasen a tambores, se alzase pendón y se hiciese junta de soldados. Su intención era hallarse poderoso y con pujanza si los de Chile viniesen contra él. Hecho esto se partió del barco a la provincia de los Horas con la mira de juntarse allí a Alonso de Alvarado, cuya prisión desconocía. Llegado al pueblo de Chincha, donde los curacas le tributaron un magnífico recibimiento, don Francisco se detuvo para efectuar un alarde con sus hombres y una reseña de las armas. Nombró por su capitán general a Felipe Gutiérrez, el de Veragua, y por capitanes secundarios a Pedro de Portugal y a Diego de Urbina. A insistencia de sus amigos, temerosos de que los de Chile lo matasen, don Francisco accedió a tener una escolta de doce hombres valientes y determinados que con sus arcabuces se alabar a Dastovíes en cargo de su persona. Luego se partió con su ejército a Nazca en espera de noticias sobre Alonso de Alvarado. Estando en esta espera fines de julio de 1537 llegó al campamento con malas nuevas Gómez de León y ciertos jinetes salidos días antes con cartas para Alonso de Alvarado. Don Francisco estaba en el campamento, y como los vio volver y el corazón del hombre muchas veces adivina la nueva que venir le quiere, dando una gran voz dijo, ¿qué causa ha sido para que así hayáis dado la vuelta? Decidme presto las nuevas que traéis. Entonces descabalgó Gómez de León y lo enteró de la captura de Alvarado por Almagro. Cuando el gobernador escuchó la última palabra del relato se puso muy triste y a manera de reflexión dicen que dijo, no merecían mis obras ni hermandad que con almagro he tenido, para que tan cruelmente hubiese tratado mis cosas, he mostrándose tan cruel a la clara mi enemigo, y entrado en el reino con banderas tendidas y tocando a tambores, como si por ventura yo me hubiera declarado contra el servicio del rey y he negadole la obediencia de vasallo que le debo, y él, por su mandado y autoridad, vi. ni era a reducir las provincias a su servicio, he no contento con haber entrado en la ciudad del Cusco, como ya acá sabemos, he preso a mis hermanos, y contra Alonso de Alvarado que estaba aguardando mi mandado, he prenderle y desbaratarle, caso por cierto muy feo y que me pesa que por él haya sido hecho. He fuera bien que si la ciudad del Cusco dice caer en los límites de su gobernación, que se viniese a ver conmigo, pues yo tengo la tierra a mi cargo por mandado de su majestad eso y su capitán general de estas provincias, y que mirara que funde yo aquella ciudad el hágane de poder de los indios, he que visto nos entrambos, de termináramos el negocio, he cayendo en su gobernación quedárase con ella con la bendición de Dios, mas no quiso el hacerlo así ni acordarse del juramento que fue hecho por entrambos en la ciudad del Cusco. Pues así lo ha querido, yo espero en Dios de me satisfacer, he primero perderé la vida que dejar de ser restituido en lo que me tiene ocupado. Dolido, despechado quedó el gobernador. Con todo, dispuesto a no pensar sólo lo que su herido corazón le sugiriese, el gobernador hizo una junta con los hombres principales de su campo, de ella salió el parecer de enviar al Cusco a negociar con Almagro a los licenciados Gaspar de Espinosa y Antonio de la Lama, al factor y Jan Suárez de Carvajal, a Diego de Fuenmayor, a Antonio Álvarez y a Hernán González de la Torre, el viejo. Aceptó el gobernador a estos por procuradores de su causa, y reuniéndolos a todos les dijo que los enviaba al Cusco porque confiaba que harían con toda fidelidad lo que al servicio de Dios y de su majestad más conviniese. Respondieronle los enviados, que ellos irían por le servir a donde les mandaba, y con todas sus fuerzas procurarían de tratar la paz lo mejor que ellos pudiesen. El provincial Bobadilla. Partieron los procuradores a comienzos de agosto, topándose con Rivera el viejo en los Lucanas y enterándose por él que Almagro pensaba retener a Hernando Pizarro prisionero. A pesar de esto, siguieron al Cusco, entrando a esa ciudad el día ocho, festividad de San Cidíaco, mártir. Los recibió Almagro muy amablemente, pero conocedor de la misión que los traía, mandó a ser junta de sus capitanes para someterles el asunto y escuchar su consejo. Recién entonces, los procuradores entendieron la verdad, Almagro ya no se contentaba con el Cusco, también quería la ciudad de los reyes. En efecto, durante la junta, Orgoñés se mostró partidario de tomar por armas Lima, pero antes opinó que se debía degollar a Hernando Pizarro. Almagro abominó de esto último, mas se entusiasmó bastante con la idea de capturar la capital de Nueva Castilla. También optó por someter el fallo de los límites al obispo de Panamá, Fray Tomás de Berlanga, que había venido anteriormente como árbitro cuando él estuvo en Chile. Sin embargo, reparando después en que se había extralimitado al codiciar Lima, el adelantado se retractó y dijo que se conformaba con el huarco. Los procuradores de don Francisco pidieron licencia a Almagro para tratar esta última pretensión con Hernando Pizarro que estaba preso en el Coricancha, a lo que el adelantado accedió. Hernando, que sólo, quería su libertad, instó a los procuradores que aceptaran. El licenciado Espinosa le advirtió que no contestase guiado por el afán de verse libre, a lo que Hernando replicó que una vez en libertad sólo intentaría llevar al emperador el oro que le había encargado viajando para ello a España, este motivo y no espíritu de venganza era lo que le movía a dar la respuesta. Con el parecer de Hernando tornaron los procuradores y donde el adelantado anunciándole que aceptaban, pero Almagro lejos de alegrarse los recibió algo inconforme, expresándoles que lo había pensado mejor y que ahora veía con claridad que su gobernación llegaba hasta mala. Vueltos los procuradores a consultar con Hernando, este acató sin protesta. Los procuradores regresaron entonces donde el adelantado y pactaron con el que en vista de la ausencia del obispo de Panamá dos caballeros por gobernador de Rimies en la contienda limítrofe ayudados por pilotos de la mar, hombres diestros en hacer las mediciones. Firmado un documento estipulatorio de lo dicho el 28 de agosto de ese año 37, los comisionados consideraron terminada su labor. Pero sucedió que en estos días falleció el licenciado Gaspar de Espinosa, y los demás procuradores tuvieron que demorar su partida. Esto les valió enterarse que Almagro quería fundar una ciudad en la costa y tener un puerto que le permitiera cartearse libremente con el rey, a la vez que mantener tratos comerciales con tierra firme, también intuyeron que Orgoñés insistía en Ajus. Quisiera Hernando Pizarro, pero que el adelantado se negaba a ello, pretendiendo que más útil resultaría de rehén. Lo cierto fue que llevando en su compañía a Hernando y dejando en el Cusco a Gonzalo Pizarro y a Alonso de Alvarado, Almagro bajó a la costa y pobló una villa en el Valle de Chincha. La llamó Villa de Almagro, le puso cabildo y levantó picota. Pero estando los de Chile festejando el acontecimiento el mismo día de la fundación principios de octubre, llegaron nuevas de que Gonzalo Pizarro y Alvarado habían fugado de la prisión y marchaban a reunirse con el gobernador Pizarro. El adelantado Almagro, que a esas alturas estudiaba la manera de abarcar la ciudad de Trujillo en su gobernación poca pretensión, se sintió muy deprimido. El 9 del mismo octubre entraron a Lima los procuradores del gobernador Pizarro. A don Francisco no le gustó mucho la fórmula de los dos, caballeros plenipotenciarios que dirimirían los límites, pero convencido que sólo así se evitaría la guerra y salvaría a sus hermanos, llamó al escribano Domingo de la prensa y por un documento que otorgó dejó constancia que se avenía al fallo de los tales. En el fondo, don Francisco no tuvo más remedio que aceptar, porque habiendo venido al Perú el obispo Berlanga, no lo había dejado subir al Cusco a entender lo de los límites, como la corona mandaba. Lo hizo por estar alzado manco, pero sobre todo, porque Almagro estaba en Chile. Don Francisco conocía demasiado a su socio para darle pie a que creyera que, mientras descubría Chile, Pizarro y el obispo habían trazado los límites a sus espaldas. Lo malo estuvo en que el obispo no pudo esperar demasiado, viéndose obligado a regresar a Panamá sin haber fallado el litigio. Mientras tanto, el adelantado nombraba a sus dos, caballeros. Resultaron elegidos el picaro Alonso Enríquez de Guzmán, sevillano de noble cuna, y el alcalde de la villa de Almagro, Diego Núñez de Mercado. Como acompañantes llevarían estos a Lima al contador Juan de Guzmán, al tesorero Manuel de Espinar y Alvedor Juan de Turuegano, así como al padre Bartolomé de Segovia, furibundo almagrista. Todos los dichos salieron de la villa de Almagro y tomaron el camino de Lima, pero llegando a Mala fueron poco menos que salteados por Alonso Álvarez de la Carrera, soldado pizarrista que guardaba el valle con orden de confiscar todo papel sospechoso a los viajeros. Protestaron los despoja. 2. Con todo, parece que el soldado no creyó, que fueran los plenipotenciarios de Almagro y robándolos los caballos les dio algunas muías para que pudieran seguir viaje. Cuando el gobernador Pizarro se percató de lo ocurrido por los papeles que se habían tomado a los viajeros, dispuso que se adelantaran algunos vecinos a recibir a los plenipotenciarios de Almagro, mientras él con otros principales los esperaba con vinos y comidas de desagradio en el río de Aromatampú. Sabedores los encomenderos de la capital que Almagro había fundado una ciudad en los términos de Lima y que los indios de sus repartimientos estaban destinados a servirla, se indignaron. Esto acontecía el 10 de octubre día que entraron los embajadores de Almagro, por lo que el gobernador, tratando de evitar un alboroto, se apresuró a nombrar sus representantes a Fray Juan de Olías, provincial de los Dominicos, y al capitán Francisco de Chávez. Enseguida se fijó el pueblo indio de Mala como lugar donde se reunirían los cuatro plenipotenciarios y los pilotos de la mar, comprometiéndose Francisco Pizarro y el adelantado a no salir de Lima y la villa de Almagro, respectivamente, los quince días que duraran las mediciones. Arregladas las cosas de esta manera, regresaron los plenipotenciarios almagristas a la villa de Almagro, acompañándolos el factor Suárez de Carvajal y Fray Francisco de Bobadilla, Provincial de los Mercerarios en Indias. Ambos eran enviados del gobernador Pizarro para presentar sus excusas al adelantado por lo ocurrido en Mala con Alonso Álvarez de la Carrera. El 19 de octubre llegaron todos a presencia del adelantado. Este, entendiendo que todo estaba por arreglarse, quiso quebrar la negociación diciendo que recurrir a cuatro caballeros y pilotos era mucha pérdida de tiempo, por lo cual confería todo su poder en una sola persona para que fuera juez absoluto en la contienda. Preguntado sobre quién sería aquel, contestó que el provincial Bobadilla. El fray le agradeció el honor, pero repuso que faltaba la aceptación de don Francisco. Almagro le replicó que no se preocupara, que él escribiría a su socio. El 25 de octubre entraron a Lima Bobadilla y Suárez de Carvajal y entregaron las cartas de Almagro a don Francisco. El gobernador accedió una vez más a los caprichos del adelantado, y en ese mismo momento, delante de Escribano, aceptó a Bobadilla como juez reconociéndole todos los poderes que de la corona. Tuvo el obispo Berlanga. Luego de esto, el provincial hizo sus aprestos, partiendo finalmente al pueblo de Mala. Comenzó Bobadilla por mandar a los dos gobernadores que acudiesen allí para ventilar y concluir su enojoso pleito. Esto lo mandó el 28 de octubre, firmando la orden como juez árbitro y de comisión. Encareció a Pizarro y a Almagro que trajesen sus pilotos, con los instrumentos necesarios, amén de una pequeña escolta de 12 jinetes, algunos guardias de a pie, pocos servidores y un capellán. Cualquiera otra gente que tuviesen debería quedarse en las afueras del valle. Alguien orgulló, que el número impreciso de servidores y alabarderos ofrecía gran peligro, lo que motivó a Bobadilla a otorgar otro mandamiento el 9 de noviembre especificando que a los 12 jinetes se agregarían sólo un capellán, un secretario, un maestresala y cuatro pajes. Recibida la citación, Pizarro y Almagro se dieron por notificados. Tardaron algo en responder, pero finalmente, con el escribano de la notificación, contestaron los dos que acudirían al pueblo de Mala, en el tiempo y en la forma que ordenaba el provincial. La celaba. Pizarro se presentó en Mala el 13 de noviembre, con la escolta prescrita. Según Cieza de León, tras él venía Gonzalo, su hermano, con 700 soldados y dispuesto a prender a Diego de Almagro. Se quedaron éstos a la entrada del valle, ocultos en los cañaderales, esperando la señal de actuar. Don Francisco sabía que estos 700 lo seguían, pero ignoraba el proyecto de Gonzalo. Este, dolido por su prisión en el Cusco, había planeado todo en secreto para que el gobernador no se opusiera a su venganza. Por eso don Francisco consintió en que Gonzalo y sus hombres lo siguiesen. En el fondo, el gobernador desconfiaba demasiado de los almagristas y temía una celada. Esto lo explicaba muy bien el mismo Cieza cuando dice de don Francisco, no tenía del adelantado entero crédito para que dejase de ponerse en armas viendo aparejo para ello, es decir, el gobernador llevó tras sí a los 700 hombres porque sospechaba que Almagro tendría otros tantos a sus espaldas. Quería prevenir una traición del enemigo, pero sin quererlo propiciaba otra de su propio bando. Cuando le tocó entrar a Diego de Almagro al pueblo de Mala. Don Francisco lo recibió fríamente. Parado y con la celada, puesta, apenas si se llevó la mano a la cabeza para saludarlo. Almagro abrió los brazos y se aproximó a Pizarro, entonces éste correspondió al gesto mostrando poca gana de ello. Después del abrazo de cortesía pasaron con bobadilla a unos aposentos altos. El fraile siguiendo una antigua costumbre medieval les quitó las espadas y les dijo, daos agora de puñadas si quisieres. Lo dijo para que ambos desahogaran sus pasiones, pues los ojos estaban cargados de tensión. Como era de esperar, ninguno de los dos viejos intentó recurrirle a los puños, pero Pizarro que estaba más airado que Almagro se dirigió al adelantado y le dijo, ¿qué es la causa por qué tomaste a la ciudad del Cusco, que yo gané descubrí con tanto trabajo, y me debasteis mi India y las llanaconas, e, no contento con hacer tan grande desaguisado, prendistes a mis hermanos? Almagro le replicó, mira lo que decís, que os quité el Cusco e que fue ganado por vuestra persona, bien sabéis vos quien lo ganó, e si yo lo ocupo, pódelo hacer por provisiones que del rey tengo, por donde bien se ve entrar en mi gobernación, e como la tierra sea suya, pudo melorar, pues no es hierba de trujillo, ni ninguno tiene más poder del que el rey quisiere. Y si prendí a vuestros hermanos, que tengo detenido a Hernando Pizarro es justamente, porque yo, antes que entrase en la ciudad con una legua, envié a Juan de Guzmán, que está aquí, para que me recibiesen por gobernador, él le requirió, que no hiciese junta de gente, porque mi voluntad no era de entrar en él con gente de guerra, sino con las provisiones de su majestad encima de mi cabeza, y entrados en cabildo, Juan de Guzmán le requirió que los dejasen su ayuntamiento, que ellos, cumplirían lo que su majestad les mandaba, he salidos los del cabildo, miraron la provisión, y Juan de Guzmán les dio información bastante de pilotos que decían caer en mi gobernación y a ciudad. Hernando Pizarro dijo públicamente mi hermano siendo mancebo la defendió, pues mejor la defenderé yo y por estas causas yo entré en el Cusco y me hice recibir por gobernador. Pizarro escuchó todo sin interrumpir al adelantado, pero concluidas sus razones, le dijo, esas causas no son tan bastantes que por ellas vos hubiera destenido o sabía aprender a mis hermanos de desbaratar al capitán Alonso de Alvarado, por eso, volvedme el Cusco y soltar a mi hermano, cata que si no lo hacéis gran daño se recrecerá, Almagro no aceptó la frase y contestó inme. Chatamente, el Cusco está en mi gobernación, y no lo dejaré si no fuere por mandamiento de su majestad, en lo que decís que suelte a vuestro hermano, aquí están letrados, determinen lo que puedo hacer, que yo lo haré con que sea justicia, e que por su persona se presente ante su majestad con el proceso, entonces don Francisco pareció calmarse algo y respondió que eso último le placía. Pero estando la discusión en este esperanzador momento, se oyó cierto revuelo entre los almagristas de la escolta y luego la voz de Francisco de Godoy, uno de los de Pizarro, quien con gesto traicionero trató de alertar al magro poniéndose a cantar. Tiempo es el caballero. Tiempo es de andar de aquí. El adelantado salió entonces de la habitación y halló que abajo de la escalera estaba el contador Juan de Guzmán, quien con un caballo listo, le pedía que se alejase a todo galote por entender que los pizarristas habían preparado una celada. Almagro no se hizo repetir la invitación y saltando sobre el caballo picó espuelas y se alejó. El gobernador, Pizarro y Bobadilla salieron sin entender qué pasaba. Don Francisco, ignorante de la traición de Gonzalo, creyó que todo se fundaba en el error y envió tras el adelantado a Francisco de Godoy y Alonso Martín de Don Benito, para que lo alcanzaran y convenciesen de que no existía ardir alguno. Ambos no lograron convencer a Almagro, antes bien consiguieron mucho con hacerlo. Prometer que las negociaciones proseguirían en Luna o Ana, luego Almagro siguió a Chincha, juntándose en el camino con Rodrigo Orgoñez, quien maliciando una traición marchaba contra los Pizarro. El fallo del provincial. Mientras tanto, Bobadilla dio en consultar a los pilotos. Estos, en su mayoría, se inclinaron a confirmar que el Cusco pertenecía a Pizarro. Después de conocer estas opiniones, Bobadilla se sintió en la obligación de fallar. Su sentencia la dio en el pueblo de Mala el 15 de noviembre de 1537, y en ella mandó los siguientes puntos. 1. Que no estando plenamente de acuerdo los pilotos sobre la verdadera altura del río de Santiago en lengua de indios Témpula, deberían las partes litigantes enviar allá un navio con dos pilotos de cada parte para que, ante dos escribanos uno de Almagro y otro de Pizarro, se tomase y asentase la medición en grados y se solucionase esta parte del problema. 2. Que habiendo tomado el Cusco Almagro por fuerza de armas tendiéndolo en paz Hernando Pizarro en nombre del gobernador su hermano, la ciudad fuese desocupada por los almagristas, liberados los presos y restituido el oro que dentro de ella se halló. 3. Que los ejércitos de Pizarro y Almagro se disolvieran o, en su defecto, marcharan a combatir al Inca alzado, debiendo ir, en este último caso, por sus respectivas gobernaciones a dar guerra a los indios. 4. Que Almagro abandonara sí mismo la tierra de Chincha, por pertenecer sus curacas e indios a los vecinos de Lima, y se retirara al pueblo de Nazca. 5. Que los gobernadores olvidaran sus diferencias y empezaran una nueva era de paz, con lo cual Dios y el Rey se tendrían por bien servidos. Se hizo hincapié, por parte de Bobadilla, que todo lo fallado era provisional, pues si la posterior opinión de los pilotos favoreciera a Almagro en sus pretensiones sobre el Cusco, el gobernador Pizarro abandonaría la ciudad y el adelantado entraría a poseerla. Cuando en el campamento almagrista se conoció el fallo de Bobadilla, hubo una indignación general. Los soldados acusaron al adelantado de hombre débil, y éste no halló mejor remedio que lamentarse del mercerario Bobadilla, llamándolo vendido y falso juez. Rodrigo Orgoñez, el más indignado, no quedó callado ante el quejarse de Almagro y le dijo, que eso le pasaba por no hacerle caso alguno, que si antes le aconsejó matar a Hernando Pizarro y no lo había hecho, ahora era el momento de ajusticiarlo para luego marchar sobre el Cusco y posesionarse de la tierra, que si las leyes se habían de quebrantar había de ser para reinar. Por su parte, los que estaban con el gobernador Pizarro acampado ya en Luna Habana no andaban con menos alboroto. Por haber también fallado Bobadilla que Almagro debería liberar a Hernando Pizarro, los pizarristas pedían a voz en cuello la libertad del hermano del gobernador. Decían que no deberían aguardar más para atacar el campamento de Almagro, soltar a Hernando y luego marchar a tomar el Cusco, también voceaban que el desacato a las leyes se penaba con las armas. El gobernador no hizo mayor caso a nada de esto, pero temiendo que en Chincha los almagristas trataran de matar a Hernando, envió a Hernán Ponce de León, a Francisco de Godoy y al licenciado Prado ante Almagro para hacerle ver que no embargante la sentencia de Bobadilla, estaba pronto a permitir que se volviese a revisar el problema de los límites y a tratar de la liberación de Hernando Pizarro. Almagro respondió que aceptaba las nuevas negociaciones y se excluía de ellas a Bobadilla, prometiendo a don Francisco enviarle ciertos capítulos, los que efectivamente remitió luego con Juan de Guzmán, Diego Núñez de Mercado y el licenciado Prado. Los capítulos estaban fechados en la villa de Almagro el 23 de noviembre de 1537, y exigían lo siguiente. 1. Que mientras el rey no mandase lo contrario, Almagro. Pudiese permanecer en Sangayán, cerca del río Pisco. Y T. Que Pizarro proporcionase un navio a los de Chile para que pudiesen escribir a la corona. 3. Que el adelantado seguiría ocupando el Cusco hasta que llegara el fallo del emperador. 4. Que Almagro no impediría el servicio de los indios de Sangayán a sus encomenderos de Lima, siempre y cuando los repartimientos de los tales ofrecieran los alimentos necesarios a los almagristas que quedaran en ese pueblo. 5. Que tanto Almagro como Pizarro podrían iniciar descubrimientos hacia el Levante sin hoyar por ello la gobernación del otro. 6. Que para evitar el peligro de una guerra, Almagro despoblaría la villa que fundó en Chincha y la trasladaría a Sangayán. Vil que en el pueblo que el adelantado pensaba fundar en Sangayán solo. 5. Quedarían 40 soldados o vecinos, con un teniente de gobernador. Francisco Pizarro, oídos los capítulos del adelantado, respondió que no obstante que su justicia está conocida por haber conquistado este reino, aceptaba todos los puntos planteados por Almagro hasta que viniera el fallo definitivo del rey o la respuesta de los pilotos. Como únicas condiciones impuso que dentro de veinte días los dos ejércitos fueran disueltos y que los pizarristas ocuparan Chincha luego de la evacuación de Almagro. Si Pizarro infringía el compromiso, estipuló que perdería su gobernación de Nueva Castilla, y si lo rompía Almagro, pagaría doscientos mil, castellanos, la mitad para la cámara del rey y la otra mitad para la parte obediente. Por lo demás, si por haber tanto litigio la corona creía conveniente quitarles a ambos las gobernaciones, ellos renunciarían a defenderlas. Y lo que prometió lo juró el gobernador Pizarro como caballero hijo de algo según fuero de España, en Lunaguana, el 24 de noviembre, delante de los enviados de Almagro. El juramento, según se entendió entonces, don Francisco lo hizo extensivo a todos sus capitanes. Días después, sabedor de que su antiguo socio había aceptado sus capítulos y hecho el juramento de estilo, el adelantado Almagro despobló la villa que había fundado en Chincha y la trasladó a Sangayán, cerca del río Pisco. El odio de Hernando Pizarro. Estando las negociaciones en este punto, Almagro por consejo de Diego de Alvarado decidió enviar al contador Guzmán y a Diego Núñez de Mercado con nuevas propuestas al gobernador Pizarro. Este contestó a los dos, comisionados que también deseaba las paces, pero bastante había hecho ya, con aceptar los capítulos anteriores, pues tenía demasiados motivos para desconfiar de Almagro, primero había tomado el Cusco por armas, luego apresó a sus hermanos que tenían la ciudad por el rey, finalmente, había desconocido el fallo de Bovarilla, juez que el propio Almagro había sido el primero en señalar. Los enviados replicaron que todo aquello era pasado y que ahora venían a tratar ciertos. Capítulos sobre la libertad de Hernando Pizarro. El gobernador se interesó con el asunto y, procediéndose a la lectura de un escrito, todos los presentes pudieron enterarse lo que pretendían las nuevas proposiciones del adelantado. Se estipulaba por ellas que Hernando sería puesto en libertad bajo cierta fianza en oro y pleito homenaje prestado al adelantado por el mismo Hernando, lo único que pedía Almagro, a cambio de tal liberación, era un navio para informar a la corona y seguir en la posesión del Cusco, hasta que viniera el fallo real. Cuando en el campamento de Almagro se enteraron los de Chile que el adelantado pensaba entregar a Hernando Pizarro, los soldados se alborotaron y alguno empezó a cantar. Los Almagro piden paz, los Pizarro guerra, guerra, ellos todos morirán, y otro mandará a la tierra. Rodrigo Orgoñez no se mostró tan poético y alzándose la cabeza por las barbas hizo con la otra mano como si se degollara, al tiempo que decía a grandes voces, hay de ti, Orgoñez, que por el amistad de Almagro te han de cortar esta por la garganta. Ese mismo día fue Almagro con sus más adeptos donde estaba Francisco Nogueror de Ulloa, el alcaide, e hizo limar las cadenas a Hernando Pizarro. Este, fingiendo agradecimiento, se abrazó con el adelantado. Allí mismo se arrodilló Hernando y le hizo pleito homenaje, dio las fianzas del caso y, después de muchas frases más o menos galantes, pasaron todos a cenar. En la cena menudearon las promesas de amistad y Almagro que jugaba de buena fe y pretendía poner fin al peligro de guerra dijo a su ex cautivo que podía, cuando quisiese, ir al campamento de Francisco Pizarro, lo acompañarían muchos caballeros almagristas, y su propio hijo don Diego de Almagro, el muso, lo escortaría. Hernando entró al campamento de Luna o Anna en medio de grandes muestras de alegría. El viejo don Francisco no cabía en sí de gozo y abrazando repetidamente a su hermano tuvo frases muy corteses para sus acompañantes almagristas, a quienes hizo valiosos obsequios. Añade la crónica de Ciesa que todo el tiempo que estuvieron los de Chile en el campamento, trató con mucho amor a aquellos caballeros que habían venido de donde estaba él. Adelantado, él les dio algunas joyas a ellos y a don Diego, su hijo. Inmediatamente, tornaron los almagristas donde estaba él adelantado, asistiendo a la despoblación de la villa de Almagro y a su traslado al lugar de Sangayán, en cuyo puerto pensaban ver surgir un día el navio que se comprometió a enviarles el gobernador Pizarro. Para Almagro y varios de sus caudillos, el peligro de guerra había pasado, las paces estaban asentadas. Sin embargo, no se pensaba lo mismo en Luna o Anna, sobre todo en el toldo de Hernando Pizarro. Este había regresado ciego de venganza y estaba empecinado en arrebatarle el Cusco a los almagristas, aunque para ello tuviera que matar al adelanto. Por eso hablaba de guerra y a su hermano el gobernador no hacía sino recordarle que Almagro le había ganado el Cusco. Don Francisco pasó a tomar posesión del Valle de Chincha, abandonado por el adelantado, aquí crecieron tanto las instancias bélicas de Hernando y las frases convincentes de Gonzalo, que el gobernador, como desease ya todo daño al adelantado, mandó llamar a un escribano y el 9 de diciembre de 1537 amparándose en una real cédula que eximía en caso de necesidad a Hernando de llevar el oro a España le ordenó quedarse en el Perú para que condujese a su término la guerra contra Manco Inca. Hizo constar el gobernador que daba este paso por estar ya Hernando de partida para España con el oro y no haberse terminado de pacificar la tierra, también por sentirse el viejo y enfermo, estando por ello incapacitado de dirigir una campaña en la sierra, pero, sobre todo, porque de partirse Hernando, el Inca volvería a alzarse y se perdería el reino. Hernando, cuando supo que todos estaban enterados de la decisión, tomaba, hizo como que quería partir, alegando que era eso lo que le había prometido a Almagro, mas el negocio se llevó por tales cauces que don Francisco lo excusó del compromiso y hasta lo penó con cincuenta mil pesos de oro si desamparaba el Perú sin haber vencido al Inca. Hernando, siguiendo la farsa amañada por él mismo, requirió públicamente a su hermano para que lo dejase partir, sin embargo, don Francisco lo requirió a su vez para que se quedase como su lugar teniente. A continuación, siempre por consejo de Hernando, el gobernador envió al adelantado cierta cédula que había traído peranzures de Campo Redondo para que Almagro saliera de toda provincia conquistada por Pizarro. Llevó la cédula Eugenio de Moscoso y un escribano apellidado Morcillo. Almagro vio en esto la agresividad de los Pizarro y desengañándose de la paz jurada, por don Francisco y del viaje prometido por Hernando, hizo una junta con sus capitanes. De ella se sacó en claro que debían los de Chile subir a la sierra para defender el Cusco y dejar al tesorero Riquelme con el oro del rey en Sangayán. Entonces fue que Almagro, amargado consigo mismo, reunió a todos sus soldados y tomó el camino de Guaitara. Hernando Pizarro, con varios pizarristas, determinó perseguir al adelantado para evitar que llegara al Cusco y defendiera la ciudad. Para ello salió de Chincha y avanzando por la noche sorprendió a la retaguardia almagrista y le ganó el paso de Guaitara. El gobernador don Francisco subió hasta este sitio, siguiendo a su hermano, con el grueso de la gente. Dicen que estaba muy alegre de ver que sus capitanes, sin derramar sangre habían ganado lo alto, y abrazando a todos ellos les preguntaba que cómo les había ido en la nocturna hazaña. Los capitanes, correspondiéndole la cortesía, le contestaron que tocando a su servicio no recibían por trabajo caminar los días y noches. Esa noche fue distinta a las anteriores y se dejó sentir la cordillera. En efecto, nevó mucho e hizo fuerte frío. El viejo y gastado cuerpo de Pizarro se resintió con el clima y, constatando que carecía de todos y servicio, ordenó regresar al Valle de Lea. Por dos desertores almagristas se sabía que el adelantado se dirigía al Cusco y que pensaba defender la ciudad. El gobernador no estaba ya para esos trotes y Almagro tampoco, pero a éste no le quedaba más remedio que seguir. Don Francisco contaba, en cambio, con Hernando, militar y joven, pues no tenía aún treinta y cinco años cumplidos. Hernando se percató de lo que ocurría y presentándose a su hermano le rogó que le dejara la guerra en sus manos y recuperaría el Cusco. El gobernador, cegado en la defensa de sus intereses, accedió. Don Francisco estaba irreconocible, decía en todo momento que Almagro era un ladrón, que le había robado el Cusco, pero que todo el Perú era de los Pizarro y suyo en particular, que su gobernación hasta el estrecho de Magallanes a llegaba, y que con la punta de la lanza lo había de defender de Almagro y a otra cualquiera persona que quisiese, sin autoridad real, tiranizarlo. Esa misma noche de nieve, reunió en torno suyo a Alonso de Alvarado, a Pedro Porto Carrero, Antonio Picado, Peranzures y otros leales y les habló sobre que por verse viejo y muy cansado, lleno de enfermedades, tenía determinado de nombrar a Gonzalo Pizarro, su hermano, por su capitán general. Le respondieron todos que como su intento fuese servir al rey, que ellos lo aprobaban y le daban por parecer, que pues su vejez era mucha y tan cansado se hallaba, que se volviera a la ciudad de los reyes y diese su poder y comisión a Hernando Pizarro para que fuese conquistando la tierra y tuviese la tenencia del Cusco como solía. El gobernador accedió al pedido, cambió el nombramiento y se dispuso a partir. Antes de hacerlo nombró a Diego de Fuenmayor, hermano del presidente de la Audiencia de Santo Domingo, para que llevase a España el oro que Hernando debería presentar al emperador. La rota de Salinas. Partido el gobernador Pizarro a la ciudad de los reyes, Hernando condujo a sus hombres por Huancapi y Cangallo, hasta Andahuaylas. Su tropa, nada acostumbrada al frío, comenzó a quejarse de los rigores del clima, pero él se rió de aquellos setecientos bisoños que llevaba, picando con ello los ánimos a los de Pachacamac, mote impuesto a los pizarristas por los de Chile. Luego les dijo que Almagro tenía mejores caballos, pero que él subía mejores soldados. Los quejosos festejaron la ironía de su jefe y apresuraron su marchar. Cuando llegaron al Cusco lo hallaron casi abandonado. Almagro había reunido un consejo de guerra y por prevalecer allí la opinión del bravo Orgoñez. Todos determinaron no combatir en la ciudad, eligiendo el campo de las Salinas. Hernando frunció el seño, pues vio en esto la estrategia de Rodrigo Orgoñez, pero inmediatamente ordenó seguir a los de Chile, mientras se le enviaba un mensaje de desafío al lugar teniente de Almagro. El 25 de abril de 1538, que fue viernes de San Lázaro, se avistaron los dos ejércitos a media legua del Cusco. En el campo llamado de las Salinas, a la vera del camino incaico que llevaba al Coyasullo, pasaron esa noche separados por un arroyo muy frío. Ningún soldado pudo cerrar los ojos, pero tampoco hubo nadie que diera muestras de ceder. La crónica encarece que jamás. De la una parte ni de la otra salieron a tratar de paz, tanto era el odio que se tenían. Amaneció el sábado 26 y el sol los sorprendió mirándose fieramente. A un lado estaban los de Pachacamac, encabezados por el altivo Hernando Pizarro quien vestía ropilla de color naranja y montaba un caballo castaño. Detrás suyo esperaban impacientes Alonso de Alvarado, que buscaba el de Esquiteré Abancay, Per Ansures, Diego de Rojas, Francisco de Orellana y otros bravos. Por encima de todos asomaban las picas, detrás de ellas apuntaba la artillería a cargo de Miguel del Mesa. Al otro lado del frío arroyo delante de las tropas almagristas, estaba el mariscal Rodrigo Orgoñez, el desafiado lugarteniente de Almagro. A caballo, con la celada en alto y revestido con sus mejores galas, miraba a sus enemigos y buscaba Hernando Pizarro. Lo seguían el burgalés Pedro de Lerma y el fogoso Gómez de Alvarado, el aguerrido Peralvarez y el picaro Alonso Enríquez de Guzmán que como todos los picaros era cobarde. Los de Chile también tenían buenas tropas, pero menos soldados que los pizarristas. Esto los había hecho perder algún entusiasmo. Sin embargo, lo que más cooperaba a esta belicosidad dormida era la tuyida presencia del adelantado Almagro que, sentado en lo alto de un cerro, esperaba el final de la batalla. Viejo, canoso, puerto y enfermo del terrible mal de Budas, el adelantado, a pesar de su desgracia, confiaba en el porvenir. Sonó entonces un clarín, redoblaron los tambores y se agitaron las banderas. Se hubo el desenvainar de las espadas, se abajaron las picas y brillaron al sol las alabardas. Los arcabuceros se encedieron las mechas de sus escopetas. Todos miraron a su general. Entonces Hernando lanzó un, ¡viva el rey! Y Orgoñés gritó, Santiago, a ellos las dos facciones avanzaron con la notoria intención de destruirse, luego apretaron el paso, finalmente, en gran carrera, se salieron a embestir. El choque fue cruento, sanguinario. Desde un principio los de Hernando dominaron con su acometer, los de Chile, impresionados por el avasallador paso de los pizarristas, tuvieron que dividirse para frenar una ola de desertores. Mas los caudillos almagristas casi no hacían caso de los que fugaban y sólo pensaban en atacar. Pedro de Lerma buscaba a Hernando Pizarro, Rodrigo Orgoñés también. Este último gritaba, ¡oh verbo divino, sigan! Me los que quisieren, que yo a morir voy. Decía esto porque vislumbraba ya el fin de la batalla y sospechaba que moriría sin ver a su retador. Pero Hernando Pizarro, todo de color naranja y en su caballo castaño, corría el campo en pos de Orgoñés. Tampoco lo encontró, mas en eso descubrió a Pedro de Lerma, quien aguijando a su cabalgadura se lanzó de inmediato contra él. Hernando, que no se esperaba la acometida, lo quiso parar de flanco, pero tan gran encuentro le dio Lerma que le hizo arrodillar el caballo. Esto fue tan rápido que nadie pudo intervenir. Cuando pasó el primer encuentro y acudieron los pizarristas para evitar el segundo, hallaron a Hernando con una herida en el vientre y a Lerma con el muslo atravesado. Víctima de la hemorragia, Lerma se desplomó del corcel. Mientras tanto, Orgoñés mataba sin César, especialmente a los que se apresuraban en cantar victoria por Hernando. A estas alturas el alférez Almagrista, un tal Francisco Hurtado, se pasó con la bandera del adelantado a las tropas enemigas o color de que se acogía al verdadero bando del rey. Los de Chile se desmoralizaron y Rodrigo Orgoñés, con el brazo tinto en sangre, comprendió que había llegado el final. Los de Tachacamac, gritaban, «Victoria, victoria» por Pizarro, los de Chile se perdían en una desbandada general. Rodeado de enemigos codiciosos, cuando vio que era inútil toda lucha, el mariscal pidió un caballero para entregarle su espada. Entonces se adelantó un villano apellidado Fuentes y arrancándosela consiguió que cinco o seis de sus compañeros derribaran a Orgoñés por tierra, luego se precipitó sobre todos y abriéndose paso en aquel montón humano, degolló cobardemente al bravo mariscal. El viejo Almagro, apenas vio la retirada de los suyos, dicen que exclamó, «Por nuestro Señor, que pensé que a pelear habíamos venido e instando cuatro de los que con él estaban, hizo que los subieran a una mulla». Puesto en ella le fustigó las ancas y seguido por sus cuatro hombres de confianza, huyó camino de Saxabamán. Llegado al pie de la fortaleza lo subieron a un cubo torreón que allí había y, con ánimo de no rendirse, aquellos cinco desesperados se encastillaron dispuestos a morir. En un principio nadie se percató de la fuga del adelantado, pero terminada la batalla alguien señaló a Saxabamán. Partió. Hacía allí Alonso de Alvarado, el de la rota de Abancay, pues vio en este punto motivo para recuperar su honra. Lo siguieron Felipe Gutiérrez, Alonso de Toro y otros más. Galopando subieron por la cuesta de Colcampata, llegando a la explanada con los caballos cansados, frenó Alvarado su cabalgadura y parándose frente al cubo de la fortaleza, llamó al magro por su nombre y le intimó la rendición. El paralítico, que por ser viejo temía a la muerte, respondió que se rendía, por eso sus cuatro amigos arrojaron las armas por encima del muro y uno a uno salieron del torreón. Varios pizarristas que habían llegado posteriormente, los tomaron presos. Cuando se entendió que al magro estaba solo, otros vencedores subieron por él. A al magro lo bajaron en brazos. Se le veía triste, decrépito y más feo que nunca. El capitán Pedro de Castro, viendo cuán feo era de rostro el adelantado, alzando el arcabús le quiso disparar, diciendo, comillas mira por quien se han muerto tantos caballeros. Pero Alonso de Alvarado se interpuso entre el arma y el cautivo, evitando el asesinato. Subieron entonces al adelantado a la grupa del caballo de Felipe Gutiérrez y emprendieron el regreso al Cusco. En las afueras salió a recibirlos Hernando Pizarro, tenía el vientre vendado, pero no de modo que le impidiera montar. Ahora estaba sobre un caballo negro, junto a él, calmado más que, contenido, se hallaba su hermano Gonzalo. Ambos se conformaron con mirar al pobre viejo, luego Hernando mandó que lo cambiaran a la grupa del corcel de Alonso de Toro, por ser más rápido que el de Gutiérrez. Toro, mosetón de Trujillo, hombre malo aunque muy fiel a los Pizarro, obedeció cumplidamente. Cuando todo estuvo listo, Gonzalo se encargó de la revisión, después Hernando hizo una seña y todos entraron a la ciudad del Cusco. Almagro nunca hubiera querido ver lo que en el Cusco sucedía. A lo largo de sus calles el espectáculo era pavoroso, los almagristas corrían perseguidos por los vencedores quienes se ensañaban con ellos despojándolos de todo lo que tuviera algún valor. De este modo, no era extraño ver a un soldado herido que buscaba asilo en la casa de un paisano, o a un hombre desnudo, que ingresaba a un templo buscando protección. Un tal Diego Velázquez arrastraba por el suelo la bandera de los de Chile, detrás de él, los últimos pizarristas regresaban del campo de batalla gritando. Viva el rey y los Pizarro, mueran los traidores. Los victoriosos repicaban las campanas de los templos y saqueaban las casas de los vencidos, cuando hallaban escondidos a los derrotados les daban destocada se los mataban y los trataban peor que amoros. Con este último grupo de pizarristas entró el fulano de Fuentes, traía asida por las barbas la cabeza de Rodrigo Orgoñez dando con ella mangonar hace vueltas, alzándola y abaxándola. Satisfecho con lo que él consideraba la mayor hazaña del mundo, Fuentes enseñaba la cabeza y sonreía groseramente. Era la primera vez que el infeliz se sentía importante. Almagro bajó los ojos al ver todo esto y se dejó conducir a otra torre que le señalaban por prisión. A pesar de que lo hicieron cruzar calles llenas de soldados que robaban las casas de los almagristas, ninguno reparó en el adelantado, tal vez porque ya estaba casi oscuro y había empezado a llover. Así llegaron al torreón de piedra donde el viejo iba a vivir su cautiverio. Lo introdujeron en brazos y lo dejaron en la oscuridad. Luego le echaron candados y cerrojos. A pesar de que no podía moverse por estar tullido, se apostaron muchos guardas por temor que lo vinieran a librar. Cabizbajo y silencioso, mirando la dura realidad con el único ojo que le quedaba, Almagro quedó más quieto y dolido que la tristeza misma. La muerte del adelantado. En la celda pasó Almagro largos días acompañado por la soledad. Su enfermedad había empeorado, sólo era visitado por sus carceleros. Harto de sufrir callado, mandó llamar a Hernando Pizarro. Acudió este poco después a la prisión y, sin desprenderse de su tono altivo, lo consolo diciéndole que no temiese pues su vida porque en breve llegaría al Cusco el gobernador Francisco Pizarro, su antiguo compañero de Panamá. Almagro se confortó mucho con lo último, pues consideraba que Francisco Pizarro nunca lo dejaría matar. Pero si el adelantado conocía la bondad de Francisco, ignoraba la maldad de Hernando, quien apenas salió de la torre se dedicó a buscar testigos para abrir proceso al viejo Almagro y poderlo condenar a muerte. Tal como lo había planeado, pronto los halló, entonces empezaron las acusaciones. Primeramente, se culpó al adelantado. De haber ocupado por fuerza de armas la ciudad del Cusco y de apresar a su teniente de gobernador, el cual no había sido otro que Hernando Pizarro. También se le enrostró el haber salido contra Alonso de Alvarado, que subía a luchar con Manco Inca, y de derrotarlo en Abancay luego de matarle varios hombres. Otras acusaciones fueron, un presunto pacto con Manco Inca sobre el exterminio de los españoles pisarristas, quebrantar treguas y juramentos, dar y quitar repartimientos sin tener facultad de la corona. Mientras los cargos se acumulaban, Hernando no dejaba de visitar al prisionero. Le hacía creer que su prisión tendría buen fin, pues ya faltaba poco para que el gobernador don Francisco ingresara a la ciudad. Y mientras le decía esto, para hacerle más llevadera la cadena, mandaba servir al preso delicadas viandas. Se despedía luego anunciándole que si tardaba mucho el gobernador se estuviese listo para emprender un largo viaje. Almagro le agradecía el ofrecimiento e instaba que le preparasen pronto una litera para poder partir, asegurándole a Hernando que enviéndose con el gobernador Francisco Pizarro, su hermano, no habría entre ellos ningún rencor. Estando así las cosas, se enteró Hernando que entre los muchos de los de Chile que habían partido con Pedro de Candía al descubrimiento del país de Ambaya, existía una conjuración con miras de liberar a Almagro. Los almagristas del Cusco también acariciaban ese ideal. Era, pues, urgente el alcanzar a Candía y hacer justicia de los revoltosos, pero, por otro lado, los de Chile que posaban en el Cusco podían aprovecharse de su ausencia y darle a Almagro libertad. La disyuntiva era peligrosa, pero Hernando la salvó apresurando el proceso contra el bellaco moro relaxado de Almagro. Y al decir esto recalcaba lo último, insinuando que el adelantado era un pecador nefando. Cuando el proceso llegó a su fin, respiró Hernando satisfecho. Entonces, después de haberle dado a Almagro tres meses de esperanzas, le mandó decir que se confesase. Almagro se alborotó con la noticia, porque era uso muy antiguo que los presos se confesaran al ser condenados a muerte. Se le contestó que era como sospechaba, que a partir de ese momento se considerase en capilla. Almagro no lo quiso creer. Desesperado mandó llamar a Hernando Pizarro, invocando su caridad. Hernando ingresó a la celda al tiempo que el sentenciado lloraba. Verlo así y mostrarse fuerte. Fue todo uno. Comenzó por aclararle que ni él era sólo el que había muerto en este mundo, ni siempre dejarían otros de morir de aquella manera, que supiese que el último día de su vida era llegado, e pues era cristiano temiese a Dios e ordenase su ánima. El adelantado, buscando la última misericordia le dijo que como quería matar a quien tanto bien le había hecho e por ello ser tenido por cruel, que se acordase que había sido el primer escalón por donde sus hermanos y él habían subido e llegado al estado en que estaban, e con su hacienda fue su hermano e compañero a negociar la gobernación a España, e que nunca tuvo bien que no lo quisiese para él, por tanto, que no fuese homicida, que lo enviase al gobernador, que si aquello no le cuadraba que le enviase a su majestad, donde sería castigado si hubiese cometido delito, y que bien le podía venir con su muerte, ni que mal se le podrían recrecer con su vida, pues su cansada vejez estaba tan trabajada y fatigada. Que según razón podía vivir poco. No se ablandó Hernando con la súplica, antes increpó al magro, que pues era caballero y tenía nombre de ilustre, no mostrase flaqueza, y que supiese ciertamente que había de morir. El adelantado tornó a sus rogativas, apelando a la justicia del rey y a los sufrimientos de la conquista del Perú, conquista que le había costado un ojo de la cara. Hernando no se dio un ápice, saliéndose de la celda en medio de la desesperación de al magro. Cuando la crisis nerviosa pasó y se sobrepuso a sus sufrimientos, al magro no quiso sacramentarse confiando que jamás lo dejarían morir sin confesión. Sin embargo, fue advertido que si no lo hacía moriría inconfeso, entonces el adelantado recibió con mucha contrición del sacramento. Terminado este, se sintió más tranquilo, ya estaba bien con Dios, ahora quería congraciarse con los hombres. Como primera directiva y en virtud de una provisión del emperador que lo facultaba para nombrar en vida un sucesor en la gobernación de Nueva Toledo, el adelantado señaló a Diego, su mestizo bastardo, para el cargo de gobernador. Él se encargaría de reunir y proteger a todos los almagristas, también éstos lo guardarían a él. Luego, al magro dictó un codicilo y dejó por heredero de todo su patrimonio al rey. Era la mejor manera de evitar que sus bienes cayeran en poder de los Pizarro. Por el actuario del escrito se enteró que su proceso era muy grueso, pues tenía dos mil fojas, y que se le había denegado. El derecho de apelación. Almagro se quejó de los falsos testigos, sus acusadores, y personificando a todos ellos en Alonso de Toro, allí presente, clavándole el único ojo que le quedaba le dijo lleno de indignación, «Agora, Toro os veréis harto de mis carnes». Al amanecer del 8 de julio de 1538 comenzó a correrse la voz de que al mediodía matarían al adelantado. Los almagristas se mostraron furibundos, algunos indios proclamaron su pesar. Se notó movimiento, por las calles y también caballos que corrían. Hernando, que hasta entonces había mostrado no temer a los de Chile, consideró prudente acuartelar a sus soldados. A muchos de ellos los apostó en las calles que conducían a la plaza y en la plaza misma situó un escuadrón. Cuando todas estas precauciones aseguraron la tranquilidad, mandó que ajusticiaran al adelantado. Al momento se descorrieron los cerrojos, se abrieron los candados y el verdugo entró a la celda. Llevaba un garrote en la mano. Un fraile rezaba en voz alta, los demás estaban callados. Pasó un tiempo prudencial, se oyó un quejido. Cuando los curiosos penetraron en la celda, hallaron al adelantado muerto. Tenía la nuca partida y el único ojo de la cara horriblemente abierto. Hernando dio orden de llevarlo al centro de la plaza, el cuerpo fue sacado en un repostero y depositado junto al rollo. Al tiempo que se llegó allí voceaba el pregonero, esta es la justicia que manda hacer su majestad y Hernando Pizarro en su nombre, a este hombre por alborotador de estos reinos, y porque entró en la ciudad del Cusco con banderas tendidas, y se hizo recibir por fuerza prendiendo a las justicias, y porque fue a la puente de Abancay y dio batalla al capitán Alonso de Alvarado, y los prendió a él y a otros, y había hecho delitos de dado muertes. Apareció nuevamente el verdugo, quien degolló el cadáver. El pobre almagro no tuvo quien pusiese un paño en su degolladero para recoger la sangre de su cuello cortado. La cabeza cercenada se colgó en la picota. Luego el verdugo, acogiéndose a una antiquísima costumbre, comenzó a desvestir el cadáver para apropiarse de la ropa, algunas personas se lo impidieron, prometiendo pagarle el valor de la misma. Estando el cuerpo semidesnudo y a punto de volverse a vestir, subió corriendo Alonso de Toro y comenzó a hacer ciertas pesquisas deshonestas. Concluyó que almagro no era un relajado, pero malignamente se lo cayó. El decapitado cuerpo estuvo en la plaza toda aquella tarde, sin que amigos ni enemigos hicieran por retirarlo. Caída la noche. Vino un negro que había sido esclavo del pobre difunto y trajo una triste sábana, y envolviéndolo en ella con ayuda de algunos indios que habían sido criados de don Diego, lo llevaron a la casa del sevillano Hernán Ponce de León, donde le pusieron una mortaja. Posiblemente por mediación de los clérigos consiguieron que se devolviera a ese cuerpo su cabeza. El cráneo se colocó a los pies del cadáver, señal de que el difunto había sido decapitado. Hecho esto lo llevaron a enterrar a la iglesia de la Merced, donde los frailes mercerarios le dieron una sepultura de limosna. 14. El viejo Márquez. El marquesado. Sabedor Francisco Pizarro de la derrota de Almagro en las Salinas, recibió muy grande alegría con saber nuevas tan buenas y deseoso de acudir al lado de sus hermanos, partió de Lima para el Cusco publicando que lo hacía para dar la vida al adelantado. Con su comitiva pasó por Jauja donde los huancas le hicieron un gran recibimiento siguiendo a Parcos y a Vilcas. Estando por cruzar el río Abancay, en el mismo puente donde Almagro derrotara a Alonso de Alvarado, le llegó un mensajero de Gernado Pizarro con cartas de nueva de la muerte que había dado al adelantado. Don Francisco, cuando vidó las cartas se le dijeron lo que había pasado, estuvo gran pies a los ojos bajos, mirando al suelo, e que mostró recibir pena, porque luego vertió algunas lágrimas. Dispuesto a informarse personalmente de lo sucedido, montó a caballo y ordenando seguir al Cusco, entró a la capital incaica seis días después. Lo salieron a recibir los regidores y vecinos, saludándolo. Con palabras adulosas, dando por ellas a entender que había sido bien hecho haber dado la batalla al adelantado y quitándole la vida. El gobernador no les hizo mayor caso, mostrándose taciturno y poco afecto a conversar. De allí a pocos días entró a la ciudad Hernando Pizarro, que había ido al Collao a pedir oro a los curacas. Las crónicas no relatan la entrevista, pero todo parece indicar que el gobernador estaba de mal talante y que la llegada de su hermano lo puso, peor. A partir de entonces lo vieron irritarse por cualquier motivo y por cosas que antes jamás lo habían molestado. Consta, por ejemplo, que trató muy mal a los indios, hombres que hasta poco antes habían sido su mayor preocupación. Por eso, cuando los naturales acudieron pidiéndole castigo para los españoles que les robaban sus ganados, el gobernador se puso iracundo y tildó a los agraviados de mentirosos. Esto sucedió no una, sino varias veces con los quechuas quejosos y siempre diciéndoles que mentían los echaba de sí. Al lado del desasosiego y falta de paciencia con los indios, se mostró también intolerante con los almagristas derrotados. Ello se probó cuando Diego de Alvarado el albacea del adelantado le pidió que le entregase la gobernación de Nueva Toledo, sin el Cusco, por corresponderle suceder en ella a Diego de Almagro, el muso, Pizarro volvió a encenderse en ira y gritando freamente a Diego de Alvarado, le llegó a decir que su gobernación no tenía término, e que llegaba hasta Flandes, e así no quiso desembarazar la provincia de Nueva Toledo, e dio a entender que codicia y no justicia había sido la causa de la guerra pasada. Tales reacciones evidenciaban que el gobernador estaba harto de algo, pues no coincidían con las de un hombre satisfecho. En Don Francisco se albergaba un mal recuerdo, una preocupación, ¿acaso lo roía el remordimiento por no haberse apresurado a impedir la muerte de su socio? Se diría que estaba atravesando una etapa aflictiva que lejos de desembocar en situaciones de reparación y de equilibrio, sólo perseguían a olvidar el pasado, a callar las voces que alteraban su conciencia. En el fondo, apetecía distraerse en algo nuevo, que lo absorbiera por completo. Quería ser nuevamente Francisco Pizarro, el soldado de antes, el conquistador de siempre. La solución surgió sola, Manco Inca había vuelto a sus incursiones militares. Ahora el monarca indio no tenía a su lado grandes tropas, pero con su reducido ejército incendiaba pueblos, asaltaba caravanas de mercaderes, mataba viajeros y robaba esclavos. Ello sirvió para que el gobernador olvidara un poco a los de Chile, llevándolo a llamar al factor Suárez de Carvajal. Para nombrarlo su capitán y encomendarle un ejército de represalia contra el Inca. La tropa salió del Cusco y pasó el río a Poímac, entró a Vicas y siguió a Oripa. Estando en estas sierras frígidas, Suárez de Carvajal envió a un capitán Villadiego y treinta peones con la peregrina orden de infiltrarse y prender al Inca. Villadiego era bisoño, es decir, nuevo en la tierra, y desconocía las modalidades guerreras de los quechuas. Por ello cayó en una celada y de sus treinta hombres escaparon sólo seis, muriendo él y los demás en la matanza. Al gobernador, que estaba en el Cusco, le pesó mucho lo ocurrido y sin responder la carta a Suárez de Carvajal, juntó setenta soldados y partió con ellos hacia Oripa. Planeó la forma en que se debería llevar esa guerra contra el Inca, empezando por dividir a su tropa en tres capitanías, pero, estando así ordenados los cristianos, el Inca no apareció y la guerra quedó interrumpida. En los largos meses de calma que siguieron, el gobernador comenzó a inspeccionar la comarca guamanguina habitada por los indios pocras. Alguna vez detuvo su caballo junto a la pampa de la Quínoa, en el lugar llamado Guamanguilla, y conversó con su capellán García Díaz y el factor Carvajal sobre la posibilidad de fundar allí una ciudad que sirviera de freno al Inca y de refugio a los que viajaran entre el Cusco y Lima. Ambos asintieron al proyecto y, el 9 de enero de 1539, el gobernador Pizarro fundó la ciudad de San Juan de la Frontera, dejando en ella veinticuatro vecinos y cuarenta moradores, todos bajo las órdenes de Francisco de Cárdenas, su teniente de gobernador. Hecha esta fundación y apagada la guerra, Pizarro volvió al Cusco. Allí lo sorprendió la corona con un título de marqués que llevaba adjunto un privilegio para tener 16.000 vasallos indios. Hernán Cortés había sido premiado con el marquesado del Valle de Oaxaca, no quería la corona pagar con menos a Pizarro y ahora le enviaba el título incompleto para que él buscara y eligiera el lugar en que se debería asentar su marquesado. Por el momento, Pizarro no hizo mayor caso a la Merced, pero posteriormente elegiría la provincia de los Atavillos, por sentirse demasiado viejo y querer tener el marquesado cerca a Lima. El nuevo marqués siguió obsesionado por las fundaciones y entendiendo que en las charcas estaban Peranzules y Diego de Rojas, les encargó la fundación de la Villa de la Plata, mandato. Que ambos capitanes acataron, fundando en el Valle de Chuquisaca una ciudad que ha perdurado hasta hoy. Siempre desde el Cusco, Pizarro pasó el resto del tiempo enviando cartas a Manco Inca, invitándolo a salir de paz y a rendirle vasallaje al emperador, pero el Inca no era amigo de acatamientos y quería morir como habían muerto sus abuelos. Por eso no se dignaba contestar al barbudo apoextremeño sus insinuaciones para que saliera a ser vasallo del gran apode Castilla fracasado en su propósito, el gobernador recurrió nuevamente a la fuerza de las armas enviando a su hermano Gonzalo contra el Inca, con el fin de traerlo prisionero. A estas alturas, habiendo terminado sus informaciones y Provenzas, Hernando Pizarro decidió viajar a España. Afirmaba que lo hacía para reverle más oro al emperador, pero todos comentaban que marchaba a explicarle los motivos que lo movieron a matar al adelantado. Don Francisco sufrió, con el anuncio de este viaje, lo que bien se podría llamar un retroceso en la acentuación de sus recuerdos y volvió a despertarse en el esa ira dormida que ya había superado. Tuvo serias discusiones con Hernando, que se convirtieron en verdaderos pleitos que llevaron a temer por la unidad de los Pizarro, no obstante, se amistaron achacando ser hijos del mismo padre y Hernando pudo partir. Ella que Hernando Pizarro se quería partir dijo al marqués que mirase por su persona, e anduviese siempre acompañado de manera que los de Chile no le pudiesen hacer algún mal, e aún por atirar inconvenientes le parecía que debería de enviar al mozo de Diego a España, e apartarlo de la congregación e amistad de los aquel bando, porque ciertamente él iba con temor de que aún no había de estar bien ausente del reino, cuando luego habían de hacer del cabeza para ocupar el reino y a él quitarle la vida, y el marqués le respondió que siguiese su camino y se dejase de aquellos dichos. Hernando Pizarro le tornó a amonestar que mirase por cien o consintiese que anduviesen juntos diez de los de Chile, porque luego habían de tratar de le matar, a todo lo cual el gobernador le respondió que las cabezas de ellos guardarían la suya. Hernando Pizarro, vista la intención del marqués, no habló más sobre aquello, y despidiéndose del y de los caballeros y vecinos del Cusco, se partió, para la ciudad de los reyes. La visita al Coyao. El marqués quedó un tiempo en el Cusco, esperando más noticias sobre cierto juez del rey que venía a investigar la muerte del adelantado, pero no habiendo nuevas sobre el misterioso magistrado, determinó conocer la gran laguna del Coyao y partió, dejando por su teniente en el Cusco al licenciado Antonio de la Gama. El gobernador, pasó por Urcus, Checacupé, Tintayayabirri, continuando por esta ruta hasta el gran lago sagrado de los incas. La visión lacustre debió de enmudecer a Pizarro, allí, en esas aguas con oleaje, estaba el principio del imperio que él llegó a destruir, allí, en las islas del interior, estaba la de Titicaca, donde el dios Huiracocha empezó la creación de las cuatro partes del mundo. Orillando el lago por poniente llegó hasta el curacasgo Coya de Chuchuito. El marqués seguramente se sorprendería con los muchos señores que en Iteras y con gran séquito salieron a recibirlo. Eran collas de cabezas deformadas y enormes, que las cubrían con unos bonetes de lana colorada, los encasquetaban con tal precisión y eran estos bonetes tan iguales en tamaño, que parecían hechas las cabezas, para los bonetes y no los bonetes para las cabezas. Había muchos ganados de auquénidos y poblaciones de piedra con techos de paja. Alrededor de las casas, los indios tenían sus cementeras, ellos usaban vestidos de lana, ellas caperuzas muy gruesas, unos y otras andaban muy abrigados para defenderse del frío. Al lado de estos collas agricultores, sobre unas islas flotantes tejidas a mano, con Totora de los Totorales, vivían los indios huros, pescadores orgullosos, que negaban su calidad humana por creerse algo mejor, ellos eran huros, los demás eran los hombres. Don Francisco nos lo imaginamos arropado y viejo en la orilla fangosa vería el lago tan grande que lo creería restó del diluvio universal. Estando aquí en Chucuito, distraído en estas observaciones, llegó una carta desde el Cusco escrita por Hernando de Bachi, caó informándolo. Que mirase por su persona, porque los de Chile le habían de matar, y así se publicaba en la ciudad. El marqués hizo burla de ella y ordenó seguir el viaje. Con miras a conocer las charcas pasó entonces por Julí, Pomata, Cepita y otros ricos pueblos, en el desaguadero usó el puente flotante construido por los incas, en Tiahuanaco debió admirar. Los enormes edificios, y en o aquí, alojarse en pétreos aposentos. Se apartó luego del lago sagrado que surcaban los naturales en sus barcas de Totora, siguiendo hacia las charcas. Pronto llegó al valle de Chuquiabo donde una década después se asentaría la ciudad de Nuestra Señora de la Paz, lugar donde permaneció sesenta días descansando. Aquí acudieron a besarle la mano los vecinos de La Plata, la villa erigida por su orden en el valle de Chuquisaca y que no quiso visitar por ser tierra muy alta y fría. El gobernador estaba muy restablecido, había olvidado casi por completo las iras sufridas en el Cusco, ahora atendía solícitamente a los vecinos de La Plata y les encargaba el buen tratamiento de los naturales. Todos estaban de acuerdo en que don Francisco había vuelto a ser el mismo de antes. Después de permanecer tres meses en las charcas y de visitar varios de sus más templados lugares, el gobernador decidió bajar hacia la costa. Estaba convencido que La Plata quedaba muy lejos del mar y quería fundar una ciudad en Arequipa. Por ello inició la ruta de retorno, bordeando el lago hasta regresar a Chucuito y continuando hacia la costa del mar. Mas, estando ya cerca del Mistí, en plena tierra de Arequipa, noticias del Cusco lo informaron que Manco Inca hablaba de paz y daba muestras de querer dar vasallaje al emperador. Contento, entusiasmado, el marqués dio media vuelta y emprendió el camino del Cusco. En el primer alto hizo a su secretario sacar papel y tinta, para comisionar a un paisano suyo una delicada misión, de este modo García Manuel de Carvajal, natural de Trujillo de Extremadura, partió con ciertos hombres a fundar la villa hermosa de Arequipa. Aguijando caballo y deteniéndose poco, el gobernador llegó al Cusco y siguió al valle de Yucay, desde donde envió a Manco una jaca muy briosa y ropas de seda, sin embargo, el Inca que sólo pretendía distraer al gobernador mató a sus dos mensajeros y se quedó con los obsequios. El marqués quiso demostrar a Manco que no quedarían impunes estas muertes, y haciendo traer a la esposa del Inca, que estaba prisionera, ordenó matarla como señal de represalia. Decepcionado y con el seño fruncido, don Francisco retornó al Cusco. Al no hallar en este lugar nuevas noticias sobre el juez que venía a juzgar a los pizarros, y deseoso detenerlas, determinó irse a San Juan de la Frontera para después bajar a la ciudad de Lima. Los últimos días. En la ciudad de los reyes tampoco encontró las novedades que buscaba, sino otras de distinto género que algún problema le habrían de traer, un desasosiego general aquejaba a los vecinos por causa de las encomiendas, decían que era tiempo que los primeros repartimientos se trocaran por otros definitivos, que era urgente realizar el repartimiento general de todos los indios de la tierra. El marqués consultó el caso con Fray Vicente de Valverde ya nombrado obispo del Cusco y este no se mostró contrario a la idea. Entonces el gobernador llamó a su secretario picado y con las listas de conquistadores en la mano, inició el reparto de encomiendas. Ulteriormente las confirmaría la corona a sus poseedores, lo que importaba ahora era premiar a los primeros conquistadores del Perú, pensaba Pizarro. A ninguno obsequió un solo palmo de tierra, pero a todos dio indios tributarios, como vasallos pecheros y no como esclavos, pues en eso se basaba la encomienda. Seguidamente, para distraer a los almagristas y quitarles el disgusto por no haberles dado encomiendas, el marqués envió a Gómez de Alvarado el hermano del adelantado don Pedro a fundar la ciudad de León de Huánuco, en las inmediaciones del río Ayaga, también llamado de los Mutilones. La fundación se desarrolló con éxito, viniendo en breve nuevas sobre el nombramiento de Diego de Carvajal y Rodrigo Núñez de Prado, el maestre de Cajamarca, como los primeros alcaldes. Con todo esto el reparto de encomiendas y la fundación de Huánuco se había logrado dar tranquilidad a Lima, mas por aquellos días recibió Pizarro una carta cifrada del factor Suárez de Carvajal, advirtiéndole que se cuidase, porque había comprobado que los almagristas, en grupos de dos y tres, se dirigían a Lima. A pesar de que los de su casa lo instaron a cuidarse, el marqués no hizo ningún mudamiento, ni puso en su persona ninguna guarda. Cabe explicar, que los de Chile estaban en la última miseria. Los doce principales sólo tenían una capa y cuando uno de ellos salía a la calle, los demás debían quedarse en casa. Esta quedaba junto a la iglesia mayor, en la calle que después se llamó de los judíos. En las forzosas tertulias de once asistentes surgiría más de un plan, porque los indignados almagristas sólo apetecían acá. Bar con los Pizarro, Hernando estaba en España y Gonzalo en Quito, el único a la mano era el marqués gobernador. Contra este, a la sazón, estaban muy dolidos, porque ciertas chacras en Coyique que dejó el difunto Domingo de la presa al magro el mozo para que tuviera que comer, las había confiscado el gobernador para darlas a su medio hermano Francisco Martín de Alcántara. El marqués quería matar de hambre a los de Chile, pero los de Chile lo iban a matar él. Es por todo lo explicado que, cuando por otro navio se supo en Lima que Baca de Castro, el juez nombrado, había salido de Panamá, los almagristas no quisieron ocultar su regocijo. Sin embargo, Antonio Picado, el torpe secretario del marqués, deseó amargarles el placer por medio de una burla y, aprovechando una cabalgada la noche anterior a la fiesta de San Juan, subió a la grupa de su caballo a un loco llamado Juan de Lepe, encargándole que hiciese chocarrerías y lanzara chirigotas contra los de Chile. En efecto, el insano dio en hacerse lo ocurrente y a poco demontado comenzó a gritar, mas sus voces hicieron poca gracia al secretario Picado, pues el loco decía a manera de profético estribillo fúnebre, «Esta es la justicia que manda hacer a este hombre», los almagristas rompieron a reír y lo tomaron a buen augurio. Parece que el viernes 24 de junio de 1541, fiesta de San Juan Bautista, los indios del tiangues murmuraban que los almagristas estaban comprando armas para matar al gobernador. La noticia llegó a Pizarro, quien tratando de averiguar la verdad mandó llamar a Juan de Rada, principal valedor de Almagro el mozo. Rada halló al marqués en el huerto de su casa, contemplando sus naranjos. El gobernador sintió que entraba alguien y volviendo la cabeza dijo, «¿Quién sois?». Respondióle Juan de Rada que tal le veía que no le conocía, que él era Juan de Rada. El marqués le dijo, «¿Qué es esto, Juan de Rada, que me dicen que andáis comprando armas, aderezando cotas, todo para efecto de darme la muerte?». Juan de Rada le respondió, «¿Verdad es, señor, que yo he comprado dos pares de coras y nace una cota, para defender con ello mi persona?». El marqués dijo, «¿Qué causa os mueve ahora a buscar armas más que otro tiempo?». Juan de Rada tornó a responder y dijo, «¿Porque nos dicen y es público que vuestra señoría recoge lanzas para matarnos a todos, y diciendo esto dijo más, ea, pues, acabemos ya, y vuestra señoría. Haga de nosotros lo que fuere servido, pues que habiendo empezado por la cabeza, no sé yo por qué se tiene respeto a los pies, y así mismo dicen que vuestra señoría ha mandado matar al juez, y si piensa matar a los de Chile no lo haga, destierre en un nadie o de Diego, pues es inocente y no tiene culpa, que yo me iré con el adón de la aventura nos quisiere echar». El marqués, con rostro airado, dijo, «¿Quién os ha hecho entender tan gran maldad o traición como es esa, porque nunca yo lo pensé, y el juez más deseo yo de verlo acá que no vos, y Diego de Mora me ha escrito como arribo al río de San Juan, ea si me lo han dicho los maestres que han venido e por no querer el embarcarse en mi galeón, no está aquí, e en lo de las armas que decís que ha de eso, el otro día salí a casa e no vi de en cuanto síbamos una lanza, e mandé a mis criados que mercasen una y ellos mercaron cuatro. Plega a Dios, Juan de Errada, que venga el juez, y Dios ayude a la verdad y estas cosas hayan fin». Prosigue la crónica que Juan de Errada, en alguna manera se había ablandado su corazón en oír lo que el marqués le había dicho, él le respondió, «Por Dios, señor, que me han hecho empeñarme en quinientos pesos y más, que por mercadar más he gastado, y ansiando armado con una cota, porque si alguno viniese a matarme me pueda defender». El marqués, mostrando más amor, le dijo, «No plega a Dios que yo haga tan gran crueldad». Juan de Errada se quitó la gorra y se quiso ir, ella que se iba, estaba allí un loco que se llamaba Valdecillo, y díjole al marqués, «¿Cómo no le das de esas naranjas a Juan de Errada?». Y el marqués le respondió, «Por Dios que dices bien, ello no miraba en tanto». Y entonces el mismo marqués cortó con su mano media docena de naranjas del árbol, que eran las primeras que se daban en aquella tierra, y dióselas a Juan de Errada, el cual luego se fue a su posada. No obstante, Juan de Errada tenía sombra de traidor y apenas se despidió del marqués, se reunió con Almagro el mozo, los caballeros de la capa, y otros influyentes almagristas para decirles que Pizarro los quería matar a todos, amparándose en que el juez venía ya sobornado. Los de Chile se indignaron con lo que Errada les dijo y juraron matar al marqués para adelantarse a sus propósitos y, de paso, vengar al adelantado. Con esta idea trazaron su plan asesino, señalando la mañana del domingo 26 de junio, ahora de misa mayor. A pesar del gran secreto que se exigió a los conjurados, Francisco de Herencia lo contó en confesión a un clérigo llamado Alonso de Enao el mismo que andando los años mataría López de Aguirre en la jornada de los marañones encargándole que lo comunicara al marqués. El clérigo se acercó embosado a la casa de Antonio Picado, el secretario del gobernador, la noche del sábado 25. Picado entendió la gravedad de la noticia y llevó a Enao a casa del doctor Juan Blasquez, teniente de la gobernación. Este hizo poco caso al informe, ocasionando con ello las protestas de Picado. Blasquez, tratando de tranquilizarlo le contestó que no temiese, que mientras estuviese en sus manos la vara de justicia, que durmiese descuidadamente, y sin pensar que ninguno se movería a hacer cosa que sea en su deservicio. El marqués, mientras tanto, había salido de su morada, para cenar en la de su hermano Francisco Martín. A mitad de la comida fue sorprendido por Antonio Picado, que venía con la color de morada, trayendo consigo a un embosado que no quiso mostrarse por no ser conocido. El marqués le preguntó lo que ocurría, Picado se acercó a la mesa y le respondió estuviese tranquilo, nada malo había pasado, y que ese hombre era el cura Enao que venía disfrazado para darle una noticia. Pizarro se volvió al embosado pidiéndole la novedad, el clérigo, temeroso y balbuciente, dijo que le venía a avisar de cómo los de Chile le querían matar. El marqués se encogió de hombros, afirmando que tales versiones, sin duda, serían dichos de indios, o fantasías de españoles que pretendían un caballo de regalo por la advertencia, pero luego se detuvo algo en medio del comedor y se volvió a la mesa pensativo, y no comió más, y sin pasar mucho tiempo se fue a su casa. Una vez en su morada mandó llamar a Picado y al teniente doctor Blasquez. Cotejadas las opiniones accedió el marqués aunque con mucha tibieza que al día siguiente, domingo por la tarde fueran presos los de Chile. La misión la tomó a su cargo el fanfarrón doctor Blasquez, quien al salir para efectuar los preparativos recordó a don Francisco que mientras él tuviese la vara en la mano, que estuviese seguro de no recibir ningún enojo ni de servicio. Hecho esto, a todos pareció prudente que el marqués no saliera a oír misa, recomendando que algún clérigo se la dijera en el oratorio de su casa. Sería hora de medianoche y Lima dormía. Oscura en sus calles. Y con cielo muy nublado, la ciudad vivió una noche más de invierno y de frío. No obstante, los juerguistas y bebedores la pasaron en gran fiesta dentro de las tabernas. Ruido de dados pesados y carcajadas de mujeres livianas, entre chocar de vasos con vino y alguna maldición de perdedor en el juego, eso fue lo que se oyó. Cuando se acabó la juerga y los alegres soldados volvían a sus posadas, las nubes se desgarraron en el negro cielo dejando ver una luna llena muy grande. Vende a un poco se encendió y declinó su color, a rubia sangre la mitad de ella, y la otra mitad negra, y mostraba lanzar de sí unas esponjas, todo de color de sangre. Los trasnochadores miraron al cielo y concluyeron asustados que había de suceder en el reino alguna cosa notable. La fecha funesta. Y amaneció el domingo 26 de junio de 1541, festividad de San Pelayo, mártir. Fue un alborear muy lluvioso, las campanadas del alba tuvieron que rasgar la niebla para llegar a los vecinos. Alguno saltó de lecho y, habiéndose enterado de algo durante la noche, corrió a casa del marqués a informar lo que se guardase de los de Chile. Posteriormente, se abrieron las puertas y salieron a misa los vecinos. Sin embargo, al marqués gobernador no se le vio en ningún templo. Se rumoreó que estaba enfermo, pero se decía no lo estaría tanto, como para no acudir a misa. En el atrio de la iglesia mayor hubo grupos de soldados que, refiriéndose al marqués, decían que en aquel mismo domingo le habían de matar. Así corrieron las horas y viendo que Pizarro no salía para asistir al servicio que acostumbraba en la iglesia, los de Chile enviaron a preguntar el motivo. Se averiguó, con esto que el marqués estaba enfermo y que buscaba a un clérigo que le fuese a decir la misa en su casa. Pronto se ofreció un tonsurado viscaíno, deslizándose tras él un par de espías almagristas. Estos notaron que se maliciaba el asesinato y volvieron con el parecer de postergarlo a otro día. La mañana siguió lluviosa, toda ella fue plomisa. Terminada la misa mayor, los vecinos salieron del templo y se quedaron comentando en la plaza, unos miraban a la casa del gobernador, otros volvían la cabeza hacia la casa del costado de la iglesia. Serían las once de la mañana cuando, ya oída la misa, el marqués invitó a sentarse a su mesa a su antiguo capellán García Díaz que a la sazón había designado primer obispo de Quito, a Francisco Martín de Alcántara, al capitán Francisco de Chávez, al doctor Juan Blasquez y a otras quince personas, todos soldados veteranos. Más de veinte criados atendían la mesa, había gran movimiento y humos apetitosos subían de la cocina. Todos charlaban muy descuidados, luciendo sus galas dominicales. El marqués, Barbie blanco y venerable, no se sabe si hablaría, vestía una ropa larga de grana y hacía los honores a sus invitados. Estando todos reunidos no está claro si fue en este momento o después de la comida entró corriendo un page apellidado Tordoya, el cual daba voces tratando de alertar a los invitados, arma, arma, que todos los de Chile vienen a matar al marqués, mi señor, y dirigiéndose a este le dijo, comillas señor, los de Chile viene a matar a vuestra señoría. Don Francisco se puso de pie y, seguido de su hermano y el obispo, bajó hasta el descanso de la escalera, tratando de averiguar lo que pasaba. No vio nada, pese a que todos percibieron unas voces en el patio que repetían a manera de estribillo, viva el rey, mueran tiranos. El marqués volvió al comedor para ordenar que le alcanzaran sus armas, pero todos los servidores habían desaparecido junto con los invitados, unos se habían descolgado a la huerta siguiendo al doctor Blasquez, que lo hizo con la vara entre los dientes, otros estaban debajo de las camas y adentro de los aparadores. No se desanimó Pizarro con la fuga y penetrando a su alcoba con Francisco Martín de Alcántara y Don Gómez de Luna Comensal que se quedó a su lado hizo que sus pages Tordoya y Vargas le vistieran un par de coracinas, mientras los dos primeros se armaban. En esto se oyó una gritería y subieron corriendo, presentándose asustados en el comedor varios pizarristas, que huían del patio. Eran Francisco de Chávez, pero López de Casaya, Diego Ortiz de Guzmán, Juan Ortiz de Zarate y Bartolomé de Vergara, todos hombres que habían jugado del comedor. Subieron tan llenos de miedo que llegados ante la mesa no supieron qué hacer. El marqués se asomó al comedor sin acabarse de armar y viéndolos tan espantados, mandó a Francisco de Chávez, «Señor Chávez cerrar esa puerta y guardármela mientras me armó». Chávez obedeció y fue asegurada la puerta que conducía a la escalera. Mientras sucedía esto, los de Chile entraban al patio, con sus espadas desenvainadas. Al frente de los asesinos venía Juan de Rada, diciendo a voces, comillas, «Oh, día dichoso y de grande felicidad, y como todos han de conocer que Almagro fue digno de tener tales amigos, pues también supieron vengar su muerte en el cruel tirano que fue causa de ello». Pero vencida la escalera, al terminar de decir la última palabra, Rada y sus seguidores hallaron cerrada la puerta que conducía al comedor del marqués, y los asesinos se vieron obligados a detenerse. De haber seguido clausurada, los de adentro hubieran tenido tiempo de recibir refuerzos, pero Francisco de Chávez hombre que confiaba en su amistad con los de Chile mandó abrirla, contra la opinión de todos, y salió. Se asegura que lo hizo porque sabía que el marqués le dejaba por gobernador en un testamento que había hecho. La verdad es que, una vez afuera, traspuesto el umbral, se topó con Juan de Rada y sus secuaces. Al verlos a todos con las caras inyectadas de venganza, no se le ocurrió nada mejor que hablarles en términos pacíficos y haciéndose el sorprendido, «Señores les dijo que es esto no se entienda conmigo el enojo que traéis, con el marqués, pues yo siempre fui amigo». No pudo seguir con su desatinada reconvención, porque una estocada lo derivó en el suelo haciéndolo rodar toda la escalera, hasta el patio. Hecho esto, los almagristas abrieron del todo la puerta del comedor y penetraron en tropel interrogando, al toparse con la abandonada mesa, que es del tirano. Donde está desconcertados, indagantes, se dirigieron a las habitaciones del marqués con intención de matarlo en la cama, si de verdad estaba enfermo, mas les salió al encuentro y defendió la puerta Francisco Martín de Alcántara, quien con su robusto brazo de labradores grimía una espada de acero. Los de Chile se frenaron, sin embargo, descubriendo detrás de Alcántara al marqués que se estaba terminando de abrochar las coracinas, se arremolinaron en la puerta y trataron de tomarla, al tiempo que gritaban, muera el tirano, que se nos pasa el tiempo y podría ser que le viniese favor. El marqués apartó a sus pajes que no lograban terminar de abrocharle las coracinas y sacando su espada de la vaina, le dijo, como si presintiese su fin, Bacniaca, vos, mi buena espada, compañera de mis trabajos. Empuñada el arma, el viejo se sintió fuerte y con varios de indignación acudió a la puerta a ponerse codo a codo con su hermano y defenderla juntos de los de Chile. Cuentan que al ir a secundarlo le gritó, a ellos, hermano, que nosotros nos bastamos para estos traidores a ellos, hermano, mueran, que traidores son. La lucha se entabló sin ninguna ventaja para los de Chile. El marqués, mientras luchaba, increpaba a sus enemigos duramente, ¿qué desvergüenza tan grande ha sido ésta? ¿Por qué me queréis matar, los almagristas? No atinando a responderle, gritaban solamente, comillas traidor. El bravo viejo se defendía como un león. Hasta Gomara nos dice que luchaba esgrimiendo la espada con tal destreza, que ninguno se acercaba, por valiente que fuese. Había tomado el primer puesto en la pelea y tanto era su brío que no había adversario que se atreviera a propasar la puerta. En eso cayó Francisco Martín con una estocada en el pecho, también los dos Pajes y Gómez de Luna. Sólo se puso entonces a defender el umbral. Sólo con su valor, para la vergüenza de sus atacantes, que ni siquiera así pudieron hacerlo retroceder y desesperados pedían lanzas para matarlo de lejos. No se retrajo por ello el marqués, antes bien, pretendiendo desanimar a sus adversarios, siguió combatiendo con más intensidad que antes. Tan animoso se mostró, que Juan de Rada entendió que así no lo vencería nunca y recurriendo a un ardid traicionero, tomó a uno de los suyos apellidado Narváez y lo empujó hacia Pizarro, el marqués lo emparó con la espada, pero el peso del cuerpo lo hizo retroceder, aprovechando entonces los de Chile, para penetrar el umbral a la carrera y rodearlo. Pizarro continuó la lucha, esta ya no era ofensiva, sino defensiva. Era la contienda del águila contra los cuervos hambrientos, era el arrojo que se defendía de la cobardía y la traición. Se hizo un anillo de atacantes en torno al gobernador, el anillo giró con frenesí de odio, luego se cerró con intención de muerte. Cuando se volvió a abrir para contemplar su obra, el marqués estaba lleno de heridas y apoyado en el suelo, la mayor de ellas la había causado una estocada en la garganta. Pizarro, caído sobre el brazo izquierdo, tenía el codo lastimado, sus ropas estaban manchadas de sangre, esta le manaba a borbotones. El viejo león, sin mostrar flaqueza ni falta de ánimo trató de levantarse para seguir luchando. El marqués, todavía consciente, se desplomó sobre el piso ensangrentado. Sintiendo las ansias de la muerte, se llevó la mano diestra a la garganta y mojando sus dedos en la sangre hizo la cruz, con ellos, luego balbuceó el nombre de Cristo e inclinó la cabeza para darle un beso a la cruz. Entonces uno de los de Chile quiso ultimarlo y tomando un cántaro de Guadalajara, se lo quebró en el rostro. El marqués se desplomó pesadamente quedando quieto en el suelo. Y mientras los asesinos salían gritando, Viva el rey, muerto es el tirano y los rezagados bajaban fatigados la escalera comentando, como era valiente hombre el marqués, arriba con el rostro hundido en su sangre guerrera y hacía el conquistador del Perú. Una hora después, Lorenzo Hernández de Trujillo y una mujer llamada la Cermeña acomodaron al cadáver en su cama. Estando ya el cuerpo acostado irrumpió en la habitación Martín Carrillo con varios almagristas y, hizo color de llevarlo ante Almagro el mozo pues su verdadera intención era exponerlo en la picota. El cuerpo fue arrastrado escaleras abajo y llevado hasta el patio. Los ruegos del obispo de Quito y de otras personas impidieron que el cadáver se sacara a la plaza. Enseguida Juan de Barbarán antiguo soldado del gobernador subió el cuerpo por la escalera y lo devolvió a la cama, vistiéndolo, con el hábito de Santiago, cruzándole en los hombros un grueso tali de cuero y poniéndole en el pecho un bracamarte. A continuación le calzó una espuela de acicate, la otra se la puso el conquistador Martín Pizarro, deudo y soldado del marqués. Doña María del Escano, la mujer de Barbarán, corrió, con los aprestos del entierro. El cadáver fue velado en secreto toda aquella tarde, y por la noche, aprovechándose las tinieblas, descolgado en una manta a la huerta y llevado a enterrar. Junto a la iglesia mayor, en el muro de la nave del Evangelio y en un sitio que después se llamó el patio de los naranjos, estaba ya la fosa abierta. Barbarán, Martín Pizarro y Baltazar de Torreglosa guiaron hasta ella a los indios y negros que en la manta traían el cadáver del marqués. Se le depositó en el fondo del hoyo, siempre con el bracamarte entre las manos, y se echaron unas paladas de cal, decidiéndose luego terminar de cubrir la sepultura con tierra del mismo suelo. Un clérigo rezaría un responso y los hombres estarían cabizbajos, la mujer sollozaría, silenciosos y asustados mirarían los indios y los negros. A la pálida luz de las antorchas se fueron sucediendo las paladas sobre el difunto marqués. Después, todos se apartaron y el lugar quedó en silencio. No hubo flores ni epitafio. Solo tierra de un Perú mestizo que amortajaba su cuerpo. Ep150 OGO. Muerto el personaje principal de una historia es decir, perdida su beligerancia para bien o para mal debe hacerse el recuento de su vida, con intención de valorar las consecuencias de su obra. Esto es lo que pretendemos hacer ahora con Francisco Pizarro, acercarnos a su persona, hasta un punto en que podamos apreciar sus virtudes y defectos, también esos gestos, que no eran ni lo uno ni lo otro, pero que sólo se daban en él. No vamos a hacer la pintura del monstruo, tampoco vamos a mostrar un ángel, vamos, sencillamente, a hacer el retrato del hombre. Fue el marqués, según un testimonio de su época, hombre alto, seco, de buen rostro, la barba rala. Esta descripción la mejor y más exacta de cuántas se conocen se debe a Pedro Pizarro, su paje y pariente, que lo trató muy de cerca. Ampliando el esbozo con intención de completar la semblanza física del conquistador, tendríamos que fue un hombre enjuto de carnes, vale decir, antes delgado que grueso, siendo su estatura más que regular. Fue lo que en ese tiempo se llamaba hombre no membrudo pero recio, motivo por el que López de Gomara lo pinta robusto y Agustín de Salate lo presenta incansable al lado de los mancebos. Esta fortaleza física alcanzó a Pizarro gran seguridad personal y pocas preocupaciones por su cuerpo, razón por la que Gomara. Añade, en tono de reproche, que fue negligente en su salud y vida. Retornando al rostro del gobernador, consta que, aunque con poca barba, tenía un aspecto venerable. Esto lo descubre nada menos que un enemigo del marqués el picaro don Alonso Enríquez de Guzmán cuando se inclinó reverente ante ese viejo anciano, Barbie Blanco que a por nombre pigarro. Alonso Enríquez y Pedro Pizarro ofrecen los testimonios más directos, Gomara y Salate jamás vieron al marqués, pero fueron testigos de oídas. Sobre la cara y el cuerpo del fundador, no se puede añadir más a lo que estos cuatro han escrito. Penetrando más en el carácter de Pizarro, todo lleva a pensar que fue un hombre muy rígido. Desde sus años mozos se sabe que hablaba muy poco y también que, siendo ya gobernador, tenía por costumbre de cuando algo le pedían decir siempre que no, sin ofrecer razones que explicaran su negativa. En su vida varía no en la guerra, donde era animoso fue apagado y taciturno, amigo de la austeridad y enemigo de que se publicaran sus buenas obras. No gustaba de la evocación, preocupándose, sin embargo, de lo futuro, las crónicas lo muestran contento o muy alegre en los días de victoria, mas nunca entregado al excesivo regocijo y menos a la ruidosa hilaridad. Fue austero en grado sumo, nota que caracterizó su comer y beber, su vestir y aparentar, asimismo sus relaciones con mujeres. No era airoso ni elegante, alborrecía las galas, el boato de las ceremonias, los séquitos numerosos y las muestras de distinción. Nos lo imaginamos desgarbado y con movimientos bruscos. Gomara lo llama grosero, pero hoy esa palabra tiene otro significado, entonces equivalía a hombre de modales gruesos, es decir, los típicos modales del soldado. En lo que todos los cronistas concuerdan es que Pizarro fue un valiente. Lo dice Gomara al hacer el recuento de su vida, también Oviedo, cronistas ambos nada afectos al marqués. Mas el testimonio principal lo tenemos en el mismo, los manglares, la isla del gallo, Cajamarca, el cerco de Lima y su propia muerte confirman esta cualidad. Por eso sus hombres lo seguían, y en el peor de los momentos cuando todos maldecían su suerte y renegaban de la soldadesca no hubo quien le diera una puñalada. Una frase del soldado Antón Cuadrado, refiere con descarnada franqueza el respeto que todos sentían por el capitán. El acatamiento trajo consigo la admiración y la tropa terminó queriéndolo. El episodio de las roscas y las naranjas en el primer viaje, es muy significativo, el que un soldado dolido lo llame buen viejo después de Cajamarca, indica valoración. Así nació la creencia en el buen capitán, más tarde surgiría otra en torno al buen amo. Esta se evidenció cuando, a riesgo de su vida, se arrojó Pizarro a un río caudaloso para salvar a un indio servidor suyo. Al reprenderle algunos esta osadía, les respondió que no sabían ellos qué cosa era querer bien un criado. A pesar de ser soldado y tener el corazón endurecido, no escapó a ser sensible en ciertas oportunidades. Sabemos que lloró de gozo al abrazar a Belalcázar en Mataglán y que vertió lágrimas de dolor al conocer el final de Almagro. Refiriéndose a la muerte de Atahualpa, también afirma Pedro Pizarro, yo vi de llorar al marqués de pesar de no poder llevar la vida. Conociéndolo ocurrido con Cataño, entendemos que tal llanto tuvo visos de verdad. Ha llegado el momento de decir que Pizarro no fue el autor de la muerte del Inca, más aún, de afirmar que fue el último y más sereno defensor que tuvo Atahualpa cuando idos Hernando Pizarro y Hernando de Soto, quedó el rey quiteño librado a las necesidades militares del momento. Los verdaderos autores de la muerte del Inca lo fueron Almagro y sus hombres, el tesorero Alonso de Riquelme, el vedor García de Sálcedo y el contador Antonio Navarro, también un fraile dominico imbuido del espíritu de Torquemada, y cierto doctor, perito en leyes y procesos, que llegó con Almagro a Cajamarca. Este último fue el juez de la sentencia y no el gobernador Pizarro, como en tantos sitios se declara. El tribunal militar lo, presidió Pizarro por ser consejo de guerra, pero no hay un solo indicio de que fuera el gobernador, quien hiciera mucho por condenar al acusado. Lo presidió, eso es todo, pero la sentencia nació de la votación, el doctor, valoró la culpa y señaló la pena, luego vinieron los votos y se escribió la sentencia. Esta, finalmente, fue leída primero en el tribunal y después ante el Inca, en ningún caso la pudo leer Francisco Pizarro, pues el gobernador murió siendo analfabeto. Nada desmiente, entonces, lo que afirma Pedro Pizarro, yo vi de llorar al marqués de pesar de no poder llevar la vida, el llanto de los conquistadores el mismo que tuvieron los soldados en los funerales del Inca no exigía ser secreto. La historia de la milicia indiana, lejos de ruborizarse por ello, nos habla del llorar de Hernán Cortés apoyado en un ahuehuete famoso en la tierra de Popotla. Sin embargo, a pesar de esta emotividad que el vulgo ubica en los hombres de sentimientos buenos, cabe compensar que Francisco Pizarro tuvo gestos despiadados. Es cierto que a sus crueldades precedió la indignación en la guerra, pero si esto explica tales actos nunca lo justifica. La huella de Gaspar de Morales, el conquistador de las Islas de las Perlas, se dejó mostrar dos veces en la vida de Pizarro, Morales había tenido por principio matar a las indias para castigar a los indios, y, aunque esta práctica no hizo fortuna en el Perú, el gobernador la aplicó en 1536, repitiéndola tres años después. Pedro Pizarro, su paje y pariente, le censuró ambos gestos de sangre y los hizo constar en su crónica. Los casos fueron protagonizados por dos princesas quechuas, una fue Azarpay, a la que se culpó de instigar a los indios en el cerco de Lima, la otra, esa esposa de Manco Inca que pagó con su vida la muerte de dos mensajeros del Marqués. Pedro Pizarro, pragmatista y crédulo, terminará diciéndonos que por estas dos muertes permitió el destino que don Francisco la tuviera desastrada. Sin embargo, al lado de estos dos gestos sangrientos los únicos dignos de reproche en su larga vida de soldado encontramos su gran preocupación por los indios naturales de la tierra. Las ordenanzas del Cusco fueron promulgadas para proteger a los nativos del abuso de los españoles, el mismo traslado de la capital a la costa obedeció a quererlos preservar del trabajo inútil, de las distancias fatigantes y de los cambios de clima, tan nocivos estos a los indios forasteros. Tal preocupación por los aborígenes se basaba en principios de comprensión y también por mostrarse obediente a la corona, mas no por ambición personal, como algunos han sostenido. Es verdad que sus desvelos redundaban en el acrecentamiento de su gobernación, pues como decía el refrán, a más moros, más ganancia, pero es el caso de apreciar que por muchos indios que tuviera la nueva Castilla a él no le correspondían sino dieciséis mil de todos ellos. No era, pues, su codicia personal lo que lo movía a velar por los indígenas, sino un buen corazón que lo acompañó toda su vida. Su ambición corría por otros cauces y era más paciente que en los demás. Si otros capitanes se afanaron en buscar el dorado, Pizarro se conformó con el plateado. Su paje y pariente otra vez nos hará la aclaración, acuérdome oí decir un día a Tabalí para el marqués de Francisco Pizarro que en esta provincia, de los Chapoyas, había una sierra que de tantos en tantos tiempos le ponía en fuego a un monte pequeño que en ella se criaba, y que después de muerto el fuego hallaban en ella plata derretida, y esto fue causa de que el marqués de Francisco Pizarro no señalase su marquesado porque aguardaba a Tomayo en esta provincia. Pero el plateado no quedaba en Chachapoyas sino en Potosí, por lo que terminó fijándose el viejo marqués en la provincia de los Atavillos. La codicia de don Francisco fue inferior a la de sus hermanos. De los Pizarros, el más ambicioso fue Hernando, que llegó a torturar a los curacas con fuego lento y con perros de guerra, para obtener más metales preciosos y poder fundar un mayorazgo. Pizarro no era así, entre la riqueza y el poder, supo sobrevalorar la gloria. El centro de su vida fue la guerra, actividad donde se mostró seguro, perseverante y casi obsesivo. El marqués, después de hombre era soldado, de allí que en las campañas se mostrara resuelto ante los demás y duró consigo mismo. Era un práctico decidido y gustaba de dar el ejemplo, entendiendo que no todos eran tan soldados como él. Fue tan dueño de su persona que nunca se le vio fanfarrón ni teatral, tampoco necesitaba estimación y no se cuidaba de agradar. Jamás prorumpió en lamentaciones, antes bien, en el episodio del dayo quedó abandonado, pero satisfecho, se sintió al lado de los trece vencedor de decenas de desertores. En la guerra era activo, inflexible, y muy alegre cuando había buenos resultados. Supo disimularlos con actos de traición por conservar la unidad de la hueste, pero descubriéndose públicamente el culpable ordenaba indolente su castigo. También era frío cuando confundía la venganza con el castigo, a la sombra de este error vimos que mandó matar dos mujeres. Insistiendo en lo ya dicho, la guerra fue la afirmación de su yo y la paz convertía su yo en problema. Entonces, cuando el ruido de la lucha se apagaba, se trocaba en hombre apacible, cuando el soldado dormía, hacía su aparición el filántropo taciturno, preludio del político inseguro, del gobernador que no prometía por temor a incumplir. Como político fue un mediocre, pero no un abulico, tampoco un abatido, menos un desesperado. Abrumado no se le vio jamás, porque para maquinar fríamente el mal que frenaría un mal peor, tenía Hernando Pizarro. Hernando fue guerrero y además político, don Francisco solo inmejorable soldado. No solamente esto hizo al marqués sentir admiración por Hernando, sino que lo vio también como al único hijo legítimo de su padre y en su secreta intimidad de bastardo le confió el porvenir de todos los Pizarro del Perú. Sin embargo, su inseguridad de gobernante no se debió a su excesiva dependencia de Hernando pues estaba acostumbrado a gobernar lejos de él sino a su ignorancia de soldado indiano, ajeno a las letras, a las cuentas y también a la moral cultivada. Para superar todo esto, en lo tocante a su conciencia tuvo siempre un capellán, para las decisiones de gobierno que podían traer consecuencias graves, contaba con su paisano el obispo Valverde. Su inseguridad de analfabeto la suplió con secretarios que, como picado, firmaban por él. Como también necesitó de leyes, y su acopio de letrados, el licenciado de la gama y Benito Suárez de Carvajal cuando no Gaspar de Espinosa, fueron los que más lo secundaron. Lo concerniente a los números corrió a cargo de Riquelme su enemigo reconciliado de Salcedo y del contador Navarro. En lo tocante al oro del rey fue tan escrupuloso que alguna anécdota refiere, que recogía del suelo las raspadoras que caían cuando se cincelaba el quinto real, para reintégralas al tesoro de la corona. En todo se resignó a ocupar el segundo lugar, sólo en la guerra no se dejaba poner de lado. Lo dice el cerco de Lima y, posteriormente, sus campañas contra Manco. La única vez que se postupuso militarmente fue en la guerra contra Almagro, pretextó hacerlo por viejo, mas lo cierto era que le repugnaba salir a combatir al mejor amigo que había tenido, por eso nombró en su lugar al fiero Hernando Pizarro. Nada le dolió tanto en su vida. ¿Cómo sentirse amigo traicionado? Taciturno más no iracundo, el marqués atravesó una etapa difícil que lo perfiló, temporalmente, como hombre de mal genio. Esto comenzó a la par que sus disensiones con Almagro, evidenciándose muy claramente en las conversaciones de Mala. Entonces estuvo muy duro, hasta injusto con su antiguo socio de Panamá, lo quiso ver vencido y humillado. Cegado por el despojo que creía haber sufrido, no reparó en aceptar las proposiciones de Hernando Pizarro para que le diera el mando de los pizarristas. El marqués quería recuperar el Cusco, pero abominaba de la posibilidad de matar al amigo usurpador. Su consentimiento fue, visto de este ángulo, una evasión a la culpabilidad, quería la guerra, pero no que muriera Almagro. El propio adelantado conocía esta intención y por ello reclamaba la presencia de su viejo compañero. No obstante, Pizarro no llegó a tiempo y el caudillo de los de Chile tuvo que morir. Cuando don Francisco se enteró de lo ocurrido no disimuló su tristeza, luego quiso sobreponerse y siguió camino del Cusco, todos salieron a saludarlo, pero el gobernador casi no les hizo caso y se retiró a sus aposentos. Estaba enfermo, poseído por el mal del melancolía, lo que lo llevó en los días sucesivos a mostrarse depresivo tornadizo de tipo malhumorado. Tenía un complejo de culpa por no haber acudido temprano en ayuda de Almagro, el marqués se tornó sombrío y amigo de cavilaciones, cayendo en situaciones de ira, en estados explosivos de irritabilidad contenida. Prefirió, curarse solo, como es tendencia en los seguros de sí mismos, y partió a recorrer el Coyao. La visita al gran lago de los incas le fue sedante, la frialdad de las charcas refrescó sus calenturientas sienes, la guerra contra Manco y la necesidad de fundar nuevas ciudades lo devolvieron a la realidad, llegándose a convencer de que lo ocurrido había sido inevitable. El fantasma del remordimiento se había alejado, en el viaje de regreso a la ciudad de los reyes terminó de cicatrizar la herida. En Lima se mostró conservador y rutinario. Se sentía vencedor, comprensivo y justo. Lo de vencedor era exacto, pero lo de comprensivo no encerraba tanto de verdad. Estuvo débil al confiarse al necio de picado, por otra parte, los de Chile tenían razón al decir que les había quitado los indios de Coyique para darlos a Francisco Martín, su medio hermano. Así como el marqués no quiso matar a Almagro, nunca, creyó, que los almagristas pudieran matarlo a él. Confiaba en el juez visitador, mas en el fondo le temía. Su causa era la verdadera, la justicia estaba por Nueva Castilla, pero también sabía don Francisco que dos pizarro habían decapitado al adelantado Almagro y que ese capricho de los pizarro, los pizarro lo tenían que pagar. Por eso temía al juez visitador, no porque se sintiera culpable de la muerte de Almagro. El vivir rutinario al que se entregó el marqués en Lima, merece alguna atención. Todas las crónicas que tratan de esta época se esmeran en hablar de sus costumbres y en decirnos que fue un jugador. Veámoslo con calma, conozcamos esa subida, tenía por costumbre el marqués de levantarse una hora antes que amaneciese, y cuando mucho en amaneciendo. Algunos días oía misa, pero pasada esa hora almorzaba, por ser entonces el almuerzo el refrigerio matinal. Si tenía que salir a la calle lo hacía seguido. De un paje y vestido con prendas antiguas, de esas que se usaron en la España que lo vio partir, en otras palabras, era tan despreocupado en su atuendo que seguía con la misma moda del tiempo de los reyes católicos. En efecto, vistió de ordinario, un sallo de paño negro con los faldamentos hasta el tobillo y el talle a los medios pechos, y unos zapatos de venado, blancos, y un sombrero blanco, y su espada y puñal a la antigua. Esto lo dice Zárate, pero Gomara mezquino como siempre explicara, le gustaba llevar los zapatos y el sombrero blancos, porque así los llevaba el gran capitán. El mismo cronista añade luego, no vestía ricamente como se esperaba de un marqués gobernador, aunque muchas veces se ponía un ropaje de Martas que Fernando Cortés le envió, se entiende que de regalo. Este traje, que según Gomara era el mejor que guardaba el ropero de pizarro no mereció tanto aprecio del gobernador, pues según relata Zárate, en algunas fiestas, por importunación de sus criados, se ponía una ropa de Martas que le envió el marqués del Valle, de la Nueva España, pero, en viniendo de misa lo arrojaba de sí, quedándose en cuerpo y trayendo de ordinario unas tobajas al cuello, porque lo más del día, en tiempo de paz, empleaba en jugar a la bola o a la pelota, y, usaba estas tobajas, para limpiarse el sudor de la cara. Cuando salía de mañana era para apreciar cómo iba la edificación de la Iglesia Mayor o el Convento de los Dominicos, donde era miembro de la cofradía de la Veracruz. El paseo, terminaba siempre en el río, lugar en el que imitando los que tenía Córdoba en el Guadalquivir había construido un par de molinos. El viejo pasaba mucho tiempo contemplándolos, mientras el río movía las ruedas y se molía el poco trigo que consumía la ciudad. Vuelto a su casa una hora antes del mediodía, subía las escaleras paralelas a la calle de Jerónimo de Aldiaga y entraba al comedor para seguir a su recámara. Luego, acaso aligerado de ropas, salía a comer, pues a esa hora se servía la comida. Las tardes las gastaba en visitar a los vecinos, aceptándoles algún dulce o vaso de vino. En tales visitas no admitía que lo llamasen marqués, rogándoles que lo tratasen de señoría, algo más acorde con su cargo de capitán general. Otras tardes se quedaba en casa y bajaba a su huerta para cultivar sus naranjos o podar su hieruela. No se hacía acompañar por nadie, permaneciendo en ella hasta que caía el sol. Llegada la hora del crepúsculo, al tiempo que los bronces repicaban añorantes y lima se vestía de celeste, el marqués se ocultaba. Unos decían que estaba jugando a los naipes con sus amigos, otros, que jugaba más sanamente, con sus hijos mestizos. Estos eran cuatro, y el menor tenía pocos meses. La mayor era Francisca Pizarro Yupanqui, nacida y bautizada en Jauja en 1534, a la que seguía Gonzalo Pizarro Yupanqui, nacido y bautizado en Lima en 1535. Ambos los había tenido en Doña Inés Oailas Ñusta, una princesa hija de Huayna Cataqui de la cacica de Canta. Venían luego Francisco Pizarro Yupanqui, nacido en el Cusco en 1539, y Juan Pizarro Yupanqui, nacido en Lima en 1541, habidos en Doña Angelina, otra hija de Huayna Cataqui, aquella que raptó Felipillo en Cajamarca. Esta última fue, sin ninguna duda, la mejor y más fiel compañera del conquistador. No en vano el marqués la llamó Mindia cuando la reclamó al adelantado amagro en Mala. Doña Angelina estuvo con él hasta el final con un niño de meses en los brazos. La otra, Doña Inés Huaylas Ñusta, lo dejó para casarse con Francisco de Ampuero en 1538. Ampuero había sido paje del marqués y era hidalgo de Santo Domingo de la Calzada. Doña Inés veía en el paje de su señor un alegre mancebo y se aficionó a él del modo que lo suele hacer la gente joven, parece que el viejo y taciturno marqués vio su venia y Doña Inés se apartó de su lado para convertirse en la esposa de un regidor de Lima y en la madre de los ampueros. Estas fueron las dos únicas mujeres que merecieron un lugar en el curtido corazón del viejo guerrero. Indias de la tierra, aunque princesas de la casta de los incas, el soldado indiano las prefirió a las rubias mujeres de Castilla. Y el marqués se entretenía antes de cenar acariciando a sus mesticicos, niños, con sangre de hidalgos y labradores extremeños, mezclada con la de los reyes incas. Otro aspecto de su vida lo constituyó el juego, vicio al que el marqués lo más del día, en tiempo de paz, estaba dedicado. La verdad es que, cuando no salía a ver sus molinos o a casa de algún amigo, don Francisco se la pasaba jugando. Gomara afirma y era cierto que jugaba largo con todos, sin hacer diferencia entre buenos y ruines, tanto explica Zarate que algunas veces se estaba jugando a la bola todo el día, sin tener cuenta con quién jugaba, aunque fuese un marinero o un molinero, ni permitir que le diesen la bola ni hiciesen otras ceremonias que a su dignidad se debía. A tanto llegó su pasión, que hizo construir en su casa. Un juego de pelota donde llegaba a fatigar con tal ejercicio a muchos hombres mancebos, lo que no fue obvise para que después de la cena se trajesen dados y barajas a la mesa. Garcilaso nos ha guardado varias anécdotas que lo muestran al marqués como jugador llano, algo duro en el pagar y filántropo disimulado. En efecto, dice Garcilaso, el marqués fue tan afable y blando de condición, que nunca dijo mala palabra a nadie. Jugando a la bola no consentía que nadie ja alzase del suelo, para dársela, y si alguno lo hacía, la tomaba y la volvía a echar lejos de sí, y él mismo iba por ella. Alzando una vez la bola se ensució la mano, con un poco de lobo que la bola tenía, alzó el pie y limpió la mano en el alpargate que tenía calzado. Un criado de los favorecidos del marqués cuando le vio limpiarse al alpargate, se llegó a él y le dijo, «Buesa señoría pudiera limpiarse la mano en ese paño de narices que tiene en la cinta, y no en el alpargate». El marqués sonriendo se le respondió, «Dote a Dios, veo lo tan blanco que no lo oso tocar». Prosigue el inca historiador, jugando un día a los bolos con un buen soldado, llamado Alonso Palomares, hombre alegre y bien acondicionado, que yo alcancé, el marqués siendo perdiéndose amoyinaba demasiadamente, y reñía a cada bola con el Palomares, de tal manera que fue notado por todos que su moina y rencilla era más que la ordinaria, que fuese por alguna pesadumbre oculta, o por la pérdida, que fueron más de ocho o nueve mil pesos, no se pudo juzgar. Pasaronse muchos días que el marqués no los pagó, aunque el ganador los pedía a menudo. Un día mostrándose enfadado de que se los pidiese tantas veces, le dijo, «No me los pidáis más, que os lo he de pagar». Palomares respondió, «Pues si vuesa señoría no me los había de pagar, para que me reñía tanto, cuando los perdía». Al marqués le cayó en gracia la respuesta, y mandó que le pagasen luego. Concluye Garcilaso, jugaba con muchas personas y a todos juegos, y a muchos convidaba el mismo marqués a que jugasen con él, cuando sabía que tenía necesidad por socorrérsela, haciéndose perderizo en el juego, porque no se afrentase el necesitado si se lo diese de limosna como amenesteroso, sino que antes pareciese que había ganado honra en ser mejor jugador que el marqués. Y que los dineros pareciesen ganados y quitados por fuerza, y no dados por gracia. Cuando jugaba a los bolos con estos tales, daba cinco de corto o de largo, y no derribaba los bolos que. podía porque el otro ganase. Y cuando jugaba a los naipes, que las más veces era la primera, envidaba el resto con las peores cartas que podía, y si por dicha hacía fluxo primera, barajaba sus cartas sin mostrarlas, fingiéndose bueno de haber perdido. Con estas cosas y otras semejantes se hizo querer tanto, como sus hazañas y generosidades lo merecían. Sin embargo, don Francisco tuvo un vicio mayor que el juego, la guerra. Escribe Zarate, muy pocos negocios le hacían dejar el juego, especialmente cuando perdía, si no era nuevos alzamientos de indios, que en esto era tan presto, que a la hora se echaba las corazas, y con su lanza hallarga salía corriendo por la ciudad y se iba hacia donde había la alteración, sin esperar su gente, que después le alcanzaban, corriendo a toda furia. Con todo, por animoso que parta y por hazañoso que sea, el marqués lo hace con la pesadez del cincuentón. Este es el motivo por el que Hernán Cortés aparece más simpático y destaca como el personaje único y central de una conquista espectacular y exótica. Cortés es el héroe que llora en la oscuridad sangrante de la noche triste y que vuelve a Tenochtitlán por la victoria, llevando consigo el dorado encanto de un semidios mancebo vencedor en la contienda luminosa. Pizarro, en cambio, es viejo, taciturno y a veces malgeniado. Es decidido las crónicas lo llaman animoso coma pero su energía la gasta en el descubrimiento de la aburrida tierra de manglares donde no impera sino el hambre y la verruga. Pizarro se desplaza seguro, pero con lentitud, Cortés es fogoso y se mueve en un fondo novelesco. A más de todo esto, el trujillano no es el jefe único, pues admite Parangón con Almagro, la familiar presencia de tres hermanos en la dirección de la conquista también resta unidad a la acción del presunto porquerizo. Por último, aparece Cajamarca, acontecimiento después del cual la conquista parece terminar por no haber una noche triste inmediata, y así el interés por la jornada se diluye entre capitanes más o menos secundarios que se llaman Soto, Belalcázar, Orellana el Tuerto o Peranzures de Campo Redondo. Impresionados gratamente por el actuar del hombre joven, la mayoría se olvida del héroe atardecido, ese que tenía 54 años de edad en la prisión del Inca, 58 en el cerco de Lima y 63 al momento de morir. Recapitulando todo lo dicho para llegar a la exactitud por la síntesis, tenemos que Francisco Pizarro fue de temperamento emotivo. El marqués, lejos de ser nervioso, colérico, sanguíneo o flemático como los libros han repetido, sólo fue un emotivo activo pasional centrado en su vocación de soldado. Como hombre de temperamento pasional, su vida ofrece más unidad que la del colérico, a su vez, la emotividad pone en ella más calor e intensidad que en la del flemático. Estuvo siempre dominado por pasiones intensas y duraderas, convergentes todas en la guerra. En esta actividad bélica descargó toda su energía, Pizarro fue casi un obsesivo, no sabía vivir sin la guerra. Su carácter abundó en rasgos fundamentales positivos, mas su acusada personalidad no facilitaba las relaciones con los demás. A pesar de ello, era con sus subordinados bueno y liberal, incluso amable, pero murió siendo más estimado y temido que amado. El buen viejo del gobernador no era un ídolo de sus soldados, sólo era el buen capitán dispuesto a llevarlos a la victoria o a morir junto a ellos. Su pecado, en este aspecto, fue la temeridad. Ella, hemos visto, llegó a costarle la vida. En materia de coraje siempre pecó por exceso y jamás por omisión. Valiente a más no poder, fue un milagro que llegara viejo. Fue buen observador, sin llegar a ser lo excelente. Sistemático y metódico, sabía esperar hasta el momento preciso, pero a partir de entonces lo regía su temeridad. En esta espera, a lo largo de la vida, se mostró callado y taciturno. Silencioso lo más del tiempo, no tenía necesidad de comunicar su pensamiento a nadie, madurado éste, solía mandar. En camino como ambicioso que era todos sus pasos al dominio y a la gloria. Era un soldado y su meta la victoria, el medio estaba claro, sólo podía ser la acción bélica. Por eso gustaba del juego, porque el juego era la versión pacífica de la guerra. Se exteriorizaba parcamente. Apenas si decía palabra, tampoco lo vendían los gestos, sin embargo como es frecuente en los apasionados, tuvo explosiones de sentimiento. Esto sucedía cuando encontraba resistencias, incomprensiones, debilidades. Fue difícil de reconciliar. Pocas veces criticaba, prefería callar ante algo bueno. Si hablaba, no era para prometer, sus afirmaciones eran tajantes, concisas, categóricas, breves. Jamás tuvo necesidad de ser estimulado ni frenado. Su filantropía o caridad fraterna superó su egoísmo senil. Con ribetes de avaricia a los ojos de sus enemigos, casi fue un pródigo con sus amigos. Valoró mucho la amistad, pero sin quebrantar jerarquía. Su recio espíritu de soldado analfabeto no le alcanzó nunca preocupación intelectual o admiración artística, pero le dio una piedad rústica y sincera que se evidenció al momento de morir. Ella le permitió amar y temer a Dios, con afán jerarquizado, Dios, para él, era el jefe. Su carácter fuerte le enseñó a ser severo consigo mismo. Fue moderado en los placeres de la mesa y de la carne. Gustó de trabajar constantemente, era perseguidor tenaz de un ideal grande, nunca supo lo que era descansar. Cuando no pudo hacerlo personalmente entregó la guerra a su hermano, si por viejo no podía seguir fundando ciudades, nombraba un capitán con cargo de fundador. Severo, sin cerrar el puño demasiado, supo hacerse obedecer y seguir. No arrastraba, conducía, pero lo hacía tan acertadamente que nadie podía negar que era el caudillo indiscutible. Este fue Francisco Pizarro, el capitán famoso que de descubrir reinos y conquistar provincias nunca se cansó. Documentos. Para la confección de esta biografía de Francisco Pizarro anticipo de otra mayor que venimos elaborando hemos empleado documentos inéditos existentes en el Archivo General de Indias de Sevilla, lugar donde la búsqueda nos demoró tres años, así como otros del Archivo Nacional del Perú, Archivo Histórico del Cusco, Archivo de la Municipalidad de Lima, Biblioteca Nacional del Perú y Biblioteca Nacional de España, Madrid. Índice. 1. Los años extremeños. Trujillo de Extremadura. El niño bastardo. El presunto porquerizo. 2. La carrera de las armas. De Italia a las Indias. La visión del mar del sur. El vecino de Panamá. 3. Por la mar del sur. La jornada de Levante. El buen capitán. El segundo viaje. La porfía de Atacames. La isla del gallo. Tumbes, la ciudad de piedra. El hijo del trueno. El nombre de la nueva tierra. 4. Recurso a la autoridad del rey. La capitulación de Toledo. La visita a Trujillo. El regreso a Castilla del Oro. 5. La expedición definitiva. El tercer y último viaje. Las verrugas de Coaque. Belalcázar. La isla de Puna. El desembarco en Tumbes. La prisión de Chilimaza. Maisavica. 6. Los hijos del sol. Los augurios funestos. La guerra fratricida. El cóndor caído. El regreso de Huiracocha. La sospecha. 7. La entrada en la tierra del Perú. El orejón espía. La fundación de San Miguel. El alarde de Piura. La expedición a Caxás. Por tierras del Gran Chimo. El camino de la sierra. 8. La captura del Inca. Cajamarca. La embajada del gobernador. Los aprestos de la lucha. Fray Vicente. La masacre. 9. Atahualpa. La gratitud de los quechuas. La promesa del oro. El final de Huáscar. La fundición del oro. Felipillo de Tumbes. El reparto del tesoro. El requerimiento de Cataño. La muerte de Atahualpa. 10. La marcha al Cusco. Tupacualpa. La partida de Cajamarca. El valle de Jauja. La hoguera de Jaquijauana. La toma del Cusco. 11. La fundación de nuevas ciudades. La fundación española del Cusco. Jauja la vieja. La expedición de Alvarado. La ciudad de los reyes. Trujillo del Perú. 12. La rebelión de los quechuas. Manco Inca y Upangi. Alamar, Barbudos. El hambre. 13. Las disensiones con Almagro. Amarguras del gobernador. El provincial Bobadilla. La celaba. El fallo del provincial. El odio Bernando Pizarro. La rota de Salinas. La muerte del adelantado. 14. El viejo marqués. El marquesado. La visita al collao. Los últimos días. La fecha funesta.